Gente, el esfuerzo, su amor, acción, el grito de un gol, el balón en tu corazón, la pasión, la ilusión, para sentir la emoción de ganar y saltar y con fuerza gritar. Siente nuestro fútbol, nuestra radio, que recene. Nuestro fútbol, con la gente, nuestra radio, que recene. La ciudad se paraliza. El sentimiento, la ilusión, los sueños, las voces, se reúnen alrededor del blanco del alma. Aquí comienzan las voces del fútbol, las voces más prestigiosas, las voces de mayor credibilidad, los hombres del mayor concepto y la opinión en la región. Comienzan las voces del fútbol, con la dirección de Robinson Echeverry. Señoras y señores, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Nosotros somos las voces del fútbol. Hoy llegamos a la fecha 13 de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano. Once Caldas, América de Cali. El relato del fútbol a partir de las 8 en la noche del mejor. El rey de la narración, el rey mosquera. El trabajo periodístico con Cristian Hernández Montoya, Juan David Valencia, la voz comercial de Luz Marina Herrera Valencia, nuestro analista arbitral, Jorge Ibaen Arias, y por supuesto la dirección del comentarista número uno de la región, Robinson Echeverry. Robinson Echeverry, credibilidad y concepto. La asistencia con Silvio de la Torre, acá en la colegiatura del café. Este sonido espectacular que ustedes escuchan con el mago, con Donítalo Betancur. Y por supuesto en la sede de RCN allá, en la Torre Sonora de Capitalia, Jorge Camilo Gómez, el hombre que se encarga que esto salga perfecto para todos ustedes. No lo de curioso, no. Jorge Camilo, el hombre que está hoy haciendo maravillas con ese sonido para todos ustedes. Las voces del fútbol. Señoras y señores, con una tarde, con mucho pero mucho frío, ha llovido bastante sobre la ciudad de Manizales, se tiene todo previsto para este partido entre Once Caldas y América de Cali. Hoy, el equipo de Manizales, buscando sumar, ante la necesidad que tienen, no miramos la clasificación, no, que es una cosa que es lamentable, que es muy triste para todos, que Once Caldas hoy, en la fecha 13 de torneo, no esté mirando la manera de clasificar. No, Once Caldas hoy mira la forma de sumar. Mira cómo puede llegar a tener más puntos para cuando termine el torneo, esta no sea una muy mala campaña, para recordarles a ustedes que se borra una campaña buena y se mete esta, buena comillas, una de mejor puntuación seguramente, y se va a meter esta, que hoy no sabemos qué cantidad de puntos pueda llegar a tener Once Caldas. Por ahora, la idea del grupo y la idea del técnico Eduardo Lara es sumar, es lo que el técnico quiere, que el equipo sume, que el equipo llegue a una distancia diferente en cuanto a puntos, lo que no sabemos, y vuelvo y repito, por el tema de la estadística y sobre todo el tema futbolístico que no ha presentado bien, Once Caldas en los gramados, en los diferentes estadios que ha estado, y que hemos hablado de una involución, porque también hay que ser claros con eso. El técnico no ha podido tener una nómina tipo, no ha podido tener un grupo de jugadores sostenido en el tiempo para decir uno qué es la base, y que con esta base, Once Caldas, seguramente tendrá el próximo torneo. No, para nada. En este tema de construcción de equipo, Once Caldas ha tenido diferentes circunstancias. Primero, el tema complicado aquel de las expulsiones. Entonces, más que las expulsiones, el tema de las lesiones, y después también se atravesó por ahí un tema de COVID para algunos jugadores. Todo esto da el traste para que el técnico haya mirado o pueda tener una nómina base. Ah, también, y más en porcentaje, diría yo, que más que el 50% para esa construcción de equipo que el técnico pretende, ha sido el tema del rendimiento de los jugadores. Y ahí creo que está el meollo del asunto. Ahí está la gran situación, la gran problemática de ese Once Caldas 2021, primer semestre. Los jugadores recién llegados, ese equipo, que se trata del técnico de unir, de darle una idea táctica, de tenerlo en funcionamiento, no le da resultado. Y el técnico, desde su entender y saber, ha querido montar un grupo de buena manera, pero, por supuesto, las cosas no le salen. Ah, además, también súmele que el técnico coloca su manito en cosa contraria con aquello que hemos hablado tanto con Robinson y con los compañeros, el tema de las variantes, el tema de los cambios. Porque es verdad que hay unos cambios, hay unas variantes casi marcadas en Once Caldas donde hay jugador por jugador casi siempre. Y entonces uno se pregunta, ¿en lo táctico qué? ¿Por qué en lo táctico? Porque cuando yo quiero replantear lo que está pasando con mi equipo en la cancha, también lo puedo hacer con los hombres que están dentro del terreno del juego, moviendo fichas. Y para eso me hubiera gustado, me hubiera encantado, no sé si Juan David o Cristian o el Rey, vieron esta mañana el partido entre Everton y el equipo del Manchester City. La manera de darle el viraje, la manera de cambiar, y sé que estoy hablando del día y la noche en cuanto a nóminas, y en cuanto a técnicos, y en cuanto al tema futbolístico, pero, señores, es la forma como los técnicos hacen las cosas, ¿no? La forma en que los técnicos saben la manera de mover sus fichas, sus jugadores para cambiar cosas, pero también a favor del técnico, y hay que sumarle, que en el momento muchas veces, como el partido anterior, cuando iba a hacer variantes, miró para la mano derecha, miró para su izquierda, y como diría alguien, todos son japoneses, ¿no? Jugadores de poco recorrido, jugadores de poco bagaje, jugadores que no andan bien, repito, en el momento actual, en lo futbolístico, y la gran mayoría de ellos jóvenes. Hoy, trata de dar continuidad al grupo, a ese grupo que el técnico mismo ha llevado en los últimos partidos. Solamente una variante, según entendemos, y será por el lateral derecho, el regreso de Murillo. De resto, tendríamos el mismo grupo, aunque también se dice que podría haber otra variante, un poco más adelante, y de eso nos estará hablando, nos estará hablando ahora nuestro compañero, Cristian Hernández. Del equipo que nos visita, América, señores, de ganar América hoy, da el primer paso para llegar a meterse entre los ocho, o de una vez, lo podemos decir, si gana América hoy en Manizales, estará ya metido de lleno en el grupo de los ochos, será el octavo del torneo, que es lo que ellos están buscando, por supuesto, después de haber empezado con una serie de líos de conformación de grupo, de jugadores lesionados, otros suspendidos, y por eso no se pudo tener el grupo compacto de América, el actual bicampeón del fútbol colombiano. Y a poco a poco, cuando fueron pasando los partidos, el técnico Juan Cruz Real logró otra vez tener la gran mayoría de jugadores que tenía el torneo anterior y sumándole los que se llaman refuerzos, recién llegados al equipo, que también le han sumado cosas importantes a este América de Cali. Señores, partido interesantísimo, partido muy agradable, no sé qué pueda pasar, pero seguramente veremos un muy buen partido, por la necesidad del visitante, por lo que quiere el local, que es demostrar que si hay con qué, que se puede, porque los muchachos lo dicen en la semana, en el trabajo diario, pero reflejado en números, ya cuando van al terreno de juego, esto no se da, pues esperemos que hoy sea algo diferente. Señores, todo ha servido para ese partido, once caldas América de Cali, como lo decíamos, hasta las ocho en punto, tendrá el relato del mejor, del rey de la narración, del rey Mosquera. Señores, con ustedes, Luz Marina Herrera de Valencia, y estaremos presentando el resto del grupo de trabajo. Es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba, ese ánimo. visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios de San Andresito San José, calle décima entre carreras, veintidós y veintitrés, centro comercial, Puerta Grande, Puerta Grande San José, el centro comercial, Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas, porque tu familia es un nudito de amor, Pastas Nuria, la del nudito de amor, ¿ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía Abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina setecientos siete, teléfono ocho ochenta trece cero cero, Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular, diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado, con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación, seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas, y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las Voces del Fútbol. Seis en la tarde, cuarenta y dos minutos, seis en la tarde, cuarenta y dos minutos, el partido hoy en el Estadio Palo Grande del Coqueto, Estadio Palo Grande que presenta una granilla espectacular, que tiene todo el iso, once caldas, igualmente la América de Calia, a esta hora la gente está afuera, habiendo un grupo de aficionados del equipo de Manizales, haciendo un poco de presión a los directivos, a los jugadores, al mismo cuerpo técnico, buscando resultados. Esperemos a ver qué pueda suceder. Sobre minuto cuarenta y cinco del segundo tiempo, cuarenta y cinco veinticinco segundos, Junior le gana uno por cero al Deportivo Pereira, en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Y comenzamos a integrar, a saludar el grupo de trabajo, esta vez para don Cristian Hernández Montoya. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido, buena noche. Aquí están las voces del fútbol. La Cariñosa Muy buenas tardes, compañeros, que gusto, un saludo muy especial para todos, todo este grupo maravilloso de las voces del fútbol, que nos unimos, nos congregamos hoy para hablar de fútbol, de esto que tanto nos gusta, hablar de Once Caldas América a partir de las ocho de la noche en el Estadio de Todos, en el Estadio Palo Grande, en el bello, hermoso Estadio Palo Grande, donde esperamos volver todos, no solamente los integrantes de los medios de comunicación, sino todos los hinchas, todos ustedes que están con el radio allá, y esperando alguna vez, en algún momento, puedan volver a pisar el estadio, estar sentados allí, en esa silletería blanca, y poder disfrutar y sentir, definitivamente, las personas que no han ido a fútbol, y estar sentadas allí al frente de una grama, no saben lo que se siente, ¿cierto? solamente nosotros que tenemos esta pasión, vivimos un momento muy especial, cuando estamos allí de frente, cuando tenemos todo el panorama, la grama del Estadio Palo Grande, o cualquier estadio del país, en este caso, el blanco y el Palo Grande, que es lo que nos congrega permanentemente, esperamos algún día, volver a vivir esas emociones, escuchábamos los cánticos, Camilo de la Barra, y de verdad que ahora, se sienten en el Estadio Palo Grande, porque desde las 5 de la tarde, hay un plantón, liderado por la gente de la Barra, por sus líderes, y que se está llevando a cabo, unos dicen, ¿eso para qué? ¿eso no sirve? Allá están Tulio, y don Jaime Pineda, en Medellín, tomando whiskycito, tomando tinto, y no le paran bolas a eso, para ellos no tiene importancia, pero realmente, para mí, sí tiene mucho valor, este tipo de protestas, porque si los hinchas, no se hacen sentir, entonces, ¿quién se hace sentir? ¿cierto? ¿quién puede ser, el doliente de este equipo Once Caldas? ¿vale las protestas, desde que siempre sean pacíficas? Seguimos viendo las fotografías, donde los chicos tienen los tapabocas, están haciendo, sus cánticos, sus arengas, obviamente reprochamos, estos trapos, y las cosas que se pusieron, en las calles de Manizales, en semanas anteriores, invitando, inclusive a vías de hecho, a los hinchas, contra la dirigencia de los Once Caldas, eso no, pero lo otro sí, que se sienta la hinchada, la presión, la presión, porque, por más que digan, que hay construcción, lo que sea, nunca, jamás, en ningún momento, y bajo ningún contexto, será justificable, ver a los Once Caldas, en el puesto 16, como está, en este momento, en la tabla general de posición. Muy bien, hoy Once Caldas América, un historial, bien importante, entre ambos equipos, 19 juegos han, jugado, los dos, 13 victorias del Once Caldas, esto en torneos cortos, dos victorias del América, y cuatro empates, rendimiento del 75% para el Once, y para el América del 17%, realmente le ha ido bien al Once, jugando bien frente al América, en torneos cortos, en Palo Grande, reitero, 13 victorias del Once, dos del América, y cuatro empates, en 19 partidos, jugados en Manizales, coles a favor del Once, coles del América, 14, los datos de Sebastián Medina, Miranda, y el dato que reseñábamos, el otro día, cuando teníamos al profesor, Juan Cruz Real, en nuestro programa, es que América, no derrota, al Once Caldas, en Palo Grande, hace 13 años, 11 meses y 12 días, 13 años, 11 meses y 12 días, la última vez, fue el 8 de abril del 2007, el Escarlata ganó 2 por 3, con anotaciones de Mauricio Mendoza, Doblete, y de Jorge Vanguero, 5 mil 91 días, sin triunfar el rojo, en la ciudad de Manizales, los datos que nos envía, don Sebastián Medina, Miranda, muy bien, novedades, del Once Caldas, para el partido de hoy, hablamos desde lo nominal, y en los convocados, en el grupo de convocados, ingresaron, Joyber González, que se recuperó de COVID-19, Jesús David Murillo, que también se recuperó de COVID, pero además pagó, las dos fechas de sanción, que tenía desde el clásico, frente al Deportivo Pereira, ausentes, Pedro Baloyes, el jugador que, la verdad, llegó sin expectativa a Manizales, y sigue sin expectativa, porque la verdad, le ha ido bastante regular, excepto algunos momentos, también salió Danovi, Quiñones, que es otro que ha desentonado, y salió expulsado, en el último partido, frente al Bucaramanga, esas son las dos novedades, en cuanto a la nómina principal, el regreso de Jesús David Murillo, a la posición de lateral derecho, después de, de todos los ensayos, que ha hecho el profesor, Eduardo Lara, ahí, y hay una novedad importante, no convocaron, reitero, ni a Baloyes, pero tampoco a Clavijo, que en el papel, son los dos laterales izquierdos, titulares, en ese orden de ideas, el técnico Eduardo Lara, se la juega, por un central, un saguero central, en la posición, de lateral izquierdo, que en este caso, será Joyber González, para jugar, en esa posición, y bueno, así como le dio resultado, por la derecha, pues esperemos, que lo haga por la izquierda, y me parece excelente, que el técnico, busque variantes, y busque alternativas, porque como lo hemos dicho, reiteradamente, en cada uno de nuestros espacios, pero lo de Baloyes, y lo de, y lo de Clavijo, en este momento, uno se hace un lateral, zurdo, para cumplir, con lo que se necesita, por parte de los once caldas, en este momento, esa es la realidad, en la, en la mitad de la cancha, pues se mantiene, lo de Mejía, se va a mantener, lo de Alejandro García, lo de Harrison Otálvaro, lo de Burbano adelante, lo de Lemus, y va a aparecer, el jugador venezolano, Antonio Romero, por primera vez titular, en el once caldas, ya vamos a reconfirmar, cuando salga la nómina oficial, pero eso es lo que le podemos contar, a todos los oyentes, en este momento, como veníamos comentándolo, en nuestro programa, los adelantos, pues eso es lo que se ha trabajado, en las últimas prácticas, del once caldas, estaremos, por supuesto, detallando eso, a propósito de novedades, vamos a escuchar, al lateral derecho, del cuadro de Manizales, que va a ser titular, que regresa, hablamos de Jesús, David Murillo, lo escuchamos. Un partido lindo, un partido que, que todos queremos jugar, contra un gran rival, y bueno, esperemos estar a la altura del compromiso, pude ver al grupo, y, y muy bien, la verdad que, contra el Cali, contra el Bucaramanga, hicieron un gran trabajo, de resaltar lo que hizo el grupo, pienso que, que lo hizo muy bien, y bueno, el grupo viene, en alza, yo pienso que, el grupo ha venido trabajando excelente, pienso que, lo que hace falta es, tener un poco más de efectividad, y bueno, en la parte de atrás, sacar el cero, que es lo que, lo que siempre se quiere, un gran rival, un equipo grande, con, con jugadores, de mucha trayectoria, pienso que, que son muy fuertes por las bandas, y bueno, un gran equipo, un equipo que, que todos queremos enfrentarlo, y, y ganarle, que es lo más importante. Las voces, del fútbol. Usautos, rasautos, usados, seleccionados, con buen pasado, y entregados, con mantenimiento. Estamos frente al batallón, Usautos, rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado. En la colegiatura del café, ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería, y primera infancia, carrera 22, calle 51, a un costado del colegio Los Ángeles, 885-3723, y 310-382-4287, colegiatura del café. Para Manizales, Caldas, y toda la región, lava autos, el poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado, y su carro queda como nuevo. Lava autos, el poli, calle quinta número 556, media cuadra, antes del polideportivo, de Villa María, lava autos, el poli, arepa casera, la brasita, arepa paisa, de pincho, alineada, de queso, de mote, chocolo, rellena de queso y jamón, y muchas delicias más. Arepa casera, la brasita, pedidos al 874-3912. Este domingo 21 de marzo, la clave Salsoteca, presenta Yaretazo Romántico, con DJ Mateo Barbosa, John Alex DJ, y Mauro Mosquera, ex vocalista del grupo Nietzsche, y todo su repertorio, reservas, 311-719-1865. Con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, de Tazo Romántico, con Mauro Mosquera, Salsoteca, la clave, Sector El Cable. Las voces del fútbol. Seis en la tarde, seis en la tarde, cincuenta y dos minutos, señores. A esta hora, sobre minuto cincuenta y cuatro, sigue ganando Junior de Barranquilla, un gol por cero al Deportivo Pereira, y hablaremos este resultado parcial del Junior, que tiene que ver con los ocho del fútbol rentado colombiano, porque me parece que por ahora, mientras que no juega América de Cali, Junior está accediendo al grupo de los ocho, pero ya vamos a hablar de esa estadística que se tiene en este momento, cuando gana Junior un gol por cero. Saludo, e integro a esta transmisión de las voces del fútbol, a don Juan David Valencia. Juan David, ¿qué tal? Buena tarde, buena noche, ya, bienvenido. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2. Silvio, ¿qué tal? Buena noche, qué gusto. Un abrazo especial para todos los oyentes de las voces del fútbol, en el departamento de Caldas, en Colombia y en el mundo. Nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y de nuestro Facebook Live. Las voces del fútbol manizales, así nos encuentran en Twitter e Instagram, de minuto a minuto, arroba VocesFútbolCo. Tenemos en sintonía a Alejandro, vamos con toda, con una marcha pacífica, no más tuyo, Mario Castrillón, dice él, Vidal Jiménez, desde Santos, Sao Paulo, Brasil, dice Holocausto Norte Brasil, plantón el 11 de su gente. También está por acá en sintonía, Inces de la América, hombre, qué gusto. Juan David, dice buenas noches, gracias por la transmisión, vamos equipo, con todos, saludos desde Armenia, laburando, desanochando, guarda de seguridad y saludos, a todos los guardas de seguridad, en el país, hinchas desde la América, un abrazo especial, para Robinosa, que nos saluda, y José Herrera, buenas tardes, buenas noches, cordial saludo, dice hoy ganamos 2 a 1, tenemos una encuesta, en la cual preguntamos, quién ganará el partido de hoy, ahí en nuestro Facebook Live, por el momento 11 Caldas, 45%, empate, 5% y América de Cali, el 50% encuesta que tenemos para todos ustedes, en vivo en nuestro Facebook Live, 11 Caldas y América, se han enfrentado, en todo su historial, incluso, contando al Deporte Caldas, 200 veces, 11 Caldas y América, el blanco ha ganado en 56 ocasiones, han empatado en otras 50 oportunidades, y América se ha llevado, el triunfo, 94 veces, goles marcados en el blanco, en todo su historial, 247, y el América, 315, en Palo Grande, hoy será el encuentro número 102, 102, el blanco se ha llevado la victoria, en 46 ocasiones, el empate, 25 oportunidades, América 30, y bueno, ahí está el historial, entre el blanco de Manizales, y América, tanto en la totalidad, como en la Casa Blanca, en el estadio, Palo Grande, de la ciudad de Manizales, algunos datos, de lo más reciente, de América, en esta campaña, América viene de ganar, sus últimos, tres duelos, en primera, sin recibir gol, una victoria, fundamental, ante Deportivo Cali, la que viene, de conseguir el equipo, Escarlata, es la primera vez, que lo consigue, desde octubre del 2011, tres duelos, victoria, sin recibir gol, y el jugador excluyente, del Escarlata, Jesús Cabrera, máximo anotador, del equipo de Cruz Real, ha marcado, cuatro goles, en los tres últimos, partidos, el hombre de, Cartagena, el departamento de Bolívar, y quien estuvo, en once caldes de la mano, de Uber Boder, novedades para hoy, de conjunto Escarlata, no está, Marlon Torres, por lesión, y tampoco está, Pablo Ortiz, por acumulación, de tarjetas, amarillas, no tiene, sus dos, sagueros centrales, titulares, América, hoy a Manizales, se había pensado, en la posibilidad, del muchacho, Oscar Cabezas, que fue, traído, evidentemente, para ser, suplente, en la saga central, del conjunto, de Cruz Real, también estaba, Gerson Malagón, pero se lesionó, entonces, tiene una contingencia, grande el equipo, de Cruz Real, que será suplida, con el muchacho, Kevin Andrade, Kevin Andrade, y el jugador, Rodrigo Ureña, el chileno, el jugador, polivalente, un jugador, de 28 años, nacido en Conchalí, uno 77, de esta altura, y será su decimosegundo, partido hoy, con la escuadra de Escarlata, Rodrigo Ureña, será, saguero central, se ha reservado, a Duván Vergara, lo están cuidando, por lesión, por lo que viene de una lesión, por lo que viene de unas dolencias, y por ello, hoy en el frente de ataque, se presume, que estarán, Adrián Ramos, Jason Steven, Lucubi, y el cenizo, Santiago Morino, más adelante, vamos a hablar, de la terna arbitral, pero les contamos también, que tendremos, VAR, y será, el partido número 50, de Wilma Roldán, dirigiendo, al Once Caldas, escuchamos una voz, de América de Jal, y rápidamente, se trata de Kevin Andrade, hoy, saguero central, en el cuadro Escarlata, aquí, en las voces del fútbol. Las voces del fútbol. Este partido, se da esa casualidad, y bueno, toca afrontarlo, de la mejor manera, no creo que, que vaya a influir mucho, en el partido, y bueno, esperamos, que eso no, no tenga consecuencias, bueno, creo que, que todos los partidos, son, son distintos, no, ellos también entrenan, ellos también juegan, también tienen el deseo, de, de salir, pues, si se puede decir, de, de ese mal momento, entonces, será un partido, en el que, estará difícil, nosotros sabemos que, queremos seguir con, con la senda victoriosa, para, seguir ahí peleando, la entrada a los ocho, y, partido complicado, de los equipos, que, necesitan ganar, y, y bueno, esperamos a ver, que resulta, del partido, se nos, se nos viene dando, los resultados, que, que al comienzo, no fueron esquivos, pero, pero bueno, ahora que, que contamos con ello, pretendemos seguir, sumando victorias, ¿no? Sabemos que, que la tabla está apretada, que, en el momento, una, una victoria, nos pone ahí arriba, que estamos a, solo cinco puntos, del primero, ¿no? entonces, creo que, vamos paso a paso, partido a partido, también sabemos, que es, una institución grande, que, todo partido, requiere, su esfuerzo, y el resultado, al final, tiene que ser victoria, para nosotros, entonces, vamos a trabajar, para ello, queremos seguir con, con la buena racha, también, bueno, romper esa, esa mala racha, de resultados, que ha tenido América, en Manizales, las voces, del fútbol, restaurante, Calamar Azul, la mejor comida, de mar, en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho, y muchos platos más, estamos a kilómetro, y medio, antes de tres puertas, y el tradicional, de la carrera, 23, pedidos, tres cero cinco, tres cincuenta y uno, ochenta y tres, setenta y ocho, y ocho, noventa y siete, once cincuenta y tres, restaurante, Calamar Azul, la delicia del mar, a su paladar, es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, café Aguila Roja, el de la calidad certificada, y arriba, ese ánimo, para pensar, para vivir, café Aguila Roja, seamos amigos, Aguila Roja, tomémonos un tinto, café Aguila Roja, seamos amigos, café Aguila Roja, visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios de San Andrecito San José, calle décima entre carreras, veintidós y veintitrés, centro comercial, Puerta Grande, Puerta Grande San José, el centro comercial, Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas, porque tu familia es un nudito de amor, Pasta Nuria, la del nudito de amor, ya cobró su indemnización, sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones, ¿sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía, abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina 707, teléfono ocho ochenta trece cero cero. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser, somos las voces del fútbol, de Antena 2. Decíamos que Junior ganó uno por cero frente al Deportivo Pereira, Cristian, mejor que Juan David, le quería preguntar, ¿qué tanto se modifica la tabla del tema de los ocho con el triunfo parcial de Junior de Barranquilla sobre el Deportivo Pereira un gol por cero? Con este resultado Junior de Barranquilla está llegando a la novena posición con veinte puntos. No le alcanza. No le alcanza, pero no le alcanza por un gol. Si marca un gol Junior, se mete y desplaza a Jaguárez, que es octavo que tiene veinte puntos. Ambos tienen más trece, Silvio, pero Jaguárez ha marcado dieciocho goles y Junior ha marcado quince. Pero si marca uno más, le pone la diferencia de goles más cuatro y se mete en el grupo de los ocho. América está descendiendo a la décima casilla con dieciocho puntos, y lamentablemente Deportivo Pereira se cae de la tabla, decimoctavo puesto con apenas siete unidades. En caso... ¿Y nosotros en qué puesto estamos? No, en puesto... ¿Ahora de nosotros los blancos del equipo? No, no, el puesto del once calde así pues, por Dios, que sigue siendo el mismo, sigue siendo el abajo, el del puesto quince. Le quería preguntar a la Juan... Descendió una casilla con la victoria ayer de Águilas Duradas. Sí, pasó. Dieciséis con ocho puntos. Le quería preguntar Juan, en caso que acá, hoy, así se mantenga ese resultado, América llegue a ganar, ¿qué sucede con la tabla? América ganando, llegará a veintiún puntos. Va a equiparar la línea de Atlético Nacional, que hoy es sexto del campeonato, con veintiún unidades. Así que América ganando, se mete en el grupo de los ocho, y va a desplazar a Independiente Medellín, y a Jaguaris de Córdoba. Igualmente, desplazaría, en ese hipotético caso, al Junior, que vence hasta ahora Deportivo Pereira. Oiga, cerramos una semana, cerramos una semana con, con grandes problemas arbitrales, y, y lo de ayer, creo que iniciamos fecha trece, también con los mismos problemas arbitrales. Ayer, muchas dudas, muchas dudas, Juan y Cristian, muchas dudas en lo que fue el partido, entre Jaguares, y, y el equipo de Río Negro. Pero no vamos a decir que el resultado al final, lo define el termo arbitral, pero no sé, cosas se, se ven en el fútbol profesional colombiano. Vamos a escuchar, a Luz Marina Herrera Valencia, y vendremos con invitados, acá, en las voces del fútbol. Usa autos, ras autos, usados seleccionados con buen pasado, y entregados con mantenimiento. Estamos frente al batallón, Usa autos, ras autos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado. En la colegiatura del café, ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería, y primera infancia, carrera veintidós, calle cincuenta y una, a un costado del colegio Los Ángeles, ocho ochenta y cinco, treinta y siete, veintitrés, y tres diez, tres ochenta y dos, cuarenta y dos, ochenta y siete, colegiatura del café. Para Manizales, Escaldas y toda la región, Lava Autos, El Poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado, y su carro queda como nuevo. Lava Autos, El Poli, calle Quinta, número cinco cincuenta y seis, media cuadra antes del Poli Deportivo de Villa María, Lava Autos, El Poli. Arepa Casera, La Brasita, Arepa Paisa de Pincho, alineada de queso de mote, chócolos, rellena de queso y jamón, y muchas delicias más. Arepa Casera, La Brasita, pedidos al ocho setenta y cuatro, treinta y nueve, Leo Barbosa, John Alex DJ, y Mauro Mosquera, ex vocalista del grupo Nietzsche, y todo su repertorio, reservas, tres once siete diecinueve, dieciocho sesenta y cinco. Con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, la que manda, Yare Tazo Romántico, con Mauro Mosquera, Salsoteca La Clave, Sector El Cable. Restaurante Calamar Azul, la mejor comida de mar en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho, y muchos platos más. Estamos a kilómetro y medio, antes de Tres Puertas, y el tradicional de la carrera veintitrés, pedidos tres cero cinco, tres cincuenta y uno ochenta y tres setenta y ocho, y ocho noventa y siete once cincuenta y tres, Restaurante Calamar Azul, la delicia del mar a su paladar. Siete en la noche, siete en la noche, cuatro minutos, Cristian, con sus invitados, pero aprovechemos, ya están listas las novedades, ya está confirmada la nómina, los once del once, los que van al terreno de juego, enfrentar a América de Cali. Sí, claro, vamos a hacerlo acá rápidamente, Silvio, y por supuesto después detallaremos, pero se confirma lo que hablábamos, esta nómina del blanco, antes de tener un invitado muy especial. Vamos a estar acá con nosotros, el presidente de la América, el presidente Mauricio Romero, el presidente del cuadro Escarlata, exjugador del once Caldas también, del cuadro americano, se convirtió en directivo, y él nos va a hablar hoy de todas estas cosas en nuestro rincón histórico. Viejas anécdotas, tiempos aquellos en las voces del fútbol, novedades, Silvio, mire, lo que hablábamos, Joyver González va a jugar de lateral izquierdo, vuelve Murillo de lateral derecho, entonces Ortiz, el jugador Murillo, Díaz para Valencia, y Joyver González, luego en la mitad se mantiene lo de Mejía. Cris, discúlpeme, hay un detalle, detalle, perdón, se confirma lo que dice Robins, lo que confirma usted también, que si el técnico mete la mano a una bolsa, y que haga cualquier nombre, es igual, tanto que termina por improvisar un central, que le fue bien de lateral derecho, y lo manda ahora como lateral del perfil izquierdo. Sí, claro, exactamente, pero me parece bien, Silvio, Juan, me parece adecuado, porque si vuelve el lateral natural, que pues Murillo tampoco ha dado lo que uno, uno pretendía o esperaba de él, y sabemos que hay falencias enormes, entre, entre el jugador Baloyes, y entre el clavijo, pues lo lógico es que, busque una u otro jugador ahí, y en este caso, pues lo de Joyver, que lo hizo muy bien por derecha, que lo haga ahora bien por el costado izquierdo, yo creo que, esa es una decisión interesante e inteligente del profesor Juan. Ojalá le sea, ojalá le vaya muy bien, Cristian, hay un detalle, y es el perfil, ojalá se acomode rápido a ese perfil, porque no solamente es esa incomodidad, tener que jugar con la cancha cambiada, en el caso de Joyver González, ahora marcando la zurda, sino quién va a aterrizar por allí, que permuta permanentemente, Santiago Moreno, y Jason Estriven Lucurio. Pero, Juan, ¿sabe qué le veo yo de diferencia a Joyver, con toda la línea defensiva de Once Caldas? Tiene liderazgo y temperamento, es un hombre temperamental, se le nota en la cancha, suficiente en lo que hace, sin ser, recuerde que estoy hablando de una maravilla, de jugador, pero dentro de la irregularidad, que maneja Once Caldas, Cristian, este muchacho, presentó cosas muy importantes, en el último partido. Claro, Silvio, mire, y eso está, obviamente, descartado, que el equipo vaya a presentar línea de tres, nunca lo mostró, en el fondo, cuando estuvo Joyver por derecha, ni cuando estuvo Balanta, siempre fue riguroso y muy marcado el profesor Eduardo Lara con el cuatro del fondo, ¿cierto? Yo creo que igual se va a mantener en esta oportunidad con Joyver a la izquierda y con Murillo a la derecha. La otra modificación, que también era previsible, buscando alternativas, era lo de Antonio Romero, entonces le dicen, vea Romero, ahí le entregamos pues la camiseta, arranque hermano y muestre a ver qué es lo que tiene, porque ya lleva muchos minutos, por lo menos entrando en la segunda parte, y pues la excusa puede ser que no arranca, entonces ahora le damos ese rol de inicialista, a ver qué puede hacer. Yo lo que veo Silvio es que tiene los roles bien definidos el once, en esta oportunidad, puede tener entonces a Romero bien tirado a una banda, y mirar qué posición puede ocupar Marcelino, pero pues también puede ser interesante ver a Romero desde el inicio, ¿no? Lo que pasa es que sí espera uno que haya mucho más orden táctico, porque no sé, ustedes me decían que de pronto es situación del técnico que le pedía al muchacho Urbano, porque lo vi muy revolucionado en el último partido, incluso terminando en primera línea, ayudando en cuestión de marca, que eso está bien, pero termina por ser desorden en el equipo. Ojalá, ya como usted dice, con esas posiciones marcadas, porque sabemos que el venezolano es un hombre para jugar por fuera, que Carreazo lo puede hacer bien por el otro costado, dejar un hombre libre para que sea el creativo, y en punta, el que no se puede sacar del área, para ser una nómina, digamos que muy presentable, frente a un tan difícil rival, como es este América de Cali. Sí, claro, no, totalmente, yo creo que ahí ya se vuelve unas alternativas que busca el profesor Eduardo, pero más allá de eso, Juan y Silvio, es mirar que el técnico maneja adecuadamente los replanteamientos en el segundo tiempo, porque usted puede meter a Pedro, a Juan, a Benito, al que quiera, de arranque, pero cuando hay que tocar el equipo, que era lo que tanto se le criticaba al profesor Uber Boder, cuando hay que mirar que el equipo crezca a partir de los cambios, que no decrezca, que crezca, ahí donde se conocen los cambios, en los segundos tiempos, y eso es lo que esperamos encontrar con Eduardo Lara, ojalá desde este partido. Ojalá sea de esa manera, Cristian, qué bueno, sería que fuera cogiendo ruta, tomando ruta, este equipo desde la construcción del mismo, con jugadores que vengan y den mano, que vengan desde el banco, como Antonio Moreno, que la primera vez habló del venezolano, que es la primera vez que va a llegar a la línea titular. Escuchamos a Luz Marina Herrera Valencia, para tener nuestro invitado especial desde la ciudad de Cali. Las voces del fútbol. Es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios de San Andrecito San José. Calle Décima, entre carreras 22 y 23, Centro Comercial, Puerta Grande. Puerta Grande San José, el centro comercial. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Porque tu familia es un nudito de amor. Pastas Nuria, la del nudito de amor. ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía Abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina 707, teléfono 880-1300. Banco Popular, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos, cuenta para ahorrar, CDT, Casa Ya, y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las voces del fútbol. La cariñosa. 7-11 minutos, 7-11 minutos, a esta hora, 74 minutos, sigue ganando el Junior Barranquillero, un gol por cero en el Metropolitano, al cuadro deportivo Pereira. Juan David, invitados del cuadro Once Caldas. El jugador David Balanta, hoy será suplente, será alternante, en este blanco de Manizales, que busca su segunda victoria del campeonato Antiamérica de Cali. David Alexander Balanta, en las voces del fútbol. Las voces del fútbol. Es un partido muy importante para nosotros, necesitamos sumar de tres, lo hemos venido trabajando, y yo creo que, ya sabemos que tenemos que hacer para poder sumar, y estamos esperando solamente que, que en el pitazo inicial, para, para saber hacer lo que tenemos que hacer. Un real importante, un real tradicional, grande, que viene de una mejora, pero como te digo, la prioridad y la preocupación de nosotros, es lo que nosotros podamos hacer, y como nosotros podamos contrarrestar, las cosas importantes que tienen ellos. Paso a paso, día a día, hemos venido creciendo, creo que es un equipo que, que ha venido mejorando, en muchos aspectos, hemos venido haciendo las cosas, creo que, nos ha faltado también un poco de fortuna, en algunos aspectos, pero hay que tener paciencia, hay que estar tranquilos, porque las cosas se van a dar, cuando trabajas bien, cuando haces las cosas bien, en algún momento, se van a dar para bien. las voces del fútbol, la cariñosa, hoy, Santa Fe, perdió una gran oportunidad, hace un ratico, nada más, en el partido, que abría la fecha de la trece, del fútbol colombiano, mejor, el segundo partido, de la fecha trece, frente a Ambigado, perdió dos goles por uno, el cuadro cardenal, gran oportunidad, para haberse metido, en el liderato del torneo, pero saben que hay un detalle, muchachos, Cristian, Juan David, debutó hoy, con la camiseta de Santa Fe, Miguel Nazarit, jugador que conocemos perfectamente, que jugó en once caldas, hombre, y que debut, que triste para él, para el jugador, se equivocó en dos ocasiones, para el cuadro santafereño, y las dos le cobró, el cuadro en vigadeño, estos jugadores rápidos, que tiene, que tiene el cuadro en vigadeño, una jugada, la primera, un balón que le va por la cintura, no logra manejar, y llega de atrás, un hombre y la mete, y en la segunda, no se perfila de buena manera, le tira la pelota a la espalda, cuando quiere reaccionar, ya está el jugador, del envigado, cara a cara con, el arquero de Independiente, Santa Fe señores, y el partido lo pierde, Santa Fe dos goles por uno, perdieron gran oportunidad, ser líderes, al menos transitorios, del fútbol profesional, de nuestro país. Una lástima, por Miguel Nazarit, comprometido, sobre todo en ese primer gol, un muchacho, buena persona, pero la verdad es que, no ha podido, trabajar y pulir, esos temas técnicos, de perfil, que hace rato, debería tener superados, para llegar a un equipo, como Independiente, Santa Fe, no tuvo suerte en la MLS, y ya había jugado contrapasto, incluso se había involucrado, en uno de los goles también, así que, no ha sido fácil, para Miguel Nazarit, acoplarse al fútbol, dejarlo al Rivera, y hoy también, el equipo, Santa Fe, niño no lució, tan sólido, y tan, clarito en ataque. Cristian, hay que aplaudir, al empresario, que es un mago, lo lleva a Estados Unidos, y viene y lo coloca, sin jugar, ojo, jugó 180 minutos, en el fútbol, de los Estados Unidos, y viene y lo coloca, en Santa Fe, como para darle un premio, Cristian. No, 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 impresionante, Silvio, la verdad, es que eso estaba pensando, escuchándolo a ustedes, hablar de ese tema, es un jugador que, es un central muy torpe, muy torpe, muy torpe, para ir a los cierres, para ir al hombre a hombre, para cubrir ciertos espacios, y ciertos momentos del juego, lo vimos acá en Manizales, jugador que no, tampoco va a pasar a la historia, ni representó, algo muy significativo, más allá de algunos goles, y que tenía, pues, escasas virtudes, y luego se lo lleva para el Nashville, si no estoy mal, de la MLS, se lo lleva para allá, su buen empresario, y bueno, ahora, cae nuevamente, al Independiente Santa Fe, pero, pero lo de Nazarín, no, de esos hay un montón, don Silvio. Montón, y recuerdo que este jugador, ¿sabe quién lo arropaba mucho? Lo arropaba incluso, por encima, del hombre que anda por chico, que está de lateral derecho, que fue zaguero central, Juan David, hay gol, ¿no? Gol de Atlético Junior, gol de Freddy, y Néstorza, minuto 78, le decía, que el que colocaba, Ernei Duque, colocaba por encima, del zaguero central, que hoy tiene, mejor que está jugando, de lateral derecho, en Chicó, que pasó por Cortuloa, que vino de Cortuloa, Jonathan Muñoz, Jonathan Muñoz, le creía mucho más, lo colocaba incluso por encima, y hoy mire, la situación, bueno, pero esas son las jugadas del búlbol, señores, golazo, es un golazo, el que marca, el muchacho Néstor, el arquerito, hoy no está el arquero titular, del cuadro deportivo, escuchamos a Luz Marina, para ir, con más invitados, acá, en las voces del fútbol, Usautos, Rasautos, usados seleccionados, con buen pasado, y entregados, con mantenimiento, estamos frente al batallón, Usautos, Rasautos, la tranquilidad, para comprar, vehículo usado, en la colegiatura del café, ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería, y primera infancia, carrera 22, calle 51, a un costado del colegio, Los Ángeles, 885-3723, y 310-382-4288, colegiatura del café, para Manizales, Caldas, y toda la región, Lava Autos, El Poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado, y su carro queda como nuevo, Lava Autos, El Poli, calle Quinta, número 556, media cuadrantes del Poli, Deportivo de Villa María, Lava Autos, El Poli, Arepa Casera, La Brasita, Arepa Paisa, de pincho, alineada, de queso, de mote, de chocolo, rellena de queso y jamón, y muchas delicias más, Arepa Casera, La Brasita, pedidos al ocho setenta y cuatro, treinta y nueve, doce, este domingo veintiuno de marzo, La Clave Salsoteca, presenta Yaretazo Romántico, con DJ Mateo Barbosa, John Alex DJ, y Mauro Mosquera, ex vocalista del grupo Nietzsche, y todo su repertorio, reservas, tres once siete diecinueve, dieciocho sesenta y cinco, con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, la que manda, Yaretazo Romántico, con Mauro Mosquera, Salsoteca, La Clave, Sector El Cable. Las voces del fútbol. Señores, llega el tercer gol, del Junior de Barranquilla, llega el tercero, y con eso modifica, Juan David, la tabla de posiciones, del cuadro, Barranquillero, el cuadro, Curramero. Claro que sí, con este resultado, Junior de Barranquilla, llega a la octava casilla, con veinte puntos, una diferencia de gol, de más cinco, y por ello desplaza, Jaguares, que se queda, con los mismos veinte puntos, noveno, y con una diferencia de gol, de más cuatro. ¡Vintan los corazones, junioristas! Junior tiene tres, el Pereira tiene cero, comenta May, comenta que el Julio Rodelo. Terrible, terrible para el Deportivo Pereira, este resultado, señores, ya tenemos lista, la nómina del América de Cali, listo, los once de Juan Cruz Real, para enfrentar a once caldas, Juan David. La nómina titular del Escarlata, Joel Graterol para la puerta, con el número uno, Granderol, le dicen los hinchas del América, Joel Graterol, con el número uno, lateral derecho, Cristian Arrieta, con el número diecisiete, diecisiete para Cristian Arrieta, el sagrado de perfil derecho, improvisado, el polivalente, Rodrigo Ureña, y chileno, con el número dieciocho, dieciocho para Rodrigo Ureña, el sagrado de perfil zurdo, defensor central, Kevin Andrade, con el número veintinueve, veintinueve, veintinueve para el sagrado de perfil zurdo, Kevin Andrade, el lateral izquierdo, número veintidós, para Nicolás Giraldo, Giraldo será el marcador de punta, por sector zurdo, con el veintidós, pasamos a la mitad de la cancha, donde aparece, el señor Luis Alejandro Paz, con el diecinueve, diecinueve para Luis Alejandro Paz, acompañado por Rafael Carrascal, el hombre de Cincelejo, con el número quince, quince para Rafael Carrascal, y también allí en la volante, como volante interior Carrascal, y este hombre, Jesús Segundo Cabrera, con el número diez, diez para Jesús Cabrera, y el trío ofensivo, con el número treinta, el pelao Santiago Moreno, Santiago Moreno, por tarada camiseta, número treinta, treinta para Santiago Moreno, Jason Steven Lucumí, con el número veintiuno, veintiuno para Jason Steven, en Lucumí, y con el número veinte, el hombre de los goles, y la experiencia, Andrián Ramos, Andrián Ramos, con la camiseta, número veinte, veinte para Andrián Ramos, nómina titular de América de Cali. Sí señor, ahí estaba la nómina de la América, perfecto, la nómina titular del cuadro Escarlata, ya vamos a repasar las alternativas, ya tenemos Silvio acá invitado, con nosotros, Mauricio Romero, exjugador del once, de la América, y hoy es presidente del cuadro Escarlata, todo un ejemplo, y todo un camino, Mauricio, bienvenido a las voces del fútbol, de RCN Manizales, ¿cómo le ha ido? ¿cómo están? Un saludo cordial, para todos ustedes, todos los oyentes, muy bien, muy bien, por acá muy bien, ilusionados, contamos, 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 esperamos, esperamos, un buen resultado, un buen resultado, claro, espera un buen resultado, palpito, Mauricio, y expectativa, por todo lo que ha pasado en la semana, además usted siendo el presidente del cuadro americano, lo que esperan de este partido de hoy, y lo que se viene manejando en el América, después de esa victoria muy importante en el clásico, ante el Deportivo Cali. Sí, yo creo que fue un arranque difícil para nosotros este año, no fue fácil, digamos que terminamos demasiado tarde, el 27 de diciembre, ya básicamente el 6 de enero estábamos arrancando pretemporada, que fue una pretemporada básicamente de una semana y media, porque tocó empezar a jugar de una vez, para nosotros no, digamos que no tuvimos el tiempo de descanso, y eso nos costó en el arranque, los últimos tres partidos creo que el equipo ha mostrado un repunte interesante, y hoy es la oportunidad de ratificarlo, sabemos que no es el núcleo en ningún gran momento, pero sabemos que todos los equipos se juegan un partido aparte con el campeón, y seguramente tiene una ilusión de grande hoy, y a lo mejor ahora es un trofe que nos conoce, nos conoce muy bien, y seguramente va a ser un partido muy aguerrido, complicado y difícil, pero esperamos a Carlos Hernán. Silvio. Bueno. Mauricio, ¿cómo llega ese momento, y ya sacándolo un poquitico de la parte de actualidad, del momento deportivo, lo voy a llevar al proceso que usted lleva? Yo veo en su hoja de vida 12 equipos, 12 equipos en su carrera profesional, entre ellos el Once Caldas en 2002, ¿cómo hace usted todo ese manejo y todo ese proceso para volverse directivo del fútbol, y luego presidente de la América? Así como un resumen, porque realmente es una historia bien interesante, y que se ve muy poco en el fútbol. Sí, a mí me tocó voltear mucho, que en ese fútbol fueron casi 20 años de carrera, y yo terminé aquí en Orsó Marzo, jugando en la B, pero tenía muy claro, desde hace muchos años, cuál era el camino que iba a coger después de retirarme, yo me empecé a preparar desde que era jugador, y yo tuve la posibilidad cuando terminé mi carrera deportiva en Orsó Marzo de empezar como un asesor de junta directiva, después vicepresidente, presidente de ese club, y después pase a América. Fue un cambio bastante, un reto bastante grande, sobre todo en una época muy difícil, porque la época de pandemia fue una época muy difícil para el fútbol, o eso, una época muy difícil para el fútbol, pero creo que lo hemos sorteado bien, afortunadamente los resultados nos han acompañado, tiene un grupo de trabajo excelente, y eso creo que ha hecho que hoy a América esté disfrutando de los resultados que tiene, no solo en símbolos masculinos, sino que al menino, en categorías de formación, y creo que es un proyecto integral que tratamos todos los días de sacar adelante, y es un reto bastante grande, porque las exigencias de este club son muy altas, pero afortunadamente las cosas nos han salido muy bien. Con las buenas noches para Mauricio, recuerdo cuando llegó a Once Caldas, cubríamos camerinos, nos tocaba ir a los camerinos, en ese tiempo podía llegar uno hasta los camerinos, y uno ve el perfil de los jugadores, uno ve que en la cancha hay líderes, entonces dice uno, usted puede ser un técnico de fútbol, pero en Mauricio veíamos un hombre con una educación, con una tremenda educación, un hombre bastante serio, y lo veía uno sí, increíble, uno dice, bueno, tenía un perfil, pero no para estar en la cancha, le veía uno el perfil, después de futbolista, para llegar a una parte directiva, y le preguntaba a Cristian, ¿eso se da a medida de qué? Mauricio, ¿cómo llega usted precisamente a ser el presidente de América de Cali? Sí, mira, hace muchas cosas, yo, como te digo, yo tenía muy claro cuál iba a ser mi camino, me empecé a preparar desde que era jugador activo, y creo que eso fue pues como, como la base, de poder empezar a conseguir una imagen alrededor de, de lo que era yo como jugador, y lo que quería reflejar hacia mi trabajo dentro del fútbol, y yo creo que esto es un cambio correctivo que hace un edad sur de colombiana, y es empezar a vincular a jugadores en distintas ramas del deporte, en distintas, digamos, frentes, en la parte, en la parte de comunicaciones, en la parte de dirigencial, en la parte de la dirección técnica, muchos están en categorías de formación, y yo creo que ese es el camino que tenemos que ir, creo que indiscutiblemente, el futbolista que se prepara, el futbolista que hace una carrera, y que ha tenido esa experiencia como jugador, le puede aportar muchísimo al llegar al fútbol, y yo creo que es una gran oportunidad, es un gran reto para nosotros, porque somos los responsables de abrir puertas para otras personas, pero estoy seguro que lo estamos haciendo bien, y esperamos seguir dejando esa mano en mano. Mauricio, para que esto funcione, hay algo claro, tiene que haber muy buena comunión, entre usted y el presidente, el hombre que coloca el dinero, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo logró usted convencer al señor Tulio Gómez, para llegar a tener América hoy, campeón, metido, como usted dice, en una final de Copa Libertadores de América, en lo femenino? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo se llega a convencer a un dirigente, para que entienda que el hombre que estuvo en el fútbol, puede tener más capacidad, en el tema de administración, en lo deportivo? Mira, yo lo veo mucho, como la experiencia que uno tiene como, ah, cuando usted es un ganador, usted tiene que ir a ir a ganarse la confianza, a través de su vento de cliente, a través de la seguridad, de sus entrenamientos, de su profesionalismo, y es lo mismo acá, es una empresa, es una empresa familiar, que está ahora a cargo, de un club como América, que siempre lo hemos hablado con Don Tur y su familia, y es que América es como un tren, hoy nosotros estamos montados, en la parte delantera de ese tren, dividiéndolo, pero en algún momento nos vamos a bajar, y lo importante es que en el momento que nos bajemos, dejemos un legado importante, no solamente en resultados deportivos, sino resultados institucionales, patrimoniales, con procesos importantes, que le permitan a los jugadores, tener esa posibilidad, de tener un desarrollo integral, dentro de esta institución, y creo que lo que estamos intentando hacer, ganar como un espacio, afortunadamente lo hemos hecho bien, y creo que, hemos hecho una buena junta con Don Tur y para poder sacar, este proyecto americano. Mauricio, ¿qué recuerda con especial cariño, de su paso, por Once Caldas, en aquel 2002, que se lleva, o que le quedó, de ese paso, de ese periplo, por las Tordas Blancas? No, una experiencia maravillosa, ¿por qué? Porque era, yo debuté en América en el año 99, fui profesional, y tuve la posibilidad, de lograr muchas cosas, en muy poco tiempo, nosotros quedamos campeonados, desde el 2000, el 2001 o el 2002, con el profe Jaime de la Pava, y en el 2002, también se me olvidan a participar, y anunció como mi primera, experiencia profesional, fuera de América, y se hace un intercambio, con Valentierra, Valentierra de América, seis meses, y yo voy a la Ocecal de seis meses, y fue una experiencia maravillosa, yo tenía, tenía que tener, con el profe Javier Álvarez, un grupo espectacular, y la verdad, me dolió mucho, cuando se, cuando se terminó el demestre, porque, América me pidió nuevamente, y me tocó volver, pero la verdad, quería continuar, porque, porque me, me sentí muy cómodo, viviendo allá, con la función que hicimos, hicimos una conexión importante, pero bueno, y las cosas, ya vean como se tienen que dar, y al final, la verdad, los mejores recuerdos, de mi caso, por eso. Mauricio, dos en una, justamente, de ese equipo del 2002, que recuerda de sus compañeros, que nomina había, en ese momento, y como les fue, cierto, que nos ha hablado usted, el director técnico, y lo otro, Mauricio, ya de actualidad, el equipo femenino, no lo podemos dejar ir sin hablarle, y preguntarle por el equipo femenino, que está haciendo, una extraordinaria campaña, en ese momento, finalista de la Copa Libertadores, en medio de una liga femenina, en Colombia, que no tiene muchas bases, que ha ido ahí, como de tumbo en tumbo, Mauricio, pero a pesar de eso, América se destaca. Sí, mira, de acuerdo a ese equipo, estaba Juan Rao, estaba Sergio Galván, estaba Jorge Villas, estaba El Quinsoto, bueno, en este momento, los que me acuerdo, que es allí, porque me acuerdo, un poco claro, pero, pero un grupo maravilloso, estaba, bueno, estaba John Diabra, con nosotros también, el Andy Hernández, jugadores que realmente, dejaron el nombre de los alcaldas, muy en alto, y que yo tuve, tuve la posibilidad, de hacer ese proceso, digamos, de una manera muy corta, al final, digamos que los resultados, deportivos, no fueron los que, los que, los que el equipo, podía dar, porque al final, no pudimos, calificar a los ocho, y, y, nos quedamos, por ver, a por muy poco, pero, la verdad que, la gente, 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 y, respecto a la siguiente pregunta, yo creo que hoy América recoger los frutos, de haber, de haber sembrado, como ningún otro club en Colombia, en un proyecto femenino, como lo hemos hecho durante estos últimos años, o sea, por ser la cosa, la gente, porque la empresa privada, poco creen, creen en ese fútbol, también es fácil vender, un producto, en particular, tener dos meses, para, digamos, para poder proyectar una marca, visibilizar una marca, que te pueda patrocinar, y al último, no sabes cuántos equipos van a participar, entonces yo creo que este, este triunfo a las dos hachas, creo que ya, es grande, muy grande lo que han conseguido, es, es un empujón también, a que, a que la dirigencia del fútbol crea, es que ya apostemos, realmente es un proyecto serio, de fútbol femenino, porque tenemos material para hacerlo, y, y ya estamos viendo, que cuando un equipo le apuesta a esto, digamos, tiene los frutos que, que espera. Mauricio, hay algo claro también, que, que, que está en el éxito de este América, en los títulos, y en este América de hoy, y es el tema de, de las divisiones menores, ¿no? Ustedes, en la gran mayoría de los casos, eh, toman jugadores que vienen ahí, en proyección, los llevan a, a la parte de arriba, al equipo profesional, y han tenido la suerte, o digamos que es trabajo, ¿no? Y, y que esos jugadores se quedan, terminan siendo jugadores importantes, hoy en la institución. Yo creo que ese es el valor agregado, que tiene este título, ante el 2020. Eh, bueno, primero nosotros le buscamos un entrenador, eh, que no tenía el bagaje, no tenía los resultados, y fuimos muy criticados con ello, en, digamos, en el medio del fútbol, eh, pero teníamos muy claro, que necesitábamos un entrenador, que creyera en esas categorías de formación, que volteara a mirar para allá, eh, y, y, después, afortunadamente, los resultados nos acompañaron, este título lo conseguimos con más del treinta por ciento de la nómina, eh, jugadores nacidos en categorías de formación nuestra, y que hoy tienen un valor de mercado demasiado grande. Entonces, no solamente para el tema deportivo, sino para el futuro económico del club, fue un paso muy importante que se dio, consolidar jugadores, y también para la, para la imagen que tenemos nosotros, eh, eh, como proyecto deportivo para nuestros jugadores de categorías de formación, que ellos sientan que, que si, que si hacen un proceso correcto, que si se esfuerzan, van a tener un espacio en el primer equipo de América. No es fácil hacerlo, porque las incidencias de este curso son muy grandes, eh, y quisiéramos tener más, pero, pero sabemos que tenemos que tener un equipo muy competitivo, y que muchas veces, el jugador gobernador te permite hacerlo, de esa manera, pero, pero creo que hoy en el esfuerzo, te han ganado los muchachos, y con lo demostrado, nos demuestran que es el camino. Mauricio, ¿por qué se dio la salida de Álvaro Ríos? Un hombre que, que había dejado muy buenos resultados, evidentemente, en un proyecto deportivo supremamente exitoso, y la otra pregunta tiene que ver con los objetivos que se marcan ustedes, en la competencia internacional, con ya la experiencia que les dejó este torneo, el año pasado, con el típico Juan Cruz Real, ¿cuáles son los objetivos en la Conmeo Libertadores de ese año? Bueno, yo creo que lo de Álvaro, digamos, fue una decisión muy complicada, porque Álvaro se fue a sus países, obviamente, antes de la pandemia, y digamos que no pudo volver prácticamente durante todo el año, salió aquí de Colombia en el marzo, y esa es la hora pues que no había podido volver, y creo que eso, de alguna manera, pues incluyó dentro de la decisión que se tomó a nivel dirigencial, y reconociendo, obviamente, todo lo que significó para el proyecto deportivo de América, él también decidió tomar un camino distinto al que tiene hoy, él ha dado unas diferencias que tuvo también, con el tema del proyecto de categorías de formación, y al final tomó la decisión de ir respetable, y creo que fue un gran profesional, que le agradecemos muchísimo, pero no es todo, pues es como todo, hay que pasar la página, y ya pensar en cómo superar las distracciones, y respecto a los objetivos que nos ponemos, pues ya, primero, orando para que nos toque un grupo, yo creo que depende mucho también del sorteo que se toque, tenemos sorteo de totalidad de abril, el 9 de abril, esperamos que no nos vuelva a ser un grupo como el que nos tocó el año pasado, con un equipo brasileño muy fuerte, con un equipo chileno también muy fuerte, y esperar que el calendario nos toque, y sobre eso creo que tenemos un objetivo muy claro, y es mínimo pasar a revisar la ronda de coca libertadores, creo que es el objetivo número uno que tenemos este año, esperamos hacerlo, creo que obviamente ratificar a nivel de liga local, lo que hemos venido haciendo, y aspiramos a mucho, creo que tenemos equipo para hacerlo, tenemos un grupo importante, y esperamos que nos puedan, digamos, las alegrías que todos, que todos nos hemos trasladado. Bueno, muy bien, era Mauricio Romero, el presidente de la América, ex jugador del Blanco, y de verdad que, nos ha dicho cosas muy interesantes hoy, acá en la transmisión de las voces del fútbol, Mauricio, con el nerviosismo de siempre, pero hay un partido ya, cuando estamos a solamente 22 minutos, de 11 Caldas América, un gusto enorme, de verdad que un lujo, tener este tipo de invitados, como siempre acá en las voces del fútbol, muchas gracias, Mauricio. Bueno, un abrazo a ustedes, y todos los desplazados. Ahí está Mauricio Romero, la lista es larga, Juan, de esas promos, todavía nos falta más gente, para agregar ahí, invitados muy importantes, acá en las voces del fútbol, Luz Marina Herrera, y seguimos con más, acá en esta transmisión. Restaurante Calamar Azul, la mejor comida de mar en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho, y muchos platos más, estamos a kilómetro y medio, antes de tres puertas, y el tradicional de la carrera 23, pedidos 305-351-8378, y 897-1153, Restaurante Calamar Azul, la delicia del mar a su paladar. Es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo. Para pensar, para vivir, Café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja, dormémonos un tinto, Café Águila Roja, seamos amigos, Café Águila Roja. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios de San Andresito San José. Calle Décima, entre carreras 22 y 23, centro comercial, Puerta Grande. Puerta Grande San José, el centro comercial. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Porque tu familia es un nudito de amor, Pastas Nuria, la del nudito de amor. ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía Abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina 707, teléfono 880-1300. Las voces del fútbol. Me imagino que está hablando el señor Juan Cruz Real en ese momento, en la última charla, con sus jugadores antes de ir al terreno de juego. ¿Y eso por qué? Pues señores, porque ha ganado Junior, tres goles por cero al cuadro deportivo Pereira, y está ahí parcialmente, entre los ocho del fútbol rentado de nuestro país. Seguramente, la disposición de América en la cancha, señores, ay Dios, habrá que ver, porque necesitan el resultado, porque buscan ganar, y dependen de esos tres puntos, para estar ya pensando en los ocho de la final del fútbol de nuestro país. Jugador, es muy importante lo de Jesús Cabrera en la mitad de la cancha, que es un hombre fundamental. Ojo, no es Jesús Cabrera que oímos en Manizales, es un hombre que arranca al lado de Rafael Carrascal, y que por capacidad, teniendo tanto espacio para transitar, comienza a aislar las jugadas importantes de este equipo América del Cali, que tiene hombres arriba importantísimos, como el caso del muchacho Santiago Moreno, jugadorazo, Adian Ramos en su momento, digamos que es el jugador más importante, el estandarte que tiene el cuadro caleño. Partido, que después de las ocho en la noche, relatará el rey de la narración, el rey mosquera. Por favor, Juan David, los suplentes de la América del Cali, para ir con la terna arbitral. Diego Novoa con el Pórtico, para el Pórtico con el número doce, Héctor Quiñones con el cinco, Daniel El Ratón Quiñones con el número trece, veinticuatro para Luis Sánchez, número once para Duván Vergara, nueve para Joao Rodríguez, y con el número veintisiete, Ibercambindo, nomina de alternantes de la América del Cali, el bicampeón de Colombia. Don Cristian, por favor, la terna arbitral, y tenemos VAR para el partido de hoy, en la ciudad de Manizales. Así es, así es, Silvio, le damos un saludo muy especial, a nuestro analista arbitral, el que saluda tanto, hombre, un saludo para, para nuestro analista, don Jorge Iván Arias, el árbitro hoy, da garantía, él nos envía acá los datos, es el señor Wilmar Alexander Roldán Pérez, Wilmar Roldán, tiene cuarenta y un años, de los cuales ha dedicado veintitrés al arbitraje, quince en la categoría A, y trece como árbitro internacional, tiene un promedio de amarillas de cuatro punto ocho por partido, y una roja cada cuatro partidos, por lo regular le da muy buen manejo, Roldán hace tipo de momentos, por la experiencia que tiene, eso evidentemente es un árbitro, que regularmente aguanta las malas conductas en el terreno de juego, ha dirigido doscientos cuarenta y ocho partidos en la categoría A, y ciento cincuenta y ocho partidos a nivel internacional, el asistente uno, es David Alejandro Fuentes del Cesar, que tiene veintiocho años, el asistente dos es John Edison Reyes García de Antioquia, de veintisiete años, y también el cuarto árbitro Juan Pablo Alba, este es local, este es caldense, en el VAR va a estar Leonard Yasser Mosquera Gómez, Leonard Yasser, este es sin tocayo, Leonard Yasser Mosquera Gómez, árbitro de Antioquia, de veintiocho años de edad, diez dedicados al arbitraje, y el VAR es Mauricio Pérez Ríos, eso es, además hay un observador de VAR, Juan, Juan Sebastián Restrepo Lemus, esto es lo que habla del grupo arbitral, porque como dice nuestro analista, esto no es un cuarteto, ni un trío arbitral, no, esto es un equipo arbitral. Yasser era Rafael Rivera, el preparador físico de Uber Boder, le encontró el tocayo, Rafael Yasser Rivera, partido número cincuenta, que le pitará a Wilma Roldán, al Blanco de Colombia, este dato de arroba datos once, en Twitter, ¿cómo le ha ido al Blanco con Wilma Roldán? Pues, veintidós partidos ganados, once empatados, y dieciséis perdidos, y será el segundo once Caldas América, en toda su carrera, el primero, fue el ocho, de diciembre del dos mil once, ganó once Caldas, dos a cero, y se clasificó a semifinales, con tantos, de Diego Amaya, y Airon del Valle. Escuchemos a Luz Marina Herrera Valencia, para seguirles hablando, en este previo del partido, once Caldas, América de Caldas. Las voces del fútbol. Usautos, rasautos, usados seleccionados, con buen pasado, y entregados con mantenimiento. Estamos frente al batallón, usautos, rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado. En la colegiatura del café, ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería, y primera infancia, carrera veintidós, calle cincuenta, y una. A un costado del colegio Los Ángeles, ocho ochenta y cinco, treinta y siete, veintitrés, y tres diez, tres ochenta y dos, cuarenta y dos, ochenta y siete, colegiatura del café. Para Manizales, Caldas y toda la región, Lava Autos, El Poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado, y su carro queda como nuevo. Lava Autos, El Poli, calle Quinta, número cinco cincuenta y seis, media cuadra antes del Poli Deportivo de Villa María, Lava Autos, El Poli. Arepa Casera, La Brasita, Arepa Paisa de Pincho, Alineada de Queso de Mote, Chocolo, Rellena de Queso y Jamón, y muchas delicias más. Arepa Casera, La Brasita, Pedidos al ocho setenta y cuatro, treinta y nueve, doce. Este domingo veintiuno de marzo, La Clave Salsoteca, presenta Yaretazo Romántico, con DJ Mateo Barbosa, John Alex DJ, y Mauro Mosquera, ex vocalista del Grupo Nietzsche, y todo su repertorio. Reservas, tres once siete diecinueve, dieciocho sesenta y cinco. Con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, Sector El Cable, Restaurante Calamar Azul, la mejor comida de mar en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho, y muchos platos más. Estamos a kilómetro y medio, antes de tres puertas, y el tradicional de la carrera veintitrés, Pedidos, tres cero cinco, tres cincuenta y uno, ochenta y tres setenta y ocho, y ocho noventa y siete, once cincuenta y tres, Restaurante Calamar Azul, la delicia del mar a su paladar. Las voces del fútbol. Antes de que salten los jugadores al terreno de juego, consultemos al técnico de la América de Cali, Juan Cruz Reale, Cristian. Claro que sí, lo escuchamos, lo tuvimos en las voces del fútbol la semana anterior, y lo escuchamos a esta hora acá en nuestra transmisión. Juan Cruz Reale, el técnico de la América y reflexiones para lo que viene. Este partido en minutos nada más, frente al cuadro de Manizales. Las voces del fútbol. Bueno, indudablemente que tuvimos un arranque lento, por decirlo de alguna forma, por varios bastionantes que tuvimos, que ya hemos explicado, jugadores sancionados, algunas elecciones, y creo que con el correo, de estas fechas que hemos jugado, de tal 11 fecha nos hemos ido acomodando. Gracias a Dios pudimos encaminar tres triunfos seguidos, que sin duda en la cuestión de puntuación nos encaminó bien, pero bueno, todavía nos falta obviamente, nos quedan siete partidos que para nosotros son todas finales, partidos complejos, y bueno, seguramente para activar la clasificación, tenemos que tomarlos a todos los partidos como tal. Bueno, nosotros en realidad empezamos, esta rata que llevamos, de partidos ganados contra Patriotas, es un equipo que cuando entuja es muy difícil, y si bien es raro, los partidos clásicos son distintos a los demás, no nos lo podemos negar, de todas maneras, en cuanto a nosotros, por este arranque que tuvimos, indudablemente que todos pasan a ser partidos con una trascendencia importante. Ganar un clásico, obviamente da confianza, va reafirmando un poco más sensaciones, de lo que tiene que ver con el equipo, pero vuelvo a repetir, nos quedan siete partidos, que son bastantes, son 21 puntos, y tenemos que pensar que bueno, ahora nuestro primer objetivo obviamente va a ser, hacer una buena presentación en Manizales, sabiendo que va a ser un partido complejo, donde América no gana hace un montón de tiempo, hace 17 años que no se gana así, y indudablemente para nosotros eso también va a ser una motivación esta. Ah, bueno, nosotros trabajamos en base a una idea, a una idea de juego, a un modelo de juego, y a partir de ahí vamos viendo a lo que mejor se adapta al equipo, dentro de las características de los futbolistas que tenemos a disposición, al principio del campeonato, indudablemente con todas esas bajas que teníamos, nos fuimos adaptando a lo que podíamos tener en ese momento, a medida que se van sumando los jugadores ahora, y que se van poniendo mejor en el estado de forma, obviamente vamos teniendo más posibilidades, pero bueno, lo importante es que América funcione como un equipo, independientemente de a quién le toque jugar momentáneamente, como siempre hablábamos con los muchachos, tenemos que estar toda a disposición, sobre todo ahora que se empiezan a jugar muchos partidos seguidos, y bueno, independientemente de los nombres propios, es importante que el equipo tenga claro un funcionamiento, y tenga claro qué cosas tienen que hacer para ser competitivo. Las Voces del Fútbol Esa es la voz del técnico Juan Cruz Real, hablándonos desde América de Cali, y la actualidad del equipo caleño, a propósito Juan, mañana hay algo raro, diferente en el fútbol, mañana tendremos en un partido, estamos hablando acá con el rey de narradores, y de cosas de estas, mañana en un partido de fútbol internacional, una dama, por uno de los canales internacionales, narrando el fútbol. Sí, señor. Partido de la Liga Holandesa de Fútbol Aérea de Divis, a las dos de la tarde, horario colombiano, Ajax contra el Adoling Haag, va por ESPN3, y relata Mechi Margalod, quien presenta también el SportsCenter, ella va a narrar, y esto va a ser algo bien llamativo, narrando un partido de fútbol masculino profesional, Ajax contra el Adoling Haag, Liga Holandesa. A esta hora, termina la primera parte, entre la banda River Plate, que visita a Godoy Cruz de Mendoza, está ganando cinco goles por cero, al término de los primeros 45 minutos, tripleta de la máquina, Rafa Santos Borré, que puso el primero, el tercero, y el quinto, el Atlanticense, que es propiedad, por supuesto, del equipo de la banda, que se ha especulado mucho sobre su paso a Palmeiras, pero se demoró tanto en responder, que ese pase se cayó, él le quiere dejar su legado económico, también del pase al River Plate, del equipo de Gallardo. Mucha gente saludándonos, a esta hora nuestros canales virtuales, Henry dice, saludos desde Cincelejo, americano de corazón, no de presión, hoy ganamos 2 a 1, Andrés Alzate nos saluda, dice que, cómo no recordar a Romerito, que llegó después del fracaso, de la Copa Libertadores del 2002, como dice el pecoso Castro, se lleva a Rujo Valenciarra, para que sea el creativo de América de Cali, y Javier Álvarez, trae a Mauricio Romero, para que fuera el creativo del oncecalo. Grandes anécdotas, trato recuerdos, y muchas cosas más, también está Steven Díaz, está Jorge Hernán Delgado, dice que se equivoca el técnico, que había que poner a Lazo, y no a Alejandro García, pero recordar que Lazo, sigue lesionado, resentido de esa dolencia, en el recto femoral, de la pierna derecha, Marcelo Cardona, si el equipo pierde, Lara tiene que renunciar, de lo contrario, quedará como un vulgar técnico, de estomago, dice en él, y también está en sintonía, Rosana Cifuente González, dice, vamos mi mecha, hoy hay que ganar muchos hinchas del blanco, también hinchas de la América, pero acá está, José Lorenzo Bejarano, paso al canal de YouTube, mucha gente, Lady Balanda, América le gana al oncecalas, Andrés Felipe La Torre, Enrique Alegría, mucha gente en sintonía, gracias a todos, por estar interactuando con nosotros, pasamos la manta tendida, no solamente en Antena 2, dos mil cuatrocientos cincuenta, la ENE Manizales, y Colombia, sino también en nuestras estadios virtuales. Cristian, por favor, la nómina, con numeración del cuadro oncecaldas. En el arco, Gerardo Ortiz, número doce, cuando escuchamos a los muchachos de Holocausto, que hoy protestaron a la salida de Palo Grande, doce Ortiz, Gerardo Ortiz, número doce, el arquero, lateral derecho, David Murillo, el cuatro, el cuatro Murillo, en los centrales, cinco para David Valencia, David Valencia el cinco, y el dos para Dubán Biáfara, por izquierda, Joy Ver González, catorce, en la mitad de la cancha, Robert Mejía, Robert Mejía el catorce, el veinte, Alejandro García, veinte para Alejandro García, y el diez para Harrison Otálvaro. En ataque, los de, los encargados, de la ofensividad del oncecaldas, y ojalá con varios goles, ojalá con goles, Marcelino Carriazo el veintiuno, Carriazo el veintiuno, David Lemos el ocho, y Antonio Romero, el venezolano, número dieciséis, las alternativas, del blanco veinticinco, en el arco, José Uber Escobar, el treinta y uno, para el hermano de Edwin, Johnny Erlazo, Johnny Erlazo con el treinta y uno, el tres, David Valanta, número tres, nueve, para Mender García, a ver Mender, nueve para García, treinta y dos, Sebastián Guzmán, diecisiete, para Fabio Urbano, y número veintiséis, para Santiago Cubides, la nómina de titulares, y de suplentes del blanco de Manizanes. El campeón de Colombia, el bicampeón de la mecha, con Joel Garaterol en el pórtico, número uno, lateral derecho, Cristian Arrieta con el diecisiete, Rodrigo Ureña, el chileno, saguero central improvisado, número dieciocho, Kevin Andrade con el número veintinueve, Nicolás Giraldo, marcará la punta izquierda, con el veintidós, mitad de la cancha, Luis Alejandro Paz con el diecinueve, Rafael Carrascal con el quince, Jesús Cabrera con el diez, y para el frente de ataque, Jason Estimel Lucumí, con el número veintiuno, Santiago Moreno con el treinta, Yadran Ramos con el veinte, suplentes, Diego Novoa para el pórtico con el doce, Héctor Quiñones con el cinco, Daniel Quiñones con el trece, Luis Sánchez con el número veinticuatro, la figura del fútbol colombiano, número once para Rubán Vergara, Joao Rodríguez con el número nueve, y Diver Campindo con el número veintisiete, nomina de titulares emergentes del bicampeón de Colombia. El árbitro central del partido será Wilmer Rondal, lo acompañarán David Fuentes del Cesar y John Edwin Reyes de Antioquia. Eso es la eterna arbitral, recordemos que hoy hay bar en la ciudad de Manizales. Escuchamos a Luz Marina Herrera Valencia para venir a presentar a nuestro director. Es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada y arriba ese ánimo. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más, los mejores precios de San Andresito San José. Calle Décima entre carreras veintidós y veintitrés, Centro Comercial, Puerta Grande. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Porque tu familia es un nudito de amor. Pasta Nuria, la del nudito de amor. ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía Abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina setecientos siete, teléfono ocho ochenta trece cero cero. Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular, diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las voces del fútbol. Señores, a esta hora ya van los equipos al terreno de juego. América totalmente de vestido color rojo, camiseta roja, con vivos blancos. La media es totalmente roja por su parte, once caldas. El uniforme que tanto nos gusta a nosotros, el blanco total y absolutamente blanco, mientras que el arquero Gerardo Ortiz va de un bulover color negro, pantaloneta negra, medias negras, para el arquero paraguayo al servicio del cuadro once caldas que tiene la franja de capitán y es el número doce en el terreno de juego. Señores, nos vamos al acto de protocolo. en el Estadio Palo Grande, himno nacional de la República de Colombia. Los invitamos, los invitamos también a que nos escriban al 322-401-3103, 322-401-3103, himno nacional de la República de Colombia. Himno de Marisales, 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 es el solo nombre que significa la juventud. Es una orilla de tu cielo y de que te canto un saludo sobre tu frente cruza un ánimo y a tus pies un río de bien. y a de la vida bellamente en el cabrón y en la mujer vivamos en paz nuestro pueblo. Ahí los actos de protocolo, escuchábamos el himno nacional de la República de Colombia, igualmente escuchábamos el himno a la ciudad de Marisales. Señores, señoras y señores, a esta hora es un gusto para mí presentar el mejor de la región, el número uno, todos los días se le escucha mejor, el rey de la narración, el rey Mosquera. ¿Qué tal? Bienvenido, buena noche. Aquí está la sensación, el rey de la narración, con usted el rey Mosquera para que sientan el gol. Dios conmigo, yo con él, en adelante yo tras de él, a mi sillón deportiva de Marisales, Caldas, Colombia y el mundo, y el especial del eje cafetero, muy buenas noches, la disintonía, grandes emociones. Ok, de norte a sur, el equipo del once Caldas de sur a norte de América de Cali en el estadio Palo Grande de la ciudad de Balizales, se preparan, señoras y señores, me dicen que están cambiando de terreno, la foto para los que la conservan, porque no se publica nunca, la que sale en los capitanes de campo con la terna arbitral, o mejor dicho, con el cuarteto arbitral en unos casos, en esta oportunidad es una terna, el capitán de campo del equipo América de Cali es Adrián Ramos, ¿no? Sí, señor, Adrián Ramos, jugador que tiene ya 35 años, un 86 de estatura, ha jugado cinco partidos con América en este torneo y tiene ya dos goles. Bueno, señoras y señores, a bravar, a bravar, o sea que posiblemente hay un penalti a favor de los secaldas, a mí me gusta con barra, a mí me gusta con barra, no importa que no tome nada, ¿eh? Y la creación de los chinos la hicieron para todo mundo, no para unos, no para que nos haya dado apenas, eso le va a llegar a más de uno así no lo quiera, pero con la mano de Dios lo que hemos salido adelante, seguiremos por su camino y Dios meterá su mano y enredará ese reseteo que pretende la élite mundial. Y que lo miren, y que lo miren, Rey con, con criterio, con criterio el tema del VAR, que tracen bien esas líneas, que el árbitro que va y mira a la pantallita, que tome las decisiones que son, porque nada nos ganamos Rey con el VAR si no toman las decisiones adecuadas, ahí ya los vemos a todos los árbitros en pantalla. Ay, yo creí que era el reseteo, el reseteo, que la gente cree que apenas es para darle a unos, no, eso lo mandaron para todos, pero, Dios meterá su mano. De norte a sur en América de Cali, de sur a norte, en once calda, señoras y señores, en el estadio Palo Grande de la ciudad de Marizales, no, ya, va a moverse, la cariñosa, de norte a sur, el equipo América de Cali, eso es para cuando se corta, de sur a norte, el once caldas, el central, Wilmer Roldán, está mirando al cronómetro, señoras y señores, levanta la mano, y el partido arrancó, la cariñosa, gracias, señoras y señores, Jesucristo, por la bendición que me das para narrar, y narro hoy y siempre para gloria y honra de tu nombre, el balón arriba, rechazo, desde la defensa de los caldas, manejando cautelosamente la pelota, pero vuelve a llegar a la zona defensiva, devolviendo a Antonio Romero, entrega para que salga en la tela al izquierdo, Joey Ver González, que saca equivocadamente sobre la tela de preferencia, reposición por la derecha a favor de la América, 0 por 0 marcador, apenas ha comenzado el compromiso, transmite las voces del fútbol desde el estadio Palo Grande de la ciudad de Balizales, el lateral derecho Cristian Garrieta va a hacer la reposición marcado por el 17 en la espalda, dice el árbitro que Tete más atrás mueva la pelota, y es a favor de la América de Cali, entra tomando la posición en el frente de ataque, los hombres de la América jugando el balón arriba, la tiene Dian Ramos, retrasa para que reciba Moreno, cambia de frente como alternativa de ataque, atento para obturar en la defensa Jesús David Murillo, la tira sobre la mitad de la cántara, va ganando Harrison Otálvaro, toca atrás el servicio, queda en la zona defensiva para David Valencia, la saca Vía Farah primero que desborda por el lateral de Oriente sobre Raya Intermedia, desbordando sobre la lateral de Popular y es a favor de la América de Cali, lo hace por intermedio Nicolás Giraldo, lateral de ese costado, entrega Colacho, juega arriba, tiene el número 22 en la espalda, le quitan la pelota, pero vuelve a ver el lateral a favor de el once de Cali, le entrega Murillo arriba, está marcando Valencia por ese costado, haciendo el respaldo de Murillo cuando se lanza Murillo al ataque, viene a hacer la reposición otra vez Nicolás Giraldo, el lateral izquierdo del equipo América de Cali, le juega arriba, le han rechazado el balón, vuelve a quedar en el ataque, está en el borde del área sur, buscando la raya de fondo, la gana, busca el pase de la muerte, va la pelota arriba, los que se resbalan no llegan la pelota primero Toño, Toño Romero le va a llegar el balón, lo enganchaba por la derecha Cristian Arrieta, se le sale la pelota lateral de Occidente, reposición terreno propio a favor de la once Calda Luzma. Es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, café Aguilar Roja Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más, los mejores precios de San Andresito San José, calle décima entre carreras veintidós y veintitrés, centro comercial Puerta Grande. centro comercial El balón lo tiene defensivamente, el once Calda saliendo por intermedio de David Valencia, la juega adelante, ojo que va bajando Harrison, Tálvaro juega en corto, se le va acercando Marcelino, Jarreazo, Tálvaro la transporta con la intención de encarar, retrasa sobre la izquierda el lateral que se va adicionando Rey Intermedia, su compañero está en el piso, Alejo García tiene que sacar esa pelota lateral y ahí tarjeta amarilla, Juana. Tarjeta amarilla para Luis Alejandro Paz, el número diecinueve en América de Cali, la cuarta en el campeonato para él, se le quedó la pelota en un charco y pisó con todo al Manizalín Alejandro García. Sabe que estoy notando Rey, la cancha está muy mojada, llovió demasiado hoy en Manizales, el detalle para manejar la pelota de Paz intentó tomarlo, la pelota se le va larga, llega primero Alejandro y termina por pisotearlo. Le pisó al empeine Luzma. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Porque tu familia es un nudito de amor, Pasta Nuria, la del nudito de amor. ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía Abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina 707, teléfono 880-1300. Ahí saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, la busca Toño Romero, para el once calda no alcanza a llegar del balón, le rechazan la pelota que recupera para obturar en la zona posterior, Valencia, la juega sobre la mitad de la cancha, recupera en América por Carjal, cambiando para Cabrera, se abre por la derecha Arrieta, recepta sobre tres cuartos de terreno, se entra un balón arriba, lo va buscando el lateral, hijo del técnico, se le pasó la pelota a Joey Vergonzales, y ahora llegó el Jesse al fondo ¡Listo! ¡Rojazo! ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Gol de Lucumí! ¡Lucumí! Aprovechó ese balón que se equivocó Joey Vergonzales sobre su costado, dejó pasar esa pelota, las entraron y aparece Lucumí, le metió con la pierna diestra, en verdad disgusta Gerardo Ortiz porque lo dejaron llegar solitario, infla la valla de la portería azul y la alegría es roja, Caleña de la América, Vallecaucana de ellos es la alegría, y el gol está hecho, lo comenta la voz del fútbol, Robinson Echeverry que tiene credibilidad y concepto. Robinson Echeverry en Fútbol RCR Bueno, muy rápido, muy rápido, parece que llegó el fantasma de los goles rápidos del semestre pasado, una lástima, América que lo buscó, América que fue de frente, jugada por derecha, jugada por derecha de Moreno, buena proyección, me corrige Silvio, pero me da la impresión de que al jugador que se le va la pelota es a Viáfara, se le va a Viáfara. Es el último que se ha parado precisamente para llegar al cierre, Robinson. Claro, al que se le va la pelota es a Viáfara, se le va la pelota a Viáfara, cruzan la misma y aparece solo en el segundo sector Lucumí para liquidar, para sacrificar y se molesta el arquero Ortiz porque lo sacrifican. Una jugada rápida, América es supremamente veloz, se le va la pelota a Viáfara, la cruzan, Lucumí solo la mete y de arranque uno por cero gana la mecha. Es el primer gol de Jason Steven Lucumí esta temporada por Liga Colombiana con el América de Cali. Ya juega su sexto partido en esta temporada. El primer gol de Lucumí lo marca en Manizales. Siete minutos, siete minutos, siete minutos en la etapa inicial, el marrecador, uno tiene en América, se lo pararon un escaldas y vuelve en América por la izquierda, ojo que lo tiene peligroso, llegaba Dinan Ramos, le rechazaron que le van a la final y tiro de esquina a favor de América. Tiro de esquina. Primero del compromiso, el primero para América. desde la intersección de la sur con Oriental va a levantarse a favor del cuadro americano, ojo que puede llegar otra vez en la equivocación de los, de todos los niches que están atrás. En el equipo once calda, todos los niches como yo, ojo que viene ese cobro, me dice que Jesús Cabrera, el hombre que va a hacer la ejecución del cobro, efectivamente con palanca derecha cobra cortico, se desmarca sobre la izquierda para que le toquen la pelota, efectivamente, miren la pelota hacia atrás, llegando de frente Carrascal, la tiene Carrascal, gira con el tránsito del varón, Diego Daliza por la izquierda para Jesús Cabrera que va centrando Estrella sobre un contrario, corta Murillo, saca medias otra vez para Carrascal, suelta el pase por la derecha la marcación sobre la izquierda de González, Joiberg González sale con el varón dominado, uy, está enfangado el terreno, iba picando Antonio Romero, le sacaron al varón por la diestra, está socando la pelota en América de Cali sobre la mitad del terreno que la transporta de Rafael Carrascal, la tira sobre la diestra para que baja a manejar, Luis Paz, maneja cauterosamente, cruza la intermedia, levanta la cabeza buscando a quien entregar, van haciendo circular el varón los hombres del equipo americano, volvió a zona medular para recomponer la salida con Cristian Arrieta, Arrieta la cambia por la izquierda, viene en centro cruzado hacia la derecha, vuelve a tomar la acción de ataque, Lucubi, Lucubi se bajó la pelota peligroso, se quita la marca de un contrario, está quedándose el varón enredado, le cometen falta, sin embargo, recogió con buena higiene, Joiberg González sacó sobre la mitad del terreno propio, el que mete profundo sobre la izquierda de Robert Mejía, iba picando sobre el andarivel de Occidente para llegarle Antonio Romero, retrasa el venezolano, le quedó sobre el medio para Harrison Otálvaro, ahora para el gran David, iba a pegarle con pierna derecha, le sacaron la bola, lo desestabilizaron, quedó con la pelota el equipo América de Cali, Luzma. Usautos, rasautos, usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento, estamos frente al batallón, usautos, rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado, en la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería y primera infancia, carrera 22, calle 51, a un costado del colegio Los Ángeles, 885-37-23 y 310-382-4287, colegiatura del café. El balón que tiene el equipo del América de Cali moviendo desde el terreno defensivo, se le iba a ir, oye, se le iba a ir al arquero esa devolución y estaba llegando a la raya de gol y por poco hay un honto gol chévere, el balón que va a sacar desde el fondo el arquero del América, Joel Graterol, el gran graterol le dice ahí, los hinchas del América, el venezolano es buenísimo como arquero, el nuestro sí no ha salido muy bueno, hasta el momento, pues, hasta el momento, va a moverse la pelota de este el fondo arquero, va a jugar este arquero, Joel Graterol va a jugar en cobro de posición adelantada, se juega al largo el balón para arriba, toma la curva descendente de Clivas sin dueño, la está corriendo por la derecha Jesús David Murillo, la tira por el centro, quedó para Lucumín, se queda con la marca del contrario, llegó a marcarlo Murillo, quedó eludido, nuevamente lo tocan los hombres del América por Cabrera, Jesús Cabrera con Santiago Moreno, están haciendo bonito pared, el centro va a largo por la izquierda, hubo marcación por intermedio de Valencia, la tira en la contienda, la mantiene la sotía, le saca pierna, diez, trabarón es de bordado, lateral, reposición en campo de ataque, a favor de América, Luzma. Este domingo 21 de marzo, la clave Salsoteca presenta Yaretazo Romántico con DJ Mateo Barbosa, John Alex DJ y Mauro Mosquera, ex vocalista del grupo Nietzsche y todo su repertorio, reservas, tres once siete diecinueve, dieciocho sesenta y cinco, con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, la que manda, Yaretazo Romántico con Mauro Mosquera, Salsoteca La Clave, sector El Cable, restaurante Calamar Azul, la mejor comida de mar en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho y muchos platos más, estamos a kilómetro y medio antes de tres puertas y el tradicional de la carrera veintitrés, pedidos, tres cero cinco tres cincuenta y uno ochenta y tres setenta y ocho y ocho noventa y siete once cincuenta y tres, restaurante Calamar Azul, la delicia del mar a su paladar. Once minutos y medio jugados en la primera parte, cuarea de Silvio, la figura de la cancha, Servientrega, hasta el momento, la figura Servientrega, el hombre que la metió de atrás, llegó en solitario, sin marca, la figura Jason Locumin. La figura de la cancha es de uniforme verde y ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En sus negocios, Servientrega, busque el mejor, busque el diez, busque a Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia, Servientrega, una causa país. El barrio que lo tiene, la tiene defensivamente, no se cambia, pero se le va por la final, el saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. En Puerta Grande, San José, el centro comercial. Wanda, ¿cuál es el jugador que le pone la cara al sol? Jason Steven Lucumí, que adelantó a la América. El coronavirus no se ha ido, por eso, usa la crema antibacterial para manos de la WAC. Protégete de virus y bacterias, eliminando naturalmente la resequedad de tus manos. El balón que va a mover desde el fondo, el once caldas, ojo que va perdiendo, cero por uno, ya van doce minutos y medio jugados en la primera parte. Es Gerardo Ortiz, que va a sacar de la portería sur con toda la calma. El paraguas le va a pegar de pierna izquierda desde el área de los 5.50. Todo el mundo arriba. Está diciéndole a sus muchachos que vayan arriba. Hay una convención por parte del central que está diciendo mi estimado Robinson Echeverry. Usted que tiene credibilidad y concepto, comenta en las voces del fútbol. Gracias, querido Rey. Muy descompensado el once. Y esto es un tema de todos los partidos, ¿no? Por derecha está haciendo el compromiso el blusa 30 moreno. Por ahí le recarga todo América. Y le hacen el dos contra uno a Echeverry. Gana seguridad con Echeverry. Pero no tiene respaldo Echeverry. Y solo no puede. El tres no es suficiente. El tres de Carriazo, de García y del jugador Robert Mejía. El equipo es partido. Estamos hablando de lo mismo del compromiso anterior. No se corrige para nada el tema táctico de parte del árbol. Joyver González que hace la reposición arriba para Antonio Verde, la pelota Antonio Romero y sacó posteriormente a lateral de occidente reposición en terreno propio a favor del América de Cali. Va ganando uno por cero en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales. Se está transmitiendo las voces del fútbol a través de los 1450 AMD. Antena 2. La cariñosa Exactamente. La bola está sobre la mitad del terreno y que la tiene. Es el jugador Marcelino Carriazo. Suelta el pase por la diestra. Recupera. Sin embargo, ante la mala entrega recuperó Robert Mejía. Pica por la derecha Murillo. Le juegan el balón para que llegue García. Viene la pelota hacia atrás. El rechazo de esta extrema defensa lo va haciendo Rodrigo Ureña. La tira por la mitad del campo para que juegue los del América pero la pelota va saliendo por la lateral de Oriente. Reposición sobre terreno propio a favor de los de Caldas. Lo va a hacer Murillo lateral de la derecha tribuna oriental porque van atacando hacia el norte los hombres del equipo del blanco blanco que pierde 0 por 1. Lo hace Murillo Jesús David por su costado tribuna oriental el rey intermedia juega arriba. La bola va quedando cortita sin embargo vuelve a ganar Murillo. Iba a hacer la pared con Robert Mejía le intercepta ganándole la pelota Estuvio Lucubi. Toca atrás equivocadamente la pelota lo van ganando los del América por Moreno. Murillo ahora jugando hacia la mitad el que la tiene Rafael Carrascal suelta el paso a la izquierda para Lucubi. El autor del gol va restricidiendo sobre cabecera del área sur devuelve el tres cuartos de terreno ahora le queda para Carrascal cambiando por la derecha sigue el ataque del equipo visitante por Santiago Moreno está en el borde del área la centro arriba corta con la cabeza de una biafora y encarrifado el varón la corre por la derecha Carrizo contra el varón la gana bien el jugador Robert Mejía la iba buscando adelante Antonio Romero le va rechazando la defensa Andrade la desborda por la final de preferencia Luzma hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su juventud hoy un recuerdo especial ha convertido este día en un día extraordinario tú también puedes hacerlo Banco Popular hoy se puede siempre se puede somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia el gran David el gran David el gran David tiene la pelota la toca cortico sobre la izquierda para que llegue a manejar cautelosamente pero no puede Joe Iber González retrasa para recomponer la salida con el jugador Valencia ahora si la juega para Toño Romero retrasando la número 5 se le va acercando para que la alimenta lo botina Marcelino Carreazo consiguió Murillo se corre en sentido diagonal llama en tres cuartos de terreno quiso buscar al gran David le rechaza desde el fondo al grande Kevin Andrade le desburda la pelota el jugador Ureña por la lateral de Oriente reposición por derecha a favor de Lonce Calda que va perdiendo 0 por 1 16 minutos en la etapa inicial va a jugar sobre la derecha Jesús David Murillo lateral de a su costado tribuna Oriental van a jugar hacia arriba los hombres de Lonce Calda está tocando la pelota no pudo no pudo llevársela el varón ante el rebote lo va a ganar sobre la diestra Marcelino Carreazo no pudo rifada otra vez la pelota nuevamente sobre la lateral de Oriente Luzma Cristian este domingo 21 de marzo La Clave Salsoteca presenta Llaretazo Romántico con DJ Mateo Barbosa John Alex DJ y Mauro Mosquera ex vocalista del grupo Nietzsche y todo su repertorio reservas 3-11-7-19-18-65 con la misma manilla el remate en Moliendo Café la que manda Llaretazo Romántico con Mauro Mosquera Salsoteca La Clave Sector El Cable restaurante Calamar Azul la mejor comida de mar en Manizales cazuela ceviche zancocho y muchos platos más estamos a kilómetro y medio antes de Tres Puertas y el tradicional de la carrera 23 pedidos 3-0-5-3-51-83-78 y 8-97-11-53 restaurante Calamar Azul La Delicia del Mar a su paladar Recordemos que hoy el Once Caldas se está implementando algunas modificaciones la de Murillo por derecha la de Joyber González que está jugando de lateral izquierdo y la de Antonio Romero que por primera vez es titular además también recordar que los centrales de la América no son los habituales titulares y que el Once Caldas todavía no ha aprovechado esa ventaja que de alguna manera está dando América para el partido hoy gana el rojo y gana sin despeinarse hasta el momento el minuto 17 Ya vamos sobre 18 minutos en la primera parte ¿Y cuál es la figura de la cancha Servia Entrega, Silvio? Sí, Eureña el zaguero central de la América de Cali La figura de la cancha es de un informe verde y ha ganado los mejores partidos para sus clientes en sus negocios Servia Entrega Busque el mejor Busque el 10 Busque a Servia Entrega Logística oficial de nuestra selección Colombia Servia Entrega Una Causa País Sigue el dominio de la América de Cali Ojo que está abierto por la derecha peligroso para llevarse el balón y el jugador moreno la toca y se desmarca se abre arrieta por la diestra cinto arriba cabezazo Lo llevó bien el arquero Uy, ¿cuál es el jugador que le pone la cara al sol, Juanda? Jesús Segundo Cabrera El coronavirus no se ha ido por eso usa la crema antibacterial para manos anahuac Protégete de virus y bacterias eliminando naturalmente la resequedad de tus manos A ver, saque de puerta saque de puerta puerta grande puerta grande San José el centro comercial de los mayoristas en Bogotá no va a ser efectivo el jugador El centro comercial Movió Ortiz arriba La bola se salió sobre el lateral de Oriente Reposición sobre la izquierda Nicolás Giraldo La toca equivocadamente Llega desde el fondo para mandar el de Uvian Biafara Buva buscando a Valencia Centro Largo Está buscándole en el frente de ataque Antonio Romero pero no puede por el encalde en segunda instancia tampoco Servido por la diestra para Rafael Carrascal Va peligroso Centro Largo Corta Biafara La toma sobre la izquierda González pero no alcanzó a llegarle el varón se desbordó sobre la lateral a Dubán Biafara se desbordó sobre la lateral de preferencia Reposición a favor del América le queda para Arrieta Arrieta se corre en sentido diagonal está en el borde del área para allá su cabrera se iba metiendo buena marca abajo sacó la bola en un quita deslizante Biafara y la dejó otra vez para el dominio del América está jugando solo el América y está llevándose la pelota por la derecha peligrosamente precisamente el jugador Moreno alcanza a jugar arriba se estrella en un contrario y la consigue defensivamente con calma para llevársela Jesús Murillo el que llega ahí el que llega ahí es Mejía el jugador que logra hacer ese cierre en la defensa de los 11 carros porque los centrales están embolatados lo del jugador Biafara pues empieza a ser muy flojo en los últimos partidos sobre todo lo notorio que se vio en este y ahora pues lo de Roder Mejía que viene a salvar los muebles ahí en zona defensiva de los 11 carros bueno yo hablaba del otro del otro negro que entró a marcar primero que era marcado con el 2 Dubán Biafara el balón lo tenía por la parte izquierda del terreno Antonio Romero la vuelve a ganar Carrascal por el América retrasa la número 5 servida sobre el terreno propio primero cuarto de terreno maneja cauterosamente llevándose la pelota el jugador Luis Paz la cambia por la izquierda para Lujumiel autor del gol la tiene raya intermedia retrasa para recomponer la salida desde el fondo van haciendo circular el balón permite la recomposición en defensa del equipo América de Cali que está en un toque organizativo y preventivo de la marca en terreno propio todavía abierto al pase por la derecha para Cristian Arreta quiere lanzarse al ataque transporta con la intención de encarar al presidente la presión por parte de Joey Vergonzales y va al piso con falta en 20 minutos no hay reacción de Once Calgas en 20 minutos se sigue viendo mejor en la cancha el cuadro América de Cali tiene la pelota las llegadas se ve mucho más sólido que el equipo blanco porque entiende la situación de la gramilla un terreno enfangado golpeado por las fuertes precipitaciones de la última hora va América ahí va a pena pero se le quedó en un charriquito se le quedó en un charriquito y se salvó en Once Caldas y por lo que comentábamos un pase regresivo de Once Caldas que se queda en un charco mientras que América implementa pases a media altura cambios de orientación y cuando conducen la pelota a sus jugadores cambian el ritmo para hacer resbalar al oponente y una jugada discutida ahí una jugada discutida porque se quedó la pelota llegaba al delantero y después se cruza con Ortiz hay que mirar la repetición si fue que se le fue encima al portero o el portero lo cruza hay una jugada de bar pero parece que no va a pasar nada allí el mejor plan para el fin de semana es vestir la camiseta de tu club Di Mayor el fútbol está en todas partes defensivamente en América de Cali pero va ofensivamente en posesión de la pelota va a campo de ataque manejándolo por Santiago Moreno retrasa solo en la mitad para Paz la tiene la contiene la mantiene la sostiene Carrascal buscando las salidas con la marcación de Carreazo y va a complementar su Coterráneo pero va cayendo con una infracción Antonio Romero se cobra falta a favor de no secar las Luzma es hora de tomarnos un tinto seamos amigos café Aguilar Roja el de la calidad certificada y arriba ese ánimo para pensar para vivir seamos amigos Aguilar Roja tomémonos un tinto seamos amigos visita Bogotá visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José calle décima entre carreras 22 y 23 centro comercial Puerta Grande Puerta Grande San José el centro comercial Las voces del fútbol Carreazo, carreazo con la pelota entregando para Murillo iba a centrar Murillo en ese raro en el camino iba la pelota por la final el tiro de esquina para el blanco tiro de esquina es el segundo del partido el primero para el local desde la intersección de la norte con un yental para levantar Harrison Otálvaro volante de creación aparece para centrar más los cabeceadores ojo que le puede pegar bien en la cabeza se mueve en el frente de ataque de un bambiáfara van subiendo todos para el balón de arriba cabezazo al fondo listo listo el once listo el blanco listo el blanco listo el blanco el once el once el once el once el once el rey gol de Joyver Joyver González Joyver González se está haciendo las ventas de lateral izquierdo se fue a atacar una pelota que venía desde la nororiental, se levanta contenido como un barrilete cósmico, le pone el parieta al izquierdo de la pensadora, infla la valla de la portería norte y la alegría blanca es del once de caldas es de marizales, nuestra es la alegría y gratero el llore, 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 venico, que el gol está hecho, joven de Robinson Echeverry en la voz del fútbol. Robinson Echeverry en Fútbol RCR Señores, por eso este deporte es tan hermoso y por eso es tan especial, es un gol de otro partido, táctica fija la de once caldas, excepto un taco en el área de Romero, que dio para un remate de Lemus, no llegaba a once caldas, un partido pero de nivel bajísimo del blanco, bajísimo, un equipo partido tirado en la cancha, muy mal tácticamente planteado el partido de parte de Lara, pero en un partido de roces, de cosas, dio para que se presentara un tiro de esquina, levantó la pelota Harrison Otálvaro, lo marcaba Urueña el chileno, le ganó, se movió Joyver y metió un cabezazo sensacional. Cómo se levantó y cómo ubicó, un detalle técnico extraordinario el de Joyver para mandar la pelota, le picó a graterol y simplemente la vio pasar, no tenía nada que hacer, un golazo de otro partido, pero un golazo en la ejecución después del tiro de esquina de Harrison Otálvaro. Empata el once, en un empate que no está en el contexto del partido, pero señores, esto es así y muchas veces jugando mejor, no lo consiguió, hoy hacía poco por el partido y lo empata el equipo del año. Y para ganarle la posición de gran manera al chileno Urueña, este jugador Joyver González es de 31 años, es de Guinea Ecuatorial, Rey Joyver, que marca su primer gol con el Once Caldas, no marcaba desde el 10 de agosto del 2019, cuando marcó con el Pereira ante el Orso Marzo, jugador que habitualmente es saguero central, Joyver González, que se reporta con gol. Bueno, hay una falta de ataque por parte del jugador de Once Caldas, se cobra, se sanciona primero y se va a cobrar, ¿cuál es el jugador que le pone la cara al sol? Joyver González, en el blanco de Manizales. El coronavirus no se ha ido, por eso usa la crema antibacterial para manos para huar, protégete de virus y bacterias, eliminando naturalmente la resequedad de tus manos. ¿Y cuál es la figura de la cancha Servientrega hasta el momento? Pues, ahora queda decir que hasta el momento el jugador Joyver González que empata este partido. La figura de la cancha es de uniforme verde y ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En sus negocios, Servientrega, busque el mejor, busque el 10, busque a Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega, una causa parís. No, sigue Luzma, porque ahí fuera de lugar, aquí yo quería escuchar al ingeniero Jorge Iván Arias, porque el venezolano se estaba inaugurando. Bendito, antes de que la comente, termine la Luzma, antes de que la comente Robinson. Termine Luzma. Usautos, rasautos, usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Estamos frente al batallón. Usautos, rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado. En la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería y primera infancia, carrera 22, calle 51. A un costado del colegio Los Ángeles, 885-3723 y 310-382-4287, colegiatura del café. Para Manizales, Caldas y toda la región, lava autos, el poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado y su carro queda como nuevo. Lava autos, el poli, calle Quinta, número 556, media cuadra, antes del poli deportivo de Villa María. Lava autos, el poli. Arepa casera, la brasita, arepa paisa de pincho, alineada de queso, de mote, té, chócolos, rellena de queso y jamón y muchas delicias más. Arepa casera, la brasita, pedidos al 874-39-12. Bueno, mi estimado Robinson, usted cómo la vio si había fuera de un lugar ahí, ¿no? Sí, no, bien invalidada, bien invalidada porque cuando envía el pase Harrison, el que estaba adelantado era Lemus, Lemus, no estaba en offside Romero, pero el que recibe la pelota inicialmente, que es Lemus, estaba en offside. Bien invalidada la jugada de parte del asistente 2 y me quedan dudas gigantes en la jugada de América, donde creo que el señor Ortiz baja a Adrián Chorramos. Bueno, el balón está sobre la final y se va a cobrar tiro de esquina para la América. Cuarto del partido, el segundo para el equipo Escarlata. En la suroccidental se coloca la pelota para que ya su cabrera cobre. En la que se refiere Robinson, cuando va a chocar Ramos con el arquero, él esconde las manos, termina chocando, el delantero con el portero, por eso no determina la falta en el partido, o sea, sería pena máxima. Mejor deje así, eso ya hace rato pasó, deje así. Va a cobrarse por la derecha Jesús Cabrera, Cabrera que va a levantarse, le va acercando Gorotico, Morero, recepta para entregar el balón al borde del área, llega para pegarle, abajo del palo derecho de la portería sur, el tirazo de sur de Rafa a la final, saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Qué atajada, ¿no? Qué atajada la de Ortiz, otra vez, siendo jugador destacado, como en la mayoría de los partidos de los once caldas, diría yo un remate de zurda de Rafael Carrascal, la mano de Gerardo Ortiz, la mano derecha, y una tapada muy importante a saltura 1-1. Hace por intermedio de Jesús Cabrera, viene la pelota arriba, viene la requera Gerardo Ortiz, se lleva la pelota a sacar rápidamente de la portería, pica el balón sin dueño, no va a buscar a Antonio Romero, no puede llegarle primero Marcelino Carriazo, ahora Alejo García cambia por la derecha, atacan dos, tres, cuatro hombres, defienden cuatro por parte de la América, la pelota está en el área. Porque hizo una de más, ¿quién hace esta? Silvio. Tenía para pegarle, si quería la pelota, hizo una de más, le sobró, le quitaron la pelota al jugador Harrison Notalmano, que inició una jugada sobre el sector izquierdo para once caldas. El balón que está ahora sobre la lateral de Oriente, reposición sobre la izquierda, a favor de el once caldas. Hay un tema en el retroceso de once caldas que aún no aceita bien, y el equipo es poco solidario en ese retroceso, es desordenado, pero cuando la jugada va por el sector izquierdo de América, quien regresa a la mitad es Marcelino, y quien tiene que hacer la cobertura a esas franjas es Alejandro García. Cuando se viene a América por la derecha, es decir, el sector que marca Júlio Rosales, viene Marcelino al extremo a hacer la cobertura, tardía por demás, por eso siempre le hacen el dos contra uno, y se queda en el medio de Alejandro García. Carreazo para Murillo, Murillo está en el área, alcanza a cruzar la pelota, lo hace mal, hay rechazos desde el fondo, está cometiendo falta sobre la mitad Robert Mejía, y se cobra la falta terreno propio, sector de volantes del campo norte, que defiende la América a favor del equipo, visitante está empatando, aún tanto con el once caldas del estadio, para los grandes de la ciudad de Manizales, sobre el minuto treinta y tres, en la etapa de inicio, y el marcador, repito, está empatado a uno, transmite las voces del fútbol, a través de los mil cuatrocientos cincuenta AMD, Antena dos. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube y Facebook Live, las voces del fútbol Manizales, saludo especial para Jorge Hernán Delgado, Manizales, la capital del eje cafetero, Johnny Bastidas, también está por acá, Jesús Ecaro, cantando los goles de la mecha, mucha gente, Rosalas y Fuentes González, en sintonía, vibrando con su equipo, el bicampeón de Colombia. Moviendo desde el fondo, el arrequero Gerardo Dostiz, van haciendo circular el balón, los hombres de no secarlas, el rechazo por la derecha de Arrieta, deja rifado el balón, lo gana Lucumí, metió el cabezazo Robert Mejía, obturó sobre la mitad del campo, vuelve a ganar sobre la izquierda, Joiber González, jugando cortico por la izquierda, para el venezolano Antonio Romero, se corre el todio Nogonero, diagonaliza, ahora el pase le queda para el Gran David, pierde la pelota al Gran David, en el borde del área, vuelve sobre la mitad del campo, Robert Mejía, Guapea para el once calda, retrasa la número cinco, el que recibe la zona posterior, es Dubambiá, para que horizontaliza, para su central Valencia, David Valencia, tiene lentamente la pelota, para jugarla sobre el medio terreno, Robert Mejía, que recepta para retrasar, con David Valencia, haciendo la pared, todavía en campo propio, en posesión de la pelota, la pierde ahora, llega la América de Cali, contra, golpeando por la izquierda, Carracal, la mete por la izquierda, viene el centro arriba, para Adrián Ramos, primero la requiero, Gerardo Ortiz, se la llevó, Luz Marina. Pastas Nuria, tan buenas, que se comen solas, porque tu familia, es un nudito de amor, Pastas Nuria, la del nudito de amor, ya cobró su indemnización, sustitutiva de pensión, de vejez ante colpensiones, sabe que no le dieron, lo que en derecho le corresponde, eso y mucho más, Marín Mejía, abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina 707, teléfono 8801300, para Manizales, Caldas y toda la región, Lava Autos, El Poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado, y su carro queda como nuevo, Lava Autos, El Poli, calle Quinta número 556, media cuadra antes del Poli Deportivo, de Villa María, Lava Autos, El Poli, Arepa Casera, La Brasita, Arepa Paisa, de Pincho, alineada de queso, de mote, chocolo, rellena de queso y jamón, y muchas delicias más, Arepa Casera, La Brasita, pedidos al 8743912, Alejo García, marcando la pelota, queda atrás por el América de Cali, el que la maneja, Kevin Andrade, se le va acercando a su compañero, Urueña, prefiero retrasar para el arquero, Joel Ecraterol, que va a sacar de la portería norte, en el área de los 16, con 50, le marca el Gran David, la bola va rifada, la tiene por la parte diestra, Valencia, maneja cautelosamente la pelota, Robert Mejía, la tiene, la contiene, la mantiene, la sostiene, suelta el pase por la derecha, por Antonio Romero, arranca por la diestra, trepidante sobre la oriental, llega en el área, la cruza, nadie llegó, no entendió la jugada el Gran David, van rechazando los del América, por intermedio del jugador Andrade, la bola está rifada, otra vez Robert Mejía, para Carrizo, con los tálvaros, que es el volante de que acción, aparece en función propia, el mentor líder, Adalí, centro de Murillo, la bola en el área, llegó el arrequero, viene el pase de la muerte, se salva la América, sigue la presión delante, Carrizo, Botálvaro por la derecha, la tiene, la contiene, la mantiene, la sostiene, enfrenta la marca del contrario, Murillo, con el que la quita, que la tiene, que la quita, 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 la centra Murillo, le rechazan el balón, dice el árbitro, que va por la final, y efectivamente, tiro de esquina, a favor del Blanco. Sexto en el compromiso, el tercero para el local. Desde la intersección, de la norra, este jore oriental, va a levantar, Carrizo Botálvaro, ubicando a su libre albedrío, el balón, puede llegar al tanto, que estamos buscando, sobre el minuto 36, camino el 37, colocando la pelota, y a Carrizo Botálvaro, para pegarle, van los cabeceadores, va el que se tiene confianza, se tiene confianza, y hoy va a ir bien, el balón arriba, templado, ligeramente arriba, del travesaño, el que le pegó, fue Dubián Biafriar, ahora de cabeza, ligeramente arriba, del travesaño, de la portería norte, se salvó el América, y el que tiene, credibilidad, y concepto, comenta en las voces, del fútbol, Robinson Echeverry, ópticamente, y futbolísticamente, el local es América, el local es América, le coloca defensa, en zona 2, ahora le manda, lucumía, al sector de Joyber, pero, la posición, en una cancha, tan difícil, como esta de Palo Grande, permite que encuentre, fisuras América, cuando pierde la pelota, cuando no termina, de concretar jugadas, y eso lo está aprovechando, el once, con Harrison, que está conectadito, con Romero, que está buscando, con Lemus, ha tenido, algunos acercamientos, del equipo de Manizales, que han generado, tiros de esquina, peligrosos, por la condición, de la cancha, del estadio de la calle, 62 en Manizales, ahora la tiene, por la derecha, Cristian Arrieta, se quita la marca, del contrario, el balón hasta arriba, la correcta, de la zona defensiva, el jugador Valencia, el arquerazo, el arquerazo, le iban a cabecear, en el área, pero anticipó, y rechazó la bola, que ahora, con la marca, del contrario, se va por la lateral, se salvó el once calda, otra vez, Ortiz, el centro es Carrascal, el que tira la pelota, llega de atrás, sin marca, Ramos, cabecea, y mejor, la reacción del portero, que ya venía, a mitad de camino, por él, por Gerardo Ortiz, el partido, se mantiene, uno por uno, perdónenme rey, observe la posición, de Carrascal, donde, donde le llega, la pelota Carrascal, absolutamente solo, es que once calda, está partido, la jugada es de Arrieta, y de Lucumí por derecha, ya ha explicado, que Lucumí llega a la derecha, pero cuando le queda, la pelota Carrascal, en zona de rebotes, él está absolutamente solo, y tiene tiempo, y espacio, para medir la pelota, buscando a Rianchu, a Rianchu, está partido el once, ese es el problema, un equipo con un montón de fisuras, en fase defensiva, si señor, ahora si, este, hablemos de la patadota, aquella, que le puede generar, una tendinitis, la tendinitis, es la inflamación, o irritación de un tendón, se caracteriza por dolor, e inflamación, y es frecuente en hombros, codos, muñecas, rodillas y talones, artrirreumil, coadyuvante en el tratamiento sintomático, de la tendinitis, artrirreumil, de origen natural, ventas sin fórmula médica, este producto, es un fito terapéutico, no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta, si persisten los síntomas, consulte a su médico, registro sanitario en viva, PFM 2011, raya 001 736, hubo saque de portería, saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, Puerta Grande, San José, el centro comercial, Cristian, y la pelota casi no le llega a Romero, a estas alturas de la vida, al venezolano, y sabe que Rey, cuando Romero la tiene, intenta transportar mucho, y la cancha no se presta, para esos movimientos extensos, que quiere hacer Romero, hay que jugar mucho más práctico, y por ahí el venezolano, no se ha mostrado, en ese sentido, pero yo creo que, puede tener cosas interesantes, vamos a ver que pasa, con el venezolano, sigue el partido 1-1 Rey, viene la marca, en defensa, el jugador, y la tiene que sacar al tiro de esquina, es el séptimo del compromiso, el cuarto para el bicampeón de Colombia, va a levantar, Jesús Cabrera, jugó aquí en el once calda, Jesús tiene el número 10 en la espalda, es el volante de creación, y está ubicando la pelota, la intersección de la sur con Oriental, centro arriba, la cueva, la olla, la candela, la perea, el fogón, la tiene bien, el arquero, que va a sacar de la portería, el marco, el juguín, para que no saque rápido, sin embargo lo hace, la bola va arriba, le mete la cabeza al gran David, queda hacia atrás, va recibiendo el arquero Craterol, que va a sacar de la portería, saca de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, Puerta Grande, San José, el centro comercial, juega cortico, la pelota en América de Cali, de esta zona defensiva, el que la va transportando, Rafael Carrascal, sin espacio para la maniobra, retrasó para Ureña, saca sobre la mitad del campo, llega a la marcación de la zona defensiva, por parte de los hombres de la once calda, pero recupera en América por Carrascal, la tiene en América con Carrascal, y va a tirar sobre la izquierda, atento para marcar por la derecha, llevándose la pelota García, le queda para Marcelino Carriazo, Carriazo se devuelve con el varón, le aprietan a García, le aprietan a García, se devuelve García, la mete ahora sí con dirección de Carriazo, Harrison González se acerca, primero Robert Mejía, suelta el pase por la derecha, por Amurillo, la mete horizontalmente para el árbitro, ¡quítate de ahí! ¡Hombre, si esa pelota llegaba para que impactara de media distancia al blanco, hombre! Díganle algo, Cristian, hombre. Imagínese, ahí estaba el golpe en Wilma Roldán, se hablaba Rey de Carriazo, uno me pregunta, ¿a qué juega Carriazo en el partido? Porque está en la mitad y deambula, ni para allá, ni para acá, o sea, no encuentra un lugar en el mundo, como siempre decimos cuando hablamos del jugador Marcelino Carriazo, el número 21. ¿Dónde está Marcelino? ¿A qué juega Marcelino en este partido? Vamos a ver, se la pelota sobre la izquierda, la tirada, pavar del once, calda, cabecera del área, no rete por la izquierda en tribuna occidental. Me da la sensación que Leara le da cierta libertad a Romero para que no se repliegue, entonces Carriazo está jugando muchas veces de interior, para no solamente ayudar en elaboración, sino también para hacer las coberturas, pero reitero, está llegando tarde y el bloque defensivo de Once Caldas es espectador, juega muy mal, mientras que es que sobresalen adelante, bloque partido, Romero, Lemos y Otalba. Por eso Juan, está por dentro, pero no lo vemos, es que esa es la inquietud, pero bueno, ahí está, sigue el rey, minuto 43. No, Luzma. Usa autos, rasautos, usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento, estamos frente al batallón, Usa autos, rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado. En la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería y primera infancia, carrera 22 calle 51, a un costado del colegio de los ángeles 885-3723 y 310-382-4287, colegiatura del café. El curioso en el mate, no, yo dije que no le iba a decir curioso, hombre, su nombre, su nombre de Jorge Camilo, hombre, Jorge Camilo con la coordinación de Italo Pétancur, el mago, están sacando este sonido que ustedes tienen en sus receptores, y este señor que yo saludo no necesita vitrina, lleva 34 años sin los representantes de los usuarios de la salud en la ciudad de Manizales y lo atacan y lo empujan y lo yusan y lo fustigan, pero el hombre sigue haciendo su trabajo y por eso Dios lo sostiene ahí. Estoy hablando de don Gabriel Palacio, Ese es el calidoso, ahora Carrea, ay Carreazo, hizo una, dos, tres y después la cuarta mala, Vir del Marón, se va por la final para el saque de portería, saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Muy vistosa la jugada del señor Carreazo, pero no sirve para nada, ¿no? Enganchó dos túneles, intentó y por último termina casi que parándose la pelota y el balón la saque de Puerta de la América. Más colectividad para el equipo Once Caldas en el momento de tomar la pelota. Bueno, solo un minuto dice el ingeniero Jorge Iván que solo un minuto adiciona el central al límite teórico ese tiempo que aprovecha Luzma. Luzma, ¿estoy bien? Para Manizales, Caldas y toda la región, lava autos, el poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado y su carro queda como nuevo. Lava autos, el poli, calle Quinta número cinco cincuenta y seis, media cuadra antes del poli deportivo de Villa María, lava autos, el poli. Arepa casera, la brasita, arepa paisa, de pincho, alineada, de queso, de mote, chocolo, rellena de queso y jamón y muchas delicias más. Arepa casera, la brasita, pedidos al ocho setenta y cuatro treinta y nueve don. Está cariñosa. Está transmitiendo desde el estadio para los grandes de la ciudad de Manizales, el marcador está empatado, un gol entre el once caldas y la América de Cali Latina, el once caldas la tira por la derecha, el jugador desde el fondo, Robert Mejía, le va entregando para García, el pase de García queda abierta por la derecha en forma equivocada, recompone la defensa, la once calda, la presión es del América por la izquierda, ojo que va llegando Lucubi por la derecha, pero no alcanzó, el balón lo tiene de frente el arquero para sacar de la portería, Gerardo Ortiz cuando levanta la mano en central, indicando que la primera parte, terminó. Nuestro fútbol, la cariñosa. La primera parte, primera mitad, primero cuarenta y cinco minutos, primer periodo, marcador parcial. Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno para América, uno para once caldas, uno para once caldas, uno para América de Cali en el estadio Palo Grande de Manizales, y escucha en el que tiene credibilidad y concepto en la voz del fútbol, Robinson Echeverry. Robinson Echeverry, en fútbol RCR. Muy bien señores, termina el primer tiempo en la cancha de Palo Grande, uno para el once caldas, uno para la América. Mucho, puede ser, pero esto es un tema de concretar, a veces ha tenido partidos mucho más interesantes en los futbolísticos once caldas, si no ha encontrado puerta, hoy la encuentra, y empata un partido en una jugada fuera de contexto, táctica fija, muy buen gol de Echeverry González. Ya lo vamos a comentar, bloquecito con Luzma y volvemos. Usautos, rasautos, usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Estamos frente al batallón, Usautos, rasautos, la tranquilidad para comprar vehículo usado. En la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería y primera infancia, carrera 22 calle 51, a un costado del colegio Los Ángeles 885-3723 y 310-382-4287, colegiatura del café. Muy bien. Señores, un partido flojo de once caldas de Manizales y saca un empate. Una América que no sorprende, una América que viene creciendo, una América que viene en una curva ascendente en el torneo, que sabe que necesita los puntos, como lo explicaba Silvio en el previo, por el triunfo de Junior, Junior le gana a Pereira y Junior condiciona América a sacar el resultado Manizales para llegar al grupeto de ocho. Y como dijo Tulio Gómez, en algún instante en la entrevista que le hicimos en las voces del fútbol, es nuestro objetivo, porque ya dentro de los ocho la pelea es peleando, como dijo el máximo accionista del conjunto americano. Y hoy América viene a jugar un partido como nos tiene acostumbrados, arriba, con defensa en zona dos, un equipo muy dinámico, un equipo solidario, un equipo muy bien trabajado de parte del técnico Cruz Real, al que lo estigmatizan, pero que demuestran cancha que tiene una condición de versatilidad táctica bien interesante, que es un equipo con una idea de juego clara, que es un equipo que no se esconde, es un equipo que propone, porque alguien podría decir, no, claro, ir a jugar a Manizales, a jugarle a un equipo eliminado como el once, no, América en Medellín ante Nacional, en Barranquilla ante Junior, nos mostró en facetas, recientemente cuando fue campeón, y en este mismo torneo, en un partido que acaba de jugar ante Deportivo Cali en Palma Seca, que es un equipo que va de frente, y que es un equipo que, a medida que ha ido construyendo de nuevo el proceso, y limando el equipo, y aceitando el equipo para jugar Copa Libertadores, andan una curva bien positiva, y esa es la gran diferencia, porque América, miren los detalles y los matices, que estoy tocando desde el punto de vista colectivo, es un equipo, equipo América, es un equipo con dinámica, con solidaridad, con mecanismos, con microsociedades, con un montón de detalles, que permiten que la evolución colectiva fluya, Camión Secaldas es un equipo partido, tirado en la cancha, un equipo que hoy, no denota absolutamente nada, en cuanto a trabajo, con referencia al último partido ante Bucaramanga, porque hablábamos de esto mismo, ante Bucaramanga, un equipo partido, 11 de Caldas están 4-3, simplemente cambia a Baloyes, por Joyber, y a Balanta, por Murillo, pero son los cuatro del fondo, Carriazo, Mejía y García, siete, y otros tres arriba, no hay cohesión, no hay unión, no hay sinergia entre esos siete que hablo, reitero, el lateral derecho Murillo, los dos centrales Biafara, y el jugador Valencia, Joyber, que está hoy por izquierda, a quien no lo respaldan, con quien no son solidarios, el técnico no es solidario, un bloque para cubrirlo, los que tienen que llegar a esa zona, hacer los respaldos constantemente, hablando de García y de Carriazo, sobre todo este segundo no lo hace, y le hacen constantemente por ahí el partido de parte de América, y es un 4-3 desligado de Harrison, del jugador Lemus y de Romero, hoy no es Burbano, hoy es Romero, entonces esto es un problema táctico, es un problema que el técnico no corrige, es un equipo que no arma un bloque, es un equipo que se parte para defender, y se parte para atacar, y eso no puede ser así, en el fútbol moderno, todos atacan y todos defienden, en el primer defensor es el atacante, el centro delantero, van y vienen, van y vienen, América tiene el 4, coloca a Paz en el equilibrio, saca a Rieta, o saca a Giraldo, pero constantemente se está moviendo Moreno, constantemente se está moviendo Lucumí, que terminó jugando el partido por derecha, Jesús va y viene, la presión la ejerce constantemente, Adriancho Ramos, entonces van todos ellos, y Carrascal, lógicamente hacen un trabajo bien interesante, en zona medular, a tratar de buscar el partido, entonces América colocó defensa en zona 2, fue, lo buscó, y rápidamente ante las fisuras, y once caldas por izquierda, en defensa derecha de América en ataque, encontró el primer premio, una jugada de Moreno por derecha, metió un muy buen pase filtrado, que se le fue a Biafara, y nada más ni nada menos, le quedó a Jesús Cabrera, que con su magia, su inteligencia, la cruzó atrás, para que apareciera Locumí, y sacrificara al golero de once caldas, Gerardo Ortiz, de ahí para adelante, un dominador pleno, total en el partido, como América de Cali, con aproximaciones, no con llegadas claras, pero siempre que se aproximó, un arquero, llamado Gerardo Ortiz, le dijo no, pero muchas fisuras en once caldas, y las aprovechaba, el equipo América de Cali, pero como el fútbol es así, por eso es tan mágico, por eso es tan importante, tan especial, llegó una jugada de otro partido, una jugada aislada por derecha, se dio un tiro de esquina, tomó la pelota a Farrison Otálvaro, la levantó, y se elevó casi que hasta las nubes, de las frías, nubes, en Manizales, Joy Bergonzales, ganándole en marca al chileno Urueña, para meter un cabezazo espectacular, la pelota de Picabarra, se le va al fondo de Graterol, y el uno por uno, una jugada fuera de contexto, para once caldas, pero esto es así, no es consecuencia del fútbol de once caldas, o de una involución de América, no, una jugada aislada, de once caldas, tiro de esquina, y la metió Joy, uno por uno, y así terminó el partido, y ahí para adelante, fue mucho más lo que tuvo América, en una de Yesus para Adriancho, en otra que se da por derecha, cuando ya Lucumí, se recargó por derecha, que llegaba con Arrieta, cruzaron una pelota a la zona de rebotes, que es absolutamente inerte, de parte de once caldas, allí la tomó Carrascal, metió un globito, y Adriancho remató muy bien, pero Ortiz le dijo no, no gana América por Ortiz, pero once caldas le facilita toda la vía, es muy preocupante el tema, se saca un punto, y ante la América, es más que de lo que uno esperaba, con lo que se ve en la cancha, pero acá el tema es el tema de las formas, lo que pasa en la cancha, y es un equipo que no evoluciona, sino que retrae conceptos, que involuciona partido a partido, que no corrige de partido a partido, entreno a entreno, hoy reitero, es lo mismo de Bucaramanga, un partido que generaba algo, y sensaciones negativas ante el Búcaro, y hoy se da lo mismo, y hoy el equipo no tuvo que viajar, hoy la disculpa no es que el avión, que el hotel y que la sala de espera, no, el equipo estaba en Manizales, pero se ve físicamente mejor América, se ve dispuesto mucho mejor América, en dinámica se ve mejor América, y once caldas que a través, de todo lo que hace América en posición, y en posicionamiento, pues encontró algunas posibilidades, en jugadas aisladas, que dieron para que se acercara, sobre todo después del minuto 35, pero es todo de América, lo de once caldas es reactivo, no entiende el contexto de la cancha, como lo decía en algún instante Juan David, aquí no se puede elaborar, aquí no se puede tocar en corto, acá hay que ser muy precisos con la pelota, porque la cancha es un desastre, lamentablemente por las lluvias que caen sobre nuestra ciudad, y hay que saber interpretar eso, pero físicamente lo gana América, futbolísticamente lo gana América, por posicionamiento lo gana América, por posición lo gana América, pero el score dice que el partido está empatado, y eso es así, es frío, es frío, puede superar al rival en todo eso, pero el score dice que el partido va empatado, y esa es la realidad, pero lo de once caldas, preocupante, lo de Carriazo, hace rato lo decíamos, no está, se lo decía a Cristian el otro día, cuando hablábamos de la nómina, Carriazo qué, está en nivel, no, no está, Alejo García, no lo venden como la gran figura, pero le falta un montón, elegida equivocado, y cuando hablas de un sector medular con tres jovencitos, es muy difícil, es muy complicado, ahí se necesita un líder, se necesita un hombre que entienda mucho más, que tenga mucha más experiencia para saber leer esto, y sobre todo, lo más preocupante es que las fisuras y las dificultades que tiene once caldas, nominalmente, no las acorta el técnico respaldándose en la táctica, reitero, se vuelve un basta aburridor, un equipo absolutamente partido, que no recibe el apoyo del DT, y que se ve tirado en la cancha, y que depende de chispazos, de individualidades, para llegar a la portería de Graterón. Lo escucho, Cristian, Juan y Silvio, en este balance del uno por uno en Palo Grande, de Once Caldas América. Saludamos a todas las personas que hasta ahora nos escriben al 322-401-3103, 322-401-3103, nuestro chat de WhatsApp, saludo para ellos, don Héctor Abadía, habla del venezolano Romero, que es un jugador luchador, don Jorge Velázquez, también destaca lo de Romero, lo mismo de David Díaz, por acá nos escribe Juan Pablo Álvarez, nos habla que el once caldas no se ve bien en la cancha, Juan Camilo Arbeláez también nos dice que hay muchas dudas en cuanto al funcionamiento del once caldas, Mauricio Quintero, América hace un buen partido en Palo Grande, opiniones de la gente, los invitamos, 322-401-3103, que nos escriban a través de esa alternativa. Muy bien, el desorden permanente del once caldas, que vemos desde, yo diría, desde el partido con Pereira, que el técnico implementó algunas cosas en la mitad de la cancha, que la verdad nos dejan ver una idea de juego clara, el equipo sigue por momentos regado en la cancha, como bien dice Robinson, muy partido el equipo, entonces sigue en deuda muchas cosas, uno no sabe si los jugadores no interpretan bien la idea, o el contenido de esa idea que está transmitiendo el técnico, no es muy adecuado, o no es muy nutrido, quiero decir, no la están interpretando bien los jugadores, o el contenido de esa idea no es muy nutrido, queda esa duda, ¿cierto? Porque la verdad es que el equipo no se ve en un conglomerado colectivo adecuado y acorde a lo que se necesita, y más en este momento, cuando se está construyendo equipo, y donde se necesita sumar puntos, porque la verdad, esa posición en la tabla es muy dolorosa para el cuadro de Manizales. Lo del América, en ese buen colectivo, obviamente se ve mucho más como equipo, se destacan algunas individualidades, como lo de Carrascal, que recibe solo por momentos, busca los espacios también, es jugador muy técnico, y si le dan la pelota, si logra recibir con esa soledad, sin la presencia de los jugadores de la mitad de la cancha del Once Caldas, él aprovecha, ¿cierto? Y lanza, y lanza, y adelante, se le mueve bien Ramos, se le mueve bien también el Chico Moreno, por el momento Lucumí, que hace el gol, y en la mitad, pues jugador también muy importante, que es el jugador de salida permanente, y de marca constante, que es Luis Paz, que es jugador siempre importante. Hoy Jesús, no ha lucido tanto, pero pues hizo el pase gol, para la anotación justamente de Lucumí. Las polémicas, lo de Ramos, creo que se le va encima al portero, me quedó esa sensación, cuando vi la repetición de la jugada, creo que se le va encima al portero, Gerardo Ortiz se queda quieto, y simplemente va Ramos en su velocidad, y no alcanza a esquivarlo, me parece que no, no era para pena máxima, y lo del fuera de juego de Lemus, para el gol, que digamos que no convalidaron de Romero, está bien el fuera de juego de Lemus, desde mi apreciación. Los dos momentos de este partido, y las cosas en este 1-1, de Once Caldas y América de Cali, compañeros. Yo creo que el gran problema de Once Caldas, es que sigue siendo un equipo, que no es reconocible en el terreno de juego, y que tiene muchos problemas, a la hora de retroceder, es un equipo partido, es un equipo sin conciencia, para ir a ganar duelos, porque cuando América lo atacó, en fútbol transicional, dejó grandes boquetes, en la mitad de la cancha, porque la ocupación de espacios, de quienes retroceden, como Alejandro García, como Marcelino Carreazo, no es acertada, y cuando adelanta el bloque América, y se ordena Once Caldas, para defender esa posición de América, es un equipo, que no se compromete en los duelos, por eso vimos que Carrascal, lanzó la pelota al área, y ni Diáfra ni Valencia, obturaron ese lanzamiento, se la dejaron a Ramos, y de no ser por Ortiz, estaría América ganando, holgadamente en el partido, ¿por qué? Porque, casi que se sacan la responsabilidad, no entran al duelo, no entran a ganar ese duelo, entonces, es muy difícil, no hay trabajo, que marque una sincronía, en el bloque defensivo de Once Caldas, y eso es muy preocupante, hay chispazos individuales, lo mismo que, en el partido antietalético Bucaramanga, los chispazos individuales, de Otálvaro, cuando se pone clarito, lo de Romero, que ha sido interesante hoy, recostándose a los extremos, y lo de Elemos, que siempre generará miedo, siempre generará miedo, lo de Elemos es importante, ojalá que no lo toquen, en esta segunda parte, pero, el equipo se parte en dos bloques, uno ofensivo, por estos tres intérpretes, que acabo de mencionar, y el resto, un bloque defensivo, sin orden, sin sincronía, preocupante, lo de Once Caldas, y que ratifica las carencias, que se mostraron, ante Atlético Bucaramanga. Es lo mismo, es lo mismo, es volver a lo mismo, es repetir, hablar, de lo mismo, de los partidos anteriores, un equipo que, que tácticamente, es totalmente desordenado, que, que la idea, parece perderse día a día, del tema de construcción, de equipo, que por ningún lado, aparece, y al menos, en este partido, quieren, tapar el desorden, con ganas, ¿no? Metiendo un poquito más, de correr, de meter, para no verse tan mal, el equipo. Y dos, dos fases, la que ataca, y la que defiende, y el resto, es un boquete inmenso, que hay, en la mitad de la cancha, ah, sobre, sobre García, a mí me parece, por encima, de que es un jugador joven, seguramente, en algún momento, tendrá, su posibilidad, de hacer cosas mejores, pero, por la posición, no es esa, entonces, no estoy diciendo, que es una disculpa, sino que, que lo mueven, de lado a lado, entendiendo, que la posición, o su forma de jugar, es otra, acá no hay respaldos, en el equipo, los laterales, sacrificados totalmente, porque siempre, van a verse, con dos jugadores, superioridad numérica, por el equipo contrario, pero el técnico, no se da cuenta, y el técnico, ahí, y siguen los partidos, y siguen las cosas, que no marchan, para el cuadro once caldas, Robinson, muy bien, se viene el segundo tiempo, ya no lo confirma Juan, sin cambios, pero no lo confirma, para esta etapa, complementar, en el estadio de Palo Grande, y en la transmisión, de las voces del fútbol, a través de la cariñosa, mil cuatrocientos cincuenta, está en el mejor, como él, ningún otro, está en la transmisión, número uno, el rey de la narración, rey mosquera, para este segundo tiempo, de once caldas, aquí está la sensación, el rey de la narración, con ustedes, rey mosquera, para que sientan el gol, Dios conmigo, yo con él, en adelante, yo tras él, le reitero, el saludo, a los oyentes, semanizan escaldas, Colombia y el mundo, y en especial, del cafetero, el central, está mirando, el cronómetro, se llama, Wilmer Roldán, lo cuadra, observa, sus colaboradores, de norte a sur, el once caldas, de sur a norte, lo va a hacer, en la América de Cali, están empatados, a un gol, levanta la mano, el central, y el segundo periodo, arranca, nuestro fútbol, la cariñosa, mueve defensivamente, el once caldas, está entregándose, horizontalmente, de vía fuera, para Valencia, Valencia va saliendo, con el varón, le mete profundo, pero queda equivocadamente, la pelota, para Cristian Arrieta, retrasa para el defensa, centro, que se llama, Kevin Andrade, mete horizontalmente, sobre la izquierda, lateral, de ese costado, el Nicolás Giraldo, profundiza, solo el mismo flanco, para que aparezca Moreno, se corre en sentido, diagonal, la va entregando, para Díaz Ramos, marcación de tela derecha, jugando la pelota, cortico Murillo, el pase de Murillo, va a quedar en los horas, García, que se llama Alejandro, la pole larga, demasiado profunda, la va a recibir, el arrequero, Joel Graterol, Joel, así como Joel Lenis, el mismo nombre, Joel Graterol, ese es el apellido, del venezolano, arrequero, de la América de Cali, dos veces campeón, el mismo año, el balón, está quedando, de derecha, izquierda, le entrega a Lucubi, el lateral, izquierdo, Nicolás Giraldo, lentamente, trataba de llevarse la pelota, la marcación otra vez de García, mete horizontalmente, buscando, a Marcelino Carriazo, le llega primero, Harrison Costalbaro, a Alejo García, se le escapa la pelota, por lateral, de preferencia, reposición, en terreno propio, a favor de la América, Luzma. Es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba, ese ánimo. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios de San Andresito, San José, calle Décima, entre carreras, veintidós y veintitrés, centro comercial, Puerta Grande. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Bueno, cayó un jugador de la once calda, lo bajó, Lucumí, le cometió falta, le tocó el estómago, le sacó el aire, después le dio, bueno, no fue en la frente, le dio en el pecho, pero fue Lucumí, se va a cobrar a favor de la once calda, Luzma. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Porque tu familia es un nudito de amor, Pasta Nuria, la del nudito de amor. ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía, abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina 707, teléfono 880-1300. El balón que tiene en América de Jalip, pero llega el Ego García, recupera para no ser calda, va a terpidante, sobre la izquierda, alcanza a jugar arriba, Naibo a buscar el gran Dalí, le marca en el fondo, le quita la pelota que viene en la nave, la pone profundo para Lucumí, atento para obturar, sobre la izquierda, el lateral, y hoy vengo a Lucumí, se le pasó a Lucumí, allá va Lucumí, se mete Lucumí, buscando la raya de fondo, alcanza a cruzar la pelota de pierna diestra, la toma Adrián Ramos, metió el cabezazo y hacia atrás, Adrián Ramos se la vuelve a jugar a Moreno, Moreno en el área, como puede el defensor Valencia, la saca por la final, al tiro de esquina a favor de América. Octavo del compromiso, el quinto para el campeón de Colombia. Desde la intersección de la Norte con Occidental, va a levantar el América de Cali, por intermedio del jugador Jesús Cabrera, ubicando lentamente la pelota, se le va acercando el jugador Santiago Moreno, hay dos hombres, el 9 con 15, se juega el balón arriba, puñete al arquero, la va buscando Antonio Rodero, la gana el venezolano, le queda para Lejo García, se le salió larga la pelota, la consigue la zona defensiva de Rodrigo Ureña, Ureña la mete por la izquierda, va llegando Santiago Moreno, aparece como puntero de Occidente, obtura en la zona media, quedando equivocadamente Antonio Moreno, le tiende a la pelota arriba, en el centro va por la final, el saque de portería, con la tiraba Santiago Moreno, el saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial. ¿Y cuál es la figura de la cancha, Servientrega, hasta el momento Silvio? Gerardo Ortiz, el arquero del once caña. La figura de la cancha es de uniforme verde, y ha ganado los mejores partidos para sus clientes, en sus negocios, Servientrega, busque el mejor, busque el diez, busque a Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia, Servientrega, una causa país. Lucumí, Lucumí por la derecha, Lucumí por la derecha, uy, se tironeó, se tironeó, y hoy ver, iba marcando a Lucumí visualmente, y se lanza al piso. Usted te vio, Cristian. Claro, Rey, de esas lesiones, que se hacen los jugadores solos, iba el movimiento del jugador por la derecha, inmediatamente siente el tirón, ahí ya empieza a calentar, seguramente Balanta, para cumplir la posición de lateral izquierdo, ahí se, ahí sintió, ahí sintió el pringoncito. Pero qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte. Qué mala suerte, hombre de Joyber, que, que, que no lo hacía mejor por la falta de respaldo táctico, pero, pero cumplía, bueno, Balanta, otro central, ahí, acomodar en esa zona, pero mientras no lo respalda el técnico, va a ser muy difícil, y por ahí le descarga constantemente el fútbol a América. Y recordemos que antes de sufrir COVID-19, Joyber se había lesionado también, del aductor derecho. Así que recae en esa misma lesión, el jugador, ex deportivo, perdida. Decíamos de Joyber, que al menos el jugador con más carácter, ¿no? Ante tanto joven que hay en Once Caldas, el jugador tiene carácter, es un jugador con liderazgo, se le nota en la cancha, se hace respetar a su jugador fuerte, Joyber, y lastimosamente se va a venir la variante, entonces, Cristian, se va a venir la variante, se va el hombre improvisado, como lateral izquierdo. Sí, además el goleador del Once Caldas, hoy de la noche, Joyber González, ingresa, Teipi, Balanta, Balanta número 3, se retira Joyber González, ingresa Balanta, se retira Joyber, Usautos, Rasautos, usados seleccionados con buen pasado, y entregados con mantenimiento, estamos frente al batallón, Usautos, Rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado, en la colegiatura del café, ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería, y primera infancia, carrera 22, calle 51, a un costado del colegio Los Ángeles, 885-3723, y 310-382-4287, colegiatura del café. Va saquendo de la zona defensiva de Vivalencia, juega la venota en la mitad del campo, la corre Marcelino Carriazo, primero le llega para el América Rafael Carrascal, la toca en corto, jugando corrotico para Yesu Cabrera, llega Lecho Paz, consigue primero el varón, ahora sí, para Yesu se abre sobre la tribuna de Occidente, y lateral Cristian Arrieta, recepta por ese flanco, se la acompaña Lujumí, vuelve al medio para Luis Paz, Luis Paz se está entregando por la izquierda para Nicolás Giraldo, está filtrando el pase sobre la tribuna de Occidente, para Santiago Moreno, en posesión de la pelota en América de Cali, van gravitando para gestar la jugada de peligro, a Dian Ramos, quiso entregar el taco, le marca bien Viafara, le saca a Medias, el balón vuelve a quedarle, a la América de Cali, por Yesu Cabrera, complementa en la zona defensiva, Viafara la saca en segunda instancia, la va tomando, Carascal por el América de Cali, juega sobre el medio para Yesu Cabrera, suelta el pase por la derecha, va quedando para que acompañe sobre ese flanco Arrieta, otra vez para Paz, el pase de Paz para Yesu Cabrera, tres cuartos de Terrero, van atacando hacia el norte, en la cabecera del área, le rechaza que le van a ganar final, ahí tiro de esquina a favor de América. El noveno del partido, el quinto para el Escarlata. Se coloca la pelota en la intersección de la norte con Oriental. Y ante la pasividad de los hombres de marca de Oncecaldas, viene el regaño por parte de Gerardo Ortiz, vieron cómo le pasearon la pelota por el área, y luego fueron a recuperar los jugadores del equipo de Manizales. Ya van ocho minutos y medio en la etapa, complementaria va a Yesu Cabrera, levantar con la pierna a la derecha, a la cueva, a la olla, a la candela, a la pelea, el fogón que de la entreveiro. Y ahí saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Permiso, sigo, Luzma. Usautos, rasautos, usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Estamos frente al batallón. Usautos, rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado. En la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería y primera infancia, carrera veintidós, calle cincuenta y una. A un costado del colegio Los Ángeles, ocho ochenta y cinco, treinta y siete, veintitrés, y tres diez, tres ochenta y dos, cuarenta y dos, ochenta y siete, colegiatura del café. Con las otras, Luzma, las siguientes, el balón está desde la zona de volantes. La tiene Marcelino Carriazo jugando con Robert Vecchia, suelta al base de la izquierda. El lateral de ese costado quiere llegar el jugador, David Vanantar, está claro que el balón. Ahora Marcelino Carriazo, que reside sobre la mitad, está tocando por la izquierda para la entrega de balón. Se salió sobre la lateral de oriente. Va a ser una reposición Cristian Arrieta a favor de América. Qué triste, cancina y paquedérmica, la transición, defensa, ataque de Once Caldas, encabezada por Alejandro García. Sin ritmo, sin velocidad, sin cambio de orientación, sin sentido, y luego termina en una posesión imprecisa de Once Caldas. Saludamos a Andrea García, Andrés Felipe Candero, dice, vamos a América por el desempate. Jorge Andrés Ramírez, solo rojo. Jorge Hernán Delgado, dice Robinson. Está sobrando García y Carriazo, y el técnico no lo ve. No estamos perdiendo por Ortiz, canal de YouTube, Facebook Live, las voces del fútbol manizales. Ahora el que la tiene por derecha, el lucumis, se acomoda para salir jugando, se va a tres cuartos de terreno, y traza para Paz, la meta horizontalmente para el volante de creación, y a su cabrera. A la izquierda aparece para transitar en el ordenamiento, el jugador Arrieta lo va a ir tocando arriba, el balón se le salió a Nicolás Giraldo. Va por la lateral de Occidente, reposición, que va a seguir en Once Caldas, está empatando un gol, diez minutos, y el que comenta tiene credibilidad y concepto. Robinson Echeverry en la voce del fútbol. Un solo equipo, un solo equipo, es un monólogo, se juega en territorio de Once Caldas, y qué tristeza, mire, es tanta la pasividad, y la impotencia que siente Lemus, que tiene que venir él, Lemus, Lemus, el centro delantero. Ese trabajo lo tendría que hacer Romero, y le toca a Lemus llegar por un momento a respaldar a Balán. Y ahora se viene Dubán, mamita, lo que tiene América en el banco, lo que coloca en la cancha, y Once Caldas, ahí, 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 y el técnico, bien, gracias. Gracias, señor, lo estaba saludando, Luzma. Este domingo, veintiuno de marzo, La Clave Salsoteca, presenta Yaretazo Romántico, con DJ Mateo Barbosa, John Alex DJ, y Mauro Mosquera, ex vocalista del grupo Nietzsche, y todo su repertorio, reservas, tres once siete diecinueve, dieciocho sesenta y cinco. Con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, la que manda Yaretazo Romántico, con Mauro Mosquera, Salsoteca La Clave, Sector El Cable. Restaurante Calamar Azul, la mejor comida de mar en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho, y muchos platos más. Estamos a kilómetro y medio, antes de Tres Puertas, y el tradicional de la carrera veintitrés, pedidos, tres cero cinco, tres cincuenta y uno, ochenta y tres setenta y ocho, y ocho noventa y siete, once cincuenta y tres. Restaurante Calamar Azul, la delicia del mar, a su paladar. ¿Y cuál es la figura de la cancha, Serbia, entrega hasta el momento? Gerardo Ortiz, el arquero del once calda. La figura de la cancha, es de uniforme verde, y ha ganado los mejores partidos, para sus clientes, en sus negocios, Serbia Entrega, busque el mejor, busque el diez, busque a Serbia Entrega, logística oficial de nuestra selección Colombia, Serbia Entrega, una causa país. Bueno, va moviéndose la pelota, sobre la izquierda, la América de Cali, tratando de salir, lo aprieta el once caldas, sobre la derecha, obligándolo a sacar esa pelota, por la lateral de oriente, van recuperando, buscando el balón, tomando posición, en el frente de ataque, Marcelino Carriazos, juega horizontalmente, para Carrizo Gotálvaro, se me perdió, Harrison Gotálvaro, la entregó para Lucumí, que es un contrario, Guapea, sobre la mitad, Rafael Carrascal, entrega el balón, hacia la izquierda, para Santiago Moreno, se corre en sentido diagonal, bordeando el área norte, alcanza a tirar, de mil veinte a la final, el saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial, de los mayoristas, en Bogotá. Puerta Grande, San José, el centro comercial. Y ahora se prepara, Luzma a cambio. Hoy nuestros abuelos, nos sorprenden, compartiéndonos, las mejores historias, de su juventud. Hoy un recuerdo especial, ha convertido este día, en un día extraordinario. Tú también puedes hacerlo, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado, Superintendencia Financiera, de Colombia. Las voces, del fútbol. Primera variante, en el campeón de Colombia, ingresa con el número once, Duván Vergara, se retira con el treinta, Santiago, el cenizo moreno, la primera variante, en el campeón de Colombia. Y ahora se coloca, para cobro de infracción, y es a favor, no, saque de portería, no había nadie allá, hubo, tiene que sacar largo, el arquero Gerardo Ortiz, por el centro, Marcelino Carreazo, se junta con Robert Mejía, es García, que la entrega equivocadamente. Ahora la tiene, sobre la izquierda, el hombre que ingresa, Duván Vergara, la tiene, la contiene, la mantiene, la sostiene, es Vergara, que está entregando equivocadamente la pelota, pero Carascal corrige, maneja cautelosamente, diagonaliza otra vez, para Duván Vergara, retrasa para Carascal, bonita la pared, retrasando el varón, toca en corto, alimenta los botines de Alejo Paz, la suelta hacia la zona defensiva, para que la meta es larga, Kevin Andrade, diagonaliza sobre la izquierda, para Duván, se le acerca, el lateral izquierdo, Nicolás Giraldo, la juegan cortico, la está tocando, filtrando a un solo toque, es Duchill con el varón, Duván, le da buen manejo a la pelota, para el América de Cali, cambio de frente, como alternativa de ataque, la marca de Antonio Romero, complementa en el fondo, Duván, Vía Farazá, que equivocadamente, la pelota la vuelve a ganar el América, un solo equipo, decía el que comenta, con credibilidad y concepto, y eso estamos viendo, ¿Usted lo sigue viendo así, o reacciona a los de Galá? Para nada, Rey, un solo equipo, solamente le quería contar un detalle, por izquierda quedó jugando Murillo, y Balanta quedó a la derecha, no le quiso cambiar el perfil, se lo cambia a Murillo, Murillo queda como lateral izquierdo, y Balanta por derecha, de resto, lo mismo, lo mismo, Once Caldas ahí esperando, darse alguno, se inspira, y puede aparecer algo, pero el partido es solo de América en la cancha. Bueno, Luzma, es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba, ese ánimo. Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios de San Andresito San José, calle décima, entre carreras 22 y 23, centro comercial, Puerta Grande, Puerta Grande San José, el centro comercial. Cris. Bueno, muy bien, Rey, los cambios, las modificaciones en el Once Caldas, se retira Alejandro García, de flojo partido, infortunadamente, para el Manizaleño, e ingresa, Méndez García, García por García, ingresa Méndez el 9, se retira García el 20, también se retira Harrison, o Tálvaro, o Tálvaro se retira el número 10, e ingresa Sebastián Guzmán, Sebastián Guzmán el 32. Modificaciones que el técnico hace hasta ahora, hasta la altura del partido, al 16, a ver qué puede encontrarle al partido, 1-1, Rey. Estamos sobre 16 minutos en la etapa de complemento, uy, esa falta le puede dar a ese jugador una tendinitis, le puede producir. La tendinitis es la inflamación o irritación de un tendón, se caracteriza por dolor e inflamación, y es frecuente en hombros, codos, muñecas, rodillas y talones, artrirreumín, coadyuvante en el tratamiento sintomático de la tendinitis, artrirreumín LEDMAR, de origen natural, ventas sin fórmula médica. Este producto es un fito terapéutico, no exceder su consumo, leer indicaciones y compreindicaciones en la etiqueta, si persisten los síntomas, consulte a su médico, registro sanitario en vivo, PFN 2011, raya 0001-736. Es el décimo del partido, el cuarto para el blanco. Como las llegadas de Once Caldas, aisladas acá, algo diferente, al menos de media distancia, pierna zurda, el muchacho me guía, la tira, y bien grateró la pelota al tiro de esquí. El balón se está colocando en la intersección de la sur con Oriental, aprovecho para ver la figura de la cancha, Servientrega, Juan da. Moviendo los hilos, Rafael Carrascal en América. La figura de la cancha es de uniforme verde y ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En sus negocios, Servientrega, busque el mejor, busque el diez, busque a Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia, Servientrega, Una Causa País. Ahora se se retira, ¿quiere que está resentido Menúce Nicolás Giraldo? Luis Alejandro Paz, es el hombre que al parecer va a ser sustituido, otra dolencia muscular, y va a ingresar con el número veinticuatro, otro jovencito habilidoso, Luis Sánchez, regresó del fútbol francés, Luis Sánchez, la segunda variante en América de Cali, que ingresa con el número veinticuatro, reitero, se retira lesionado, Luis Alejandro Paz con el número diecinueve. Dígame, Luzma. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Porque tu familia es un nudito de amor, pasta Nuria, la del nudito de amor. ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía, abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina setecientos siete, teléfono ocho ochenta trece cero cero. Ya se juegan, dieciocho camino al diecinueve ya, diecinueve minutos en la etapa de complemento, el marcador está empatado a uno, Kevin Andradez, el defensa centro va saliendo con cautela, iba a buscar a Carrascal, le suelta el blanco hacia la derecha, para Jesús Cabrera, se adiciona Cristian Arrieta, que es en la tierra de popular, ahora para Lucumí, volvió a entregar para Arrieta, tres cuartos de terreno en América de Cali, dos, tres hombres que atacan, cuatro ahora, se adiciona uno por la diestra, Lucumí alcanza a jugar arriba, la busca sobre la izquierda, Dubán Vergara, obtura en la zona defensiva, Dubán Biafara, la saca media, queda por la derecha, para que transiten el ordenamiento de Ibi Palanta, juega profundo para nadie, ya está solo contra el mundo, el gran David, la juega sin embargo, en América de Cali, saliendo con el tránsito de la pelota, hacia la mitad de la cancha, va retrasando la Rafael Carrascal, la consigue el número 24, Luis Sánchez, la mete ahora sí para Carrascal, suelta el pase, por la derecha, ataca en América de Cali, tres cuartos de terreno, sobre el tribunal oriental, van hacia el norte, el que la tiene, el que la tiene es Lucumí, Lucumí la mete horizontal, 20 para Dubán Vergara, anticipa bien, marcando en la zona defensiva, David Baranda, saca por la mitad de la cancha, complementando Sebastián Guzmán, juega en segunda instancia, se devuelve Seba, con la pelota, busca reorganizar, detrás en la zona posterior, abre por la izquierda, para Murillo, que es la tela de la izquierda, en esta oportunidad, volanteando, Antonio Romero, el venezolano, se acompaña, con Marcelino Carreazo, el pase que da por la derecha, para que está marcado con el tres, ese es David Baranda, la adelantan un poco, organizado, Méndez García, le sacaron la pelota, al jugador del once calas, se la tiraron arriba a Robert, a Robert Mejía, el balón la va recibiendo, y la requiero Joel Graterol, que va a sacar de la portería, 20 minutos, minuto 20, en la etapa de complemento, Luzma. El mejor plan para el fin de semana, es vestir la camiseta de tu club, Di Mayor, el fútbol está en todas partes. La cariñosa. El balón no tiene defensivamente, Murillo para el once calas, saca de pierna derecha, la pelota para arriba, bajando sobre el terreno medio, Robinson Echeverria, el que tiene credibilidad y concepto, comentan las voces del fútbol. Bueno, ahora cambia el 4-4, esperemos que se vea mucho más sólido, once caldas, con este sistema, Guzmán y Robert, en el doble cinco, por izquierda, Carreazo, por derecha, Mender, a Mender no le va a esas características, pero lo colocan ahí, y en punta, Romero y Lemus, 4-4-2, lo del once después de los campos. Vamos, de repente el fondo, otro que se está tironeando, parece, parece que se tironea, Adrián Ramos. Es que la cancha rey, la cancha rey, también genera esas complicaciones, ¿cierto? Cuando se da el paso mal, la cancha tampoco ayuda, porque reiteramos, en Manizale ha llovido muchísimo, la cancha no se ve en buenas condiciones, y ahí otra vez, también es Adrián Ramos, el que siente la molestia, en el posterior, y también se alista ya, modificación, también en América, Juan. Sí, esta cancha es como de piernas, cuando está húmeda, y lo sufre entonces Adrián Ramos, otro lesionado en América, que se va a retirar, y va a ingresar con el número 27, Diver Cambindo, este hombre que llegó del deporte, ese quindío, ya tiene un gol en el campeonato, le marcó a Atletico Nacional, Diver Cambindo va a ingresar con el número 27, se retira con el 20, Adrián Ramos. Dígame, un toro Cambindo, es un toro muy peligroso, con lo que América lo que tiene, ese Cambindo es peligrosísimo, tiene mucho fuelle, tiene lomo, y se da el cambio, infortunado lo de Adrián Cho, infortunado lo de Joyber, lo de Paz, tres lesionados se lleva al partido, mamita. Usted se acuerda, un Cambindo era Roger, que jugaba hace bastante tiempo, en el Tolima, y jugó en la Copa Intercontinental, con el Once Caldes, un azaguero central. Por eso tengo ese apellido, en la mente, se va a jugar la bola, por la parte derecha del terreno, Tíber Baranda juega en corto, entrega para el Gran David, otra vez Baranda, que recepta para integrarse, a la parte posterior, retrasa la pelota, para Valencia, que revienta a Larga, está en el borde del área sur, la corre Sebastián Guzmán, no le llega a la número 5, consigue por la izquierda, Nicolás Quiraldo, por el América, llegando a marcar, a media, se entregaba la pelota, arriba el jugador, David Baranda, la consigue por la izquierda, todavía Farazaka larga, centro profundo, otra vez en la mitad del campo, en América de Cali, organizadamente, van gravitando, para que estar jugada, de peligro, Dubán Vergara, emprende carrera, sobre la izquierda, le marca Robert Mejía, lo obliga a entregar la pelota, en forma equivocada, recupera por el centro, para llevársela, con el 24, Luis Sánchez, quiso tocar la pelota, recupera, sin embargo, en el medio, Robert Mejía, suelta el pase a la izquierda, a ver quién llega por el equipo, Blanco, Blanco, Burillo, no alcanzó, la bola se le salió sobre la tirana, al jugador del América, y la reposición, esa favor de los escaldas, se está empatando a un gol, minuto 23, 24, ya, 24, Luzma. Para Manizales, Caldas y toda la región, lava autos, el poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado, y su carro queda como nuevo, lava autos, el poli, calle Quinta, número 556, media cuadra, antes del poli deportivo de Villa María, lava autos, el poli, arepa casera, la bracita, arepa paisa, de pincho, alineada, de queso, de mote, chocolo, rellena de queso y jamón, y muchas delicias más, arepa casera, la bracita, pedidos al 874-39-12. El balón que tiene, sobre la izquierda, llevando a la Duban Bergar, la juega arriba, para Cambindo, mala entrega de pelota, porque obturó, en la zona posterior, David Valencia, de Porda, el balón lateral, de preferencia, reposición por la izquierda, tres cuartos de terreno, favorito de América, que va empatando a un gol, Nicolás Giraldo, va a ser el lateral zurdo, por su costado, atacando hacia el norte, y la América de Cali, se defiende a Once Caldas, ahí la tiene, jugando el volante de creación, Jesús Cabrera, tocaba en corto para Giraldo, mete profundo la pelota, nuevamente la marcación, por la derecha de Valanta, la saca larga, demasiado profunda, la recibió el arquero, sacó de manotazo, por la derecha, Cristian Arreta, que maneja con cautela, llegando hasta la mitad, de la cancha, para acompañarse, con Rafael Carrascal, en frente a la marca, de un contrario, diagonaliza, sobre tribunal de oriente, quien le hace el respaldo, porque hizo el relevo, en el ataque, Rafael Rieta, buscando la raya de fondo, sin embargo, Murillo, obtura, saca un balón lateral, tocó sobre el contrario, el jugador Sánchez, y la reposición, es a favor del Once Caldas, permiso, sigo comandante. Hoy nuestros abuelos, nos sorprenden, compartiéndonos, las mejores historias, de su juventud, hoy un recuerdo especial, ha convertido este día, en un día extraordinario, tú también puedes hacerlo, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede, somos Grupo Aval, Vigilado, Superintendencia Financiera, de Colombia. La cariñosa, va a moverlo, Murillo sobre la izquierda, está transmitiendo, precisamente, la cariñosa, la antena 2, desde el Estadio Palo Grande, de la ciudad de Manizales, el marcador, está empatado, un gol, juega la América, con el Once Caldas, estamos jugando, sobre el minuto 25, ya camino el 26, en la etapa de complemento, la tiene la América, juega la América, Jesús Cabrera, tocando la pelota, en diagonal, y en la marcación, por la derecha, de Neyvi, balanza a medias, va a desbordar, le queda cortica, sobre Dubán Vergara, Vergara con la marca, del contrario, retrasa por el medio, para Jesús Cabrera, va a buscar a la zona defensiva, se la ganó, ¡ay! ¡ay! ¡no! ¡eso es mucha suerte, de Robert Mejía, se la ganó, en una equivocación, del jugador de la América, el arquero adelantado, se la tiró, para sorprenderlo, y, preciso al travesaño, al palo, 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 travesaño, se salvó el América, Robinson, así es el fútbol, así es el fútbol, rey, con lo que ha hecho América, y las dos más claras, del segundo tiempo, en los pies de Mejía, en los pies de Mejía, la anterior, la salva Graterol, y en esta, su oportunismo, mete el globo, y la pelota al horizontal, Graterol, la veía pasar, bien por Mejía, que va, es un chispazo individual, de él, es una presión colectiva, va, muerde, lo busca, le hace cometer el error, y cuando recibe la pelota, le mete un globito hermoso, para estrellarla en el horizontal, destacar, en tan poco que tiene el once, lo que hace Mejía, con amor propio, tratando de aproximar, al equipo a la victoria, y le ganó, le ganó ahí, rey a, a Jesus, una gran acción de Mejía, además, recuerde usted, que ya había hecho, un remate, rey, Robert Mejía, que sacó Graterol, tiene una virtud, muy interesante Mejía, que hay que explotarla más, remate desde afuera, y el oportunismo, como en esta acción, si correcto, hay que tirar, de media distancia, pero hay que tirar, hacia la portería contraria, porque el arquero, a veces se adelanta, y hay quien quita, que de pronto, así como esta, iba entrando, 27, 28 ya, 28, mira por la izquierda, Dubian Vergara, por el América, un hombre que lo aprieta, Sebastián, lo obliga a retrasar la pelota, Sebastián, me refiero que Guzmán, queda nuevamente, sobre tribuna de Occidente, Luis Sánchez, retrasando el varón, toca en corto, recibiendo la zona posterior, Kevin Andrade, recompone la salida, para Lucubi, está pegado a la franja de oriente, va trepidante, pero se acompaña, con el número 15, Rafael Carrascal, deja pasar la pelota, para Jesús Cabrera, ahora nuevamente, sobre ese costado, Nicolás Giraldo, en la tirada de Occidente, cortico, el pase, alimenta los botines de Dubán Vergara, juega la América, como quiera, en terreno norte, arrancan, tomando la iniciativa del ataque, van haciendo circular el varón, Jesús Cabrera, la tira por derecha, ahí se adiciona, Cristina Arrieta, por el lateral de Popular, a tres cuartos de terreno, ya van en la cabecera del área, la pelota arriba, y un hombre fuera de lugar, ese grande, está fuera de lugar, el aro en juez de línea, levanta, yo diría que tarde, porque yo lo llevo, como tres días, viéndolo ahí, pero de todas maneras, se sanciona, fuera de lugar, José Carlos, se ha vuelto un bloque más denso, con el ingreso de Guzmán, Mejía, picaba, a veces, taponando el sector derecho, y también América ha perdido profundidad y claridad, no han aportado lo esperado, ni Lucumín, en esta segunda parte, en el ingreso de Vergara, al no se de todas maneras, el de Quema, por momentos, la pelota, y se desprende fácilmente, de ella, sin claridad, y con lanzamientos equivocados. Ahora, se batían para Robert Mejía, que al suelta le pasa a la izquierda, para Murillo, Murillo, Jesús David, Robert Mejía, lo adelanta, mala entrega de pelota de Robert Mejía, recupera de América de Cali, permiso, sigo comandante. Este domingo 21 de marzo, la clave Salsoteca, presenta Llaretazo Romántico, con DJ Mateo Barbosa, John Alex DJ, y Mauro Mosquera, ex vocalista del grupo Nietzsche, y todo su repertorio, reservas, 3, 11, 7, 19, 18, 65, con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, la que manda Llaretazo Romántico, con Mauro Mosquera, Salsoteca, la clave, sector El Cable. Restaurante Calamar Azul, la mejor comida de mar en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho, y muchos platos más. Estamos a kilómetro y medio, antes de Tres Puertas, y el tradicional de la carrera 23, pedidos, 3, 0, 5, 3, 51, 83, 78, y 8, 97, 11, 53. Restaurante Calamar Azul, la delicia del mar, a su paladar. La cariñosa. Vamos a mover la pelota, Nicolás, Giraldo, por la izquierda, cabecera del área norte, sobre el tribunal occidental, entregando atrás la número 5, aparece Kevin Andrade, a la reposición, ¿cuál es el jugador que le pone la cara al sol? El jugador que le pone la cara al sol, y le calienta las manos a Graterol, Robert Mejía. El coronavirus no se ha ido, por eso, usa la crema antibacterial para manos anahuac, protégete de virus y bacterias, eliminando naturalmente la reciclidad de tus manos. No ha tenido que recurrir al bar, ahí que veíamos a Wilma Roldán, ha tenido un partido relativamente tranquilo, y lo de la América es una posesión, pero es una posesión que es efectiva hasta cierto punto, pero que tampoco ha generado cierto peligro, o mucho peligro, porque Ortiz tampoco se ha despeinado en este segundo tiempo, inclusive la opción más clara de gol, pues paradójicamente la ha tenido el once caldas, continúa América con la pelota, pero sin hacer demasiado al minuto 30. Cristian, pero tiene que ver, tiene que ver en eso que usted dice, de la mejoría de once caldas, los cambios, o sea, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, sin ser una maravilla, lo de Guzmán, y ya lo explicaba Juan, mejora mucho, el equipo se ve mucho más en bloque, no es una belleza, no es un trabajo, táctico extraordinario, pero el equipo se ve mucho más solidario, y América tiene la pelota, pero no encuentra las vías. Ahora Lucubi jugó para Rieta, que está sobre el tribunal oriental, Marreca Murillo, vuelve a Rieta, gana Rieta, gana Rieta, reyes de fondo, le sacan la pelota, no pasó absolutamente nada, se le fue a Rie, sobre la final, al saca de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Puerta Grande, San José, el centro comercial. ¿Y cuál es la figura de la cancha Servientrega hasta el momento, Silvio? La figura Servientrega, sin lugar a dudas el hombre que intenta en el cuadro once calda, Robert Mejía, número catorce. La figura de la cancha es de uniforme verde y ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En sus negocios Servientrega, busque el mejor, busque el 10, busque a Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia, Servientrega, una causa país. Él es muy agrandado, él es muy agrandado, y él pita así como todo displicente, mira, como con pereza, y que porque él es el más mandagallá pues, y ya le ha pegado a la pelota dos veces. Atravesado. Me refiero al árbitro. ¿Ah? Roldán. Sí. El balón que tiene por la izquierda en América de Calipón, Nicolás Giraldo, maneja cauterosamente, toca en corto con Nubán Vergara, alimenta los botines, Díezu Cabrera se voltea con el tránsito de balón, siente la presión del contrario, tócase a la zona defensiva para Kevin Andrade, que profundiza por la izquierda, Nicolás Giraldo, se adiciona como puntaro de occidente, le va marcando la extrema defensa por intermedio de Murillo, va complementando con Sebastián Guzmán, tira arriba para Méndez García, tampoco llegó a vender, estaba esperándola y vieron David, le rechazaron, le pararon con la zona posterior, fue que a Uruella, Uruella, le quitaron la pelota, la deja salir ahora el arquero, porque le salió larga, la deja salir sobre la final, el arquero, es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba ese ánimo, visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios de San Andresito San José, calle décima entre carreras, veintidós y veintitrés, centro comercial, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial, encuesta en nuestro estadio virtual, quien ganará el partido de hoy, la gente opina, Once Caldas, quince por ciento, empate, cinco por ciento, y gana la América de Cali, el ochenta por ciento, con más de cuatrocientos, setenta y dos votos, sintonía total, Juan Carlos Rojas, saludos desde Puerto Rico, Meta, felicitaciones por tan buena transmisión, también está por acá, Rodolfo Pérez, vamos, dos millones de caldas, y en YouTube, Germán Ovido Posada, fuera directivo del once, ya lo acabaron, ¿qué más quieren? Alonso Pérez, cuando Fidelidad Blanca, si tú un plantón de los hinchas, en Palo Grande, holocausto se vino encima, ahora pide el apoyo, ¿cómo nos cambia la vida? Opiniones de todos los colores, sabores, matices, en nuestro estadio virtual, en YouTube y en Facebook, las voces del fútbol manizales. Y está transmitiéndote este estadio, Palo Grande de la ciudad de Manizales, por los mil cuatrocientos cincuenta, AM de Antenado, Cariñosa, Jesús Cabrera, que se entra arriba, Marreca Murillo, en la zona posterior, recuperación de pelota, media, porque Rafael Carrasca, vuelve a tomar por el América, cambiar a izquierda para Nicolás Quiraldo, alguien que le haga el respaldo, porque llegó a hacer el relevo, como puntero de occidente, el centro arriba, la recibió el arquero, Gerardo Ortiz, vamos a ver desde el fondo, minuto treinta y cinco, treinta y cinco minutos, en la etapa de complemento, el barrecador empatado a uno, ¿cuál es el jugador que le pone la cara al sol, hasta el momento? El jugador que le pone la cara al sol, Gerardo Ortiz. El coronavirus no se ha ido, por eso usa la crema antibacterial, para manos a la guac, protégete de virus y bacterias, eliminando naturalmente, la resequedad de tus manos. No se ha ido, y se demora, porque eso es una creación de los chinos, para acabar con la creación divina, pero vamos a ver si Dios se lo permite. Ahí tienen rey a Gerardo Ortiz, recordemos que él ha arrastrado un problema lumbar, entonces le echan allí el agua bendita a Ortiz en la espalda, y pues el arquero ya se está, para no estar el doctor Guzmán, el fisioterapeuta, y el médico de Lonce Caldas también. Ahí vemos entonces a Gerardo Ortiz, que ya se recupera, y se va a reanudar el compromiso. Minuto ochenta. Bueno, se reporta un cambio, Luzma. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Porque tu familia es un nudito de amor, Pastas Nuria, la del nudito de amor. ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía Abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina setecientos siete, teléfono ocho ochenta trece cero cero. El cambio en el cuadrón Secaldo, se retira Antonio Romero, el número dieciséis, se retira Romero, el dieciséis, e ingresa Fabio Burbano, el número diecisiete, Burbano el diecisiete a la cancha. Recuerden que nos pueden escribir al tres veintidós cuatro cero uno, treinta y uno cero tres, tres veintidós cuatro cero uno, treinta y uno cero tres, otra alternativa de comunicación con las voces del fútbol. Treinta y siete, treinta y siete minutos en la etapa de complemento, el mercador está empatado, un gol, en el piso, Jesús Cabrera, aprovecha Luzma. Usautos, rasautos, usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Estamos frente al batallón, Usautos, rasautos, la tranquilidad para comprar, vehículo usado. En la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa, condicionamiento deportivo, joyería y primera infancia, Carrera veintidós, calle cincuenta y una, a un costado del colegio Los Ángeles, ocho ochenta y cinco, treinta y siete, veintitrés, y tres diez, tres ochenta y dos, cuarenta y dos, ochenta y siete, colegiatura del café. Treinta y siete minutos, atacaron, sacaron, sacaron, la tiene el gran David, que dijo el árbitro, y que repitan, se da cuenta por qué no me cae bien el tipo, se da cuenta Robinson, ¿por qué no me cae bien este señor? ¿Ah? Es muy... Mira, mira, agrandado, mira cómo hace. Sí, gesticula muchísimo, gesticula muchísimo, Roldán, en eso no hay ninguna duda. Bueno, aquí, para que pase cualquier cosa, los cambios que América, por supuesto, lo sintió, la salida de Paz, la salida de Adriancho, no ha encontrado los espacios que tuvieron ellos en el primer tiempo de Uwán, a Lucumí poco le llega la pelota, excepto en táctica fija, once caldas por amontonamiento, por amontonamiento, se ve mucho más denso, Copa, espacios y América no encuentra la vía, su acá depende de algo individual, las dos más claras del segundo tiempo, a través de Mejía para el otro. Bus Marina Herrera. Para Manizales, Caldas y toda la región, Lava Autos, El Poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado, y su carro queda como nuevo. Lava Autos, El Poli, calle Quinta, número 556, media cuadra antes del Poli Deportivo de Villa María, Lava Autos, El Poli. Arepa Casera, La Brasita, Arepa Paisa de Pincho, alineada de queso de mote, chócolos, rellena de queso y jamón, y muchas delicias más. Arepa Casera, La Brasita, pedidos al 874-3912. La Cariñosa. Burbano iba con la pelota de Marca Luis Sánchez de Borda, la pelota lateral, reposición a favor de López Caldas, empatado a un gol, ya se juegan 39 minutos, en la etapa de complemento, mire, otra vez el árbitro, bueno, observando las que hace, por eso la repite, porque es demasiado agrandado. También vemos a Jesús cojeando, está difícil la cancha, poner mucho cuidado de los jugadores, porque no pueden incurrir en más lesiones, vemos a Jesús cojeando, recordemos que ya van tres lesionados, lo de Joyber Ramos y lo de Luis Paz, esperemos pues que no haya más complicaciones en ese aspecto. Jesús fue porque le pisaron el empeine, involuntariamente la tira por la izquierda de América de Caribe, Dugan Vergara, quiso hacer un lucimiento personal, se le sale el varón por la latina de preferencia, reposición por la derecha, tribuna occidental, a favor de la once escala, no va a ser por intermedio de David Vananta, está marcándose costado, lo hacía arriba, por encima de la cabeza juega el varón, le rechaza la pelota, girando la desborda nuevamente lateral, de preferencia, reposición a favor de la once escala, ya van cuarenta, faltan cinco para que termine el partido, al menos para que termine el límite teórico. La juega delante, bien haciendo la reposición, el tres David Vananta, otra vez se la saca en el lateral, se va acercando paulatinamente, el once escala para buscar el tanto de la victoria, y el que va a ser la reposición es David Vananta, nuevamente la juega arriba, ahí está metiendo el pecho, García, está rifada la bola, la busca Sebastián Guzmán, la gana Guzmán, va al piso, el árbitro no quiere pitar la falta, se recupera Guzmán, y no recupera la pelota, y la pita tardíamente, sin embargo, está a favor del once escala, la falta contra Sebastián Guzmán, estaba colocando la pelota, para cobrar la infracción que reviste peligro, Cristian. Señor, tiro libre ahí, Sebastián Guzmán, y David Fernando Lemus, que van a la pelota, hay que mirar ahí también un detalle, con este resultado, América no le alcanza para meterse a los ocho, ellos también necesitan apurar, en este momento América, es décimo en la tabla, décimo, tiene diecinueve puntos, está por detrás de Jaguares, ellos también necesitan apurar un poquitico a América, aunque ante las condiciones, y David para pegarle de pierna zurda, para el balón arriba, y un entrevero, pero en ataque, llegaba el defensa Centro Valencia, se le va la bola por la final, el saque de portería, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas, en Bogotá. En Puerta Grande, San José, el centro comercial, Luis Marina Herrera. Este domingo 21 de marzo, la clave Salsoteca, presenta Llaretazo Romántico, con DJ Mateo Barbosa, John Alex DJ, y Mauro Mosquera, ex vocalista del grupo Nietzsche, y todo su repertorio, reservas, tres once siete diecinueve, dieciocho sesenta y cinco, con la misma manilla, el remate en Moliendo Café, la que manda, Llaretazo Romántico, con Mauro Mosquera, Salsoteca la clave, sector El Cable. Restaurante Calamar Azul, la mejor comida de mar en Manizales, cazuela, ceviche, zancocho, y muchos platos más, estamos a kilómetro y medio, antes de tres puertas, y el tradicional de la carrera veintitrés, pedidos, tres cero cinco, tres cincuenta y uno, ochenta y tres setenta y ocho, y ocho noventa y siete, once cincuenta y tres, restaurante Calamar Azul, la delicia del mar, a su faladar. Jesús Cabrera, que se entra en la pelota, pierna derecha, el balón para final. Vamos a ver desde el fondo, el arquero Gerard Ortiz, cuarenta y dos minutos y medio, en la etapa de complemento, y el marcador no se abre, Juana. Yo creo que... Está, perdón, el marcador está empatado a un gol. Yo creo que puede ser por el contexto de la cancha, disculpe Rey, pero aquello de que el fútbol bonito, el fútbol estético, el que le gusta a la gente de Manizales, pasó a ser puro paisaje, porque no se calas, simplemente aguanta el partido, espera, y se desencarta de la pelota, le quema el balón, no la utiliza, no la emplea. Ojo que la tiene por la izquierda, el Gran David, le entregando la pelota, atención, está en el área, se le escapa el Gran David, recibe, pero Mender García, a ver que le puede pegar, le pega la pierna, ya se salvó el América, se salvó, se salvó, se salvó, se salvó el América. Tuvieron para liquidar el partido, es un balón que gana, estaba saliendo América de Cagri, el que gana la pelota, me parece que es Carreazo, el hombre que avanza con la esférica, en la definición, viene el portero Graterol, en el rebote, le queda otro jugador de 11 caldas, y no logran terminarla, por presión, ganaron la pelota, y por poco, 11 caldas gana el partido. Pero qué egoísta. La raíz del palo izquierdo, de la portería azul, otra vez se vuelve a salvar el América, el Robinson Echeverry. Qué egoísta, qué egoísta Carreazo, por Dios. La gana, la gana es de él, gana metros, pero es que estaba solo Lemus, no era sino cruzar la Carreazo, se la cruzaba y estaba listo para rematar a puerta a Lemus, no pudo él, y en la segunda instancia Urbano, era la jugada para liquidar el partido, lo habíamos acabado de mencionar en un micro comentario, el partido está ahí, dependiendo de cualquier individualidad, aprovechó el error, presionó Carreazo, pero fue egoísta, y se la negó a Lemus, que estaba solo, para rematar a puerta. ¿Y cuál es la figura de la cancha, Servi? Entrégate al momento, Silvio. Gerardo Ortiz, responsable del uno por uno. La figura de la cancha es de uniforme verde, y ha ganado los mejores partidos para sus clientes, en sus negocios, Servi Entrega, busque el mejor, busque el diez, busque a Servi Entrega, logística oficial de nuestra selección Colombia, Servi Entrega, una causa país. 44 minutos en la etapa de complemento, el marcador está empatado a un gol, empatado a un tanto, en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, el América y el once calda trafiste por los mil cuatrocientos cincuenta, AM de antelado. La cariñosa. La voces del fútbol, hombre, carriazo, vea, era cruzársela ahí, y no puede ser carriazo. Lo que pasa es que también Andrade le cerró bien la línea de pase, con Leymond, me parece. No, Juan, pero si no marcamos esa ahí, es muy complicado, un partido minuto ochenta y ocho, el equipo no jugando tan bien, se le presentó una oportunidad esta, tenía que ser gol. Sí, ahí sí, pues, definitivamente. Seis, seis, dice el ingeniero Jorge Iván Arias, que adicionaron al límite teórico. Seis minutos, lo que indica que llegaremos al minuto noventa y seis, o sea, al minuto cincuenta y uno. En la etapa de complemento, en la complementaria, se marcarán cincuenta y un minutos en el cronómetro. Se cobró, la tiene en América de Cálido, mira por la derecha, Jesús Cabrera, esperando la pelota que da rifaba, la corta en el fondo, Dubián Biafara saca largo el varón, solo contra el mundo, pero no alcanza a llegar el jugador, el jugador de Enoncecandas, David, David Lebus, ante el rechazo de Andrade, vuelven a jugar los de Enoncecandas, esperando que la pelota la reciba al arquero. Tienen tiempo todavía, en ese de reposición, la saca demasiado largo, hay un hombre que está marcando la zona defensiva, Rodrigo Ureña, la tira Cortico sobre el borde del área, la vuelven a ganar para rechazar a la mitad de la cancha, se abre sobre la izquierda Dubán Vergara, Stúctil con el varón, le da buen tránsito a la pelota, hay una marca en la zona defensiva, sacándola, Dubán Biafara, juega sobre la mitad del terreno, ese Robert Mejía que cambia sobre el mismo costado para Murillo, pierde la pelota, otra vez Robert Mejía, gana para Murillo, Murillo levanta la cabeza, buscando a quien entregar, tiene la mitad de la cancha en su visor, el hombre que la transporta, tiene visión periférica, devolviendo la mano, número 5, Marcelino Carreazo, ahora sí la toca hacia atrás, iba buscando la Lucubi, la llega marcando Murillo, la saca adelante, otra vez la tiene Marcelino Carreazo, Valenauce Caldas, el toque organizativo y preventivo de la marca, van gravitando para gestar jugador de peligro, Sebastián Guzmán arriba por la derecha, el que la transporta es Burbano, le sacaron la pelota a Burbano, le quitaron el balón, le quedó a Jesús Cabrera por el americano, que toca en solo la mitad de la cancha, alimenta los botines de Rafael Carrascal, envía el padorama sobre la izquierda para Dubán Vergara, Vergara se corre en diagonal, está en libre de marca, enfrenta la marca con la intención de encarar, se devuelve con la pelota, lo van tocando con una falta, libre directo Luzma a favor de América, hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su juventud, hoy un recuerdo especial ha convertido este día en un día extraordinario, tú también puedes hacerlo, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, la cariñosa, el balón arriba, por el americano de Cali, Carrascal, Carrascal adelante, y ahora Dubán Vergara llega y le pone la cara interna del botín derecho, no, de la pierna derecha, la saca por arriba, Nicolás Giraldo estaba haciendo el respaldo porque llegaba peligrosamente en el ataque Dubán Vergara, y no alcanzó, pero bien habilitado, no pudo, se salvó el once caldas, llaman, 48, llegaremos hasta el 51, el balón no tiene el once caldas, por la derecha Fabio Burbano quiso tocar cortico para Mender García, la pelota rifaba, aparecía para que le entregaran el balón, pero no se lo entregaron al del gran David, el gran David perdió la pelota, le quedó por la izquierda del americano de Cali, por Luis Sánchez, pero qué gran lanzador es Carrascal, tremendo pase que hace para el jugador Vergara, y yo creo que la opción más clara del americano en todo el segundo tiempo, y la desperdicia ya terminando el partido, Dubán Vergara que no la empalma bien y se va por encima, el balón sobre la izquierda para Mender García, ojo que atacan dos, dos hombres del once caldas, se corren diagonal Mender, y rebota la pelota, la corre está en la zona defensiva, obturando Kevin Andrade, saca medias el balón, ese que la recepta sobre la mitad de Rafael Carrascal, pone profundo la pelota, vuelve el once caldas, última oportunidad, Murillo sobre la izquierda, ahí va jugando el balón, la mete para Valencia, la adelanta para García, va cayendo con una falta libre directo, a favor del once caldas, ya van 49, faltan dos de los que quiere recuperar el central, de los que quiso recuperar, el señor aquel que dirige en la cancha, el manda gallato, va colocándose la pelota para cobro, tiene peligro a favor del once caldas, todavía no está muerto el que pelea, no ha pitado ese señor Wilmer Rolnar, no ha pitado la finalización, y allá se van los cabeceadores, van los cabeceadores, Sebastián Guzmán para levantar el servicio, está cerca de la línea de volante del terreno sur, que defiende la América, se cobra más arriba, hay golpe de cabeza por parte de Kevin Andrade, contraataca la América de Cali, el balón hacia la derecha, atención que llega Sánchez, se abre, cambiendo por la izquierda, se va llegando también a acompañar en el ataque, la jugaron primero para Dubán Vergara, centro profundo, la tira Vergara la domina, con dos hombres que lo marcan, escalonadamente va al piso, dice que no pasa nada, ahora va a recuperarla, el hombre que la ganaba, devolvió Marcelino Carriazo, jugó sobre la mitad de la cancha, corre el gran David, atento para embarcar Nicolás Giraldo, le quitó el balón, se acompaña con Andrade, pase de Andrade, para el volante de creación, Jesús Cabrera, otra vez en América, recupera ahora Marcelino Carriazo, primer cuarto de terreno, tiene que jugar arriba, se abre rápido, se le salió a Marcelino Carriazo, bendito ser, falta un minuto, menos de un minuto, ya la tiene Carrascal, por el centro, para el América, se va a terminar el partido, Carrascal, juega por el América, la cambia por la derecha, llega adicionándose, como puntano de oriente, Cristian Arrieta, horizontalmente, juega el balón, ahora en el bar de la área, la marca de Sebastián Guzmán, lo deja en el huido, consigue por la izquierda, para llevársela peligrosamente, Camilo juega arriba, largo, le quitaron el balón a la final, pero levanta la mano en central, indicando que el partido, termina, termina, termina el partido, termina el partido, finaliza el encuentro, concluyó la contienda, se acabó esta película, marcador final, no puede ser, uno por uno, otra vez, se lleva en puntos del estadio, el mismísimo palo grande, de la ciudad de Marisales, otra vez, viene un equipo, y otra vez, le hace el juego que quiere, otra vez, se escapa la victoria, y otra vez, a sufrir, ya lo había dicho Robinson, hay que esperar, a que pase la Copa América, para ver con qué refuerzan, mientras tanto, seguimos sufriendo, con el blanco blanco, uno para la América, uno para Once Caldas, uno para Once Caldas, uno para América, en el estadio palo grande, de la ciudad de Marisales, gracias, gracias señor Jesucristo, por la bendición, que me has dado, para narrar, y lo he hecho, para gloria y honra, de tu nombre, ustedes compañeros, y oyentes, perdónenme los errores, de hoy, los corrijo, para el mañana, los dejo en compañía, de, el que tiene, credibilidad, y concepto, en el comentario, Robinson Echeverry, en las voces del fútbol, las voces del fútbol, Robinson Echeverry, en fútbol RCR, gracias Rey, gracias Rey, termina el partido, señores de la cancha, de Palo Grande, uno para la Once Caldas, uno para la América, en un partido, de un tiempo, muy diferente al otro, podemos hablar, de un contexto, en el primero, y de otro en el segundo, donde, a través de los cambios, y de las lesiones, cambió completamente, el derrotero de partido, y la realidad, es que en el segundo tiempo, las más claras, las tuvo Once Caldas, América tuvo la de, la del central, el tiro de esquina, muy clara, arrancando el partido, de Andrade, y posteriormente, la de Duan, cerrando el mismo, arrancando y cerrando América, pero las dos de Mejía, una en media distancia, buscando a Graterol, otra que estrella, rebeldemente, en el horizontal, cuando le ganó, una pelota a Jesus, pero sobre todo, la del minuto 42, increíble, el egoísmo de Carriazo, no era sino cruzarla, y estaba el goleador ahí, pero no, quiso hacerla de él, no pensó en el equipo, pensó en su fútbol, en sus goles, y se perdió la posibilidad, de ganar un partido, en el que Once Caldas, después de que armó bloque, en el segundo tiempo, no le permitió a América, llegar, lo jugó a fútbol transicional, como hace rato, lo decimos, que sería mucho más fácil, para el proceso, y las características, de jugadores, que tienen Once Caldas, pero no encontró puerta, así es la vida, y así es el fútbol, señores, uno por uno, ya vamos a entrar en el post, en el análisis, las ruedas de prensa, luz marina, y seguimos señores, estamos al aire, las voces del fútbol, uno por uno, en Palo Grande, Once Caldas y la Mecha. Es hora de tomarnos un tinto, seamos amigos, Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba, ese ánimo. visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más, los mejores precios, de San Andresito San José, calle décima, entre carreras, veintidós y veintitrés, centro comercial, Puerta Grande, Puerta Grande, San José, el centro comercial, Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas, porque tu familia es un nudito de amor, Pastas Nuria, la del nudito de amor, ¿Ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones? ¿Sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde? Eso y mucho más, Marín Mejía Abogados, asesoría gratuita, edificio Plaza Centro, oficina setecientos siete, teléfono ocho ochenta trece cero cero, Usautos, Rasautos, usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento, estamos frente al batallón, Usautos, Rasautos, la tranquilidad para comprar vehículo usado. Las voces del fútbol. Cariñosa. Muy bien, señores, termina entonces el partido, uno para el Albo, uno para la América de Cali, un primer tiempo en el que América hizo todo por el partido y sacó figura a Ortiz, pero el partido terminó empatado, cuando Once Caldas aprovechó en táctica vieja una jugada de otro partido, tiro de esquina, levantó la pelota a Harrison Otálvaro y Joyberg González la empalmó, porque había arrancado perdiendo Once Caldas muy rápido, una jugada de Moreno por derecha, buscando a Yesus, se le fue a Biafana, la cruzó y apareció Lucumí para el uno por cero, pero tuvo muchas más llegadas a América en el primer tiempo y sacó figura a Ortiz, sacó figura a Ortiz, un Once Caldas partido, un Once Caldas con fisuras, un Once Caldas que se divide en dos, siete para defender junto al arquero, tres para atacar y eso lo aprovechó América. Lástima la cancha, porque la cancha casi que condiciona todo el partido, una cancha muy difícil, una cancha empangada, una cancha terrible, por la cantidad de lluvia que ha caído Manizales, yo no sé el mantenimiento de la cancha como esté, los drenajes como estén, o si realmente la cantidad de lluvia hacía casi que imposible, ante cualquier prevención, evitar que se viera tan mal, el hecho es que condicionó completamente el partido, se fueron tres lesionados, Paz y el jugador Adrián Ramos de parte de América y Balanta de parte de Once Caldas, el partido en eso deja más bajas que inclusive en el score, en el score igualaron, pero se llevó dos jugadores menos América y uno Once Caldas de Manizales, entonces hablábamos en el primer tiempo, reitero como ya les digo, de un equipo Once Caldas que encuentra un gol cuando se veía absolutamente partido y mal parado en la cancha, y América hacía todo por el partido, pero encontraba la oposición de Ortiz y terminó el primer tiempo y hablábamos de lo mismo del partido ante Bucaramanga, de un equipo que no es sólido, de un equipo que necesita armarse y arroparse más desde el punto de vista táctico de parte de su técnico para tratar de achicar las diferencias nominales con sus rivales, pero en el segundo tiempo fue igual, el planteo fue el mismo y América de Arranque lo buscó, América de Arranque fue al frente y encontró, reitero, a través de Andrade en un tiro de esquina la jugada más clara, pero después de las lesiones, después de los cambios, el partido se enfrió, Once Caldas después del minuto 15 cuando entró a Guzmán se vio mucho más sólido, hace rato vengo manifestando que Once Caldas con lo que tiene tiene que apostar por el fútbol transicional, porque es que el cuento de jugar bonito y de hablar que a la gente en Manizales le gusta el jogo bonito, eso es muy fácil hacerlo, muy fácil decirlo, pero practicarlo es muy difícil, cuando se da un proceso en las circunstancias que tiene el ARA, lo primero que hay que buscar es un equipo y luego que ese equipo juegue bien, primero hay que jugar bien antes de vender el mensaje de jugar bonito, eso es un cuento, lo primero es jugar bien, jugar bien, y jugar bien es tener equilibrio, y jugar bien es complementar las fases y unirlas para que se vea un solo, porque este fútbol es, este deporte, perdón, es de conjunto, esto no es individual, tienen que defender todos y tienen que atacar todos, pero si el equipo se parte, se divide en dos, ocho defendiendo, tres atacando, va a ser muy difícil, y hoy América aprovechó siempre por derecha la ausencia de un hombre que respaldara en su momento a Joyber y posteriormente a Murillo, porque cuando se lesionó Joyber, el que entró a jugar por izquierda no fue Valanta que sustituyó a Joyber, no, Valanta quedó en la derecha y el que pasó a la banda izquierda fue Murillo, pero después del minuto 15 del segundo tiempo cuando el técnico cambió metió a Guzmán armó un doble 5 con Robert y con Mejía mandó a Carreazo que sin ser un dechado de virtudes se colocó mucho más en ese sector, respaldó mucho más lo del jugador Murillo, colocaron por derecha a Méndez García que por amontonamiento llegaba a esa zona y dejaron en punta a Romero y a Lemus y el equipo se vio más denso, el equipo se vio más compacto sin ser una maravilla, sin ser un dechado de virtudes desde el punto de vista táctico porque tengo muchos reparos, pero con eso en lo táctico que permitió que Once Caldas se evolucionara y con el retroceso que tuvo en lo futbolístico América a través de sus cambios porque perdió mucho con la salida de Paz, el hombre del equilibrio de la salida que le daba ese respaldo a Carrascal, la presencia notable de Adrián Ramos, América perdió, no fue lo mismo con Sánchez, no fue lo mismo con Cambindo, no fue igual, Dubán llegó pero Dubán no encontró los espacios, hablo de Vergara que tuvo América en el primer tiempo porque como lo explico Once Caldas estaba mucho más denso y no permitió que llegara América de Cali, por eso hablo constantemente de malos planteamientos, una cosa es jugar ante Cali, otra cosa es jugar ante Bucaramanga y otra cosa es jugar ante América, las diferencias nominales ante el verde y ante el rojo pues son notorias y queda demostrado como en el segundo tiempo que siendo ordenado, que tratando de jugar bien, no vendiendo el cuento de jugar bonito, se podrían tener posibilidades y la realidad es que Once Caldas se vio más compacto, América tenía la pelota pero no encontraba ruta y a través de esas vías Once Caldas encontró tres posibilidades absolutamente claras, 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 claras para hacerse al score pero lamentablemente no encontró puerto, así es el fútbol, así es el fútbol, en una jugada le queda un rebote a Mejía, cruza la pelota, acomoda el cuerpo, saca un latigazo impresionante y Gratero le dice no, en otra le gana una pelota cuando presionaba individualmente al jugador Jesús Cabrera, Gratero le estaba salido porque la posesión era de América, le metió un globito y la estrelló en el horizontal y posteriormente es Carreazo haciendo otra presión le gana la pelota y la posición a Urbeña, avanza el chileno y cuando estaba en el segundo sector solo, Lemus, era solamente cruzarla y el partido se hubiera ganado pero decidió rematar, decidió meter el remate y Gratero figura en el segundo tiempo porque si hablamos de Ortiz en el primero permítanme hablar de Gratero en el segundo, no fueron cinco como las de América pero fueron dos muy importantes, la de Mejía y esa de Carreazo porque le achicó, le jugó bien abajo teniendo en cuenta que el jugador de Once Caldas el número 21 decidió rematar y le ganó la posición y posteriormente en una segunda instancia de la jugada también Gratero le opone resistencia al remate de Urbano. Entonces, lo de Gratero impide la victoria de Once Caldas en el segundo así como Ortiz en el primer tiempo evitó que América aumentara el marcador y que hubiera partido de parte del equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales. Por el resultado en cuanto al contexto de juego yo creo que es acorde porque América le hizo fútbol a Once Caldas le copó cancha le colocó defensa al sonador le colocó muchos hombres en territorio contrario le llegó y encontró un arquero que le hizo oposición y Once Caldas fue pragmático y efectivo a través de Joy en la jugada que tuvo y en el segundo casi que dividieron honores el uno se agrupó el otro tuvo la pelota pero no pudo y Once Caldas tuvo las más claras y apareció el arquero como lo había hecho el golero de Once Caldas en el primer tiempo. Denota a Once Caldas y envía mensajes después del minuto 15 que si el técnico lo entendiera de una manera distinta que si se diera cuenta que aquí vender el cuento de jugar bonito en un proceso que está pegado con babas que lleva dos meses que tiene muy pocos argumentos desde lo individual va a ser muy difícil si se pensara en armar un equipo si se pensara y se colocara una muñeca desde el punto de vista táctico mucho más claro Once Caldas podría sacar mejores resultados porque Oase siguen los partidos y uno sigue viendo muy poco hoy aparición importante y para destacar de Mejía quizás lo más rescatable del partido para Once Caldas Mejía en el segundo tiempo y Ortiz en el primero de resto altas y bajas de todos hoy a Lemus no le llegó la pelota hoy el partido por las condiciones de cancha para Harrison Otálvaro era muy difícil lo mismo para Romero porque Romero es un jugador para quebrar para driblar para proponer duelos para buscar en velocidad hacer características de su fútbol en fase ofensiva pero con una cancha así es muy complicado Mender entró y como hace rato ni fu ni fa carriazo perdido y lo demuestra en la jugada de gol esa jugada es inexplicable una más clara para ganar el partido y en el minuto que se dio es imposible y fue egoísta Alejo García que no evoluciona sino que casi que echa reversa en cada partido de acuerdo a su nivel y pide a grito su salida vi a vara dubitativo hoy pagó y con creces el error que cometió arrancando el partido mucho más sólido Valencia Murillo cumpliendo simplemente Joyber no solamente por el gol sino por su fuelle por sus ganas por su fútbol aéreo por un montón de cosas es un hombre bien positivo en el fútbol de once caldas pero desafortunadamente se lesionó y necesita respaldos aquí está claro que individualmente hay muy poco y también está claro que al técnico le falta más estrategia porque una cosa es ser un seleccionador y otra cosa es ser un estratega y en eso nos sigue debiendo mucho el técnico porque la gran diferencia que tiene nominalmente ante otros equipos once caldas la tiene que acortar pegado de la táctica y en táctica el técnico nos muestra poco y nos muestra poco porque está embelezado con un cuento de que aquí hay que jugar bonito y cómo juegas bonito si no juegas bien piensan jugar bien profesor y después quizás con muchos años de trabajo podrías llegar a jugar bonito porque jugar bonito es muy difícil pero hay que ser prácticos y eso no lo hace once caldas hay que ser solidarios y eso no lo hace once caldas hay que ser compactos y eso no lo hace once caldas de Manizales temas a mejorar de lejos de parte del equipo de Manizales que hoy vuelve a perder dos puntos tuvo cómo hacerlo en el segundo tiempo inexplicable reitero pienso en esa jugada y me da de todo cómo no le coloca la pelota Carriazo por Dios salemos y estaríamos hablando de una victoria ante el campeón colombiano una victoria que vitalizara que reconfortara que quizás no cambiara al fondo pero por lo menos le da un matiz diferente a la forma desafortunadamente Carriazo fue egoísta fue pálido en la jugada como viene siendo pálido en su fútbol y perdió la posibilidad once caldas de Manizales reitero en el segundo lo de Mejía en el primero lo de Ortiz de resto ahí no más el nivel de once caldas América mejor en el primero que en el segundo le copó espacios en la etapa complementaria de once caldas y le saca un punto América al once porque no podemos decir que once caldas le saca un punto a América a pesar de que se entienda el contexto de esa forma pierde otra vez dos puntos once caldas en Manizales un puntico más a la tabla no llega a una al umbral de dos dígitos y la campaña sigue siendo absolutamente pobre del equipo del profe escuchamos a Luz Marina y estaremos atentos don Cristian a las conferencias de prensa tanto del técnico Cruz como del profesor Eduardo Lago en la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa acondicionamiento deportivo joyería y primera infancia carrera 22 calle 51 a un costado del colegio Los Ángeles ocho ochenta y cinco treinta y siete veintitrés y tres diez tres ochenta y dos cuarenta y dos ochenta y siete colegiatura del café para Manizales Caldas y toda la región lava autos el poli lavamos bicicletas motos y carros brillado espumado polichado y su carro queda como nuevo lava autos el poli calle quinta número cinco cincuenta y seis media cuadra antes del poli deportivo de Villa María lava autos el poli arepa casera la bracita arepa paisa de pincho alineada de queso de mote chocolo rellena de queso y jamón y muchas delicias más arepa casera la bracita pedidos al ocho setenta y cuatro treinta y nueve doce este domingo veintiuno de marzo la clave Salsoteca presenta Yaretazo Romántico con DJ Mateo Barbosa John Alex DJ y Mauro Mosquera ex vocalista del grupo Nietzsche y todo su repertorio reservas tres once siete diecinueve dieciocho sesenta y cinco con la misma manilla el remate moliendo café la que manda Yaretazo Romántico con Mauro Mosquera Salsoteca La Clave Sector El Cable Restaurante Calamar Azul la mejor comida de mar en Manizales cazuela ceviche sancocho y muchos platos más estamos a kilómetro y medio antes de tres puertas y el tradicional de la carrera veintitrés pedidos tres cero cinco tres cincuenta y uno ochenta y tres setenta y ocho y ocho noventa y siete once cincuenta y tres Restaurante Calamar Azul la delicia del mar a su paladar Las voces del fútbol La cariñosa Muy bien ya están las conferencias don Cristiano ¿Cómo va el tema? No señor todavía nos estamos esperando acá al profesor Juan Cruz Real y al profesor Eduardo Dólara enseguida estamos con ellos Perfecto lo escucho don Silvio mientras tanto Sabe que debe estar muy preocupada la gente de la América de Cali claro que es problema de ellos pero tenían que haber sumado porque la idea era meterse entre los ocho me imagino que ante lo que estaba mostrando once calzas en el torneo ellos pensaron que acá sumaban para llegar a los ocho del fútbol profesional de nuestro país usted lo ha dicho la primera parte toda para América responsabilidad de Gerardo Ortiz el desorden de siempre el deambular yo le decía que en el primer tiempo había que agregarle a once caldas ganas le metieron deseos partido y todo los que se quedaban defendiendo como cuando uno juega la recocha la metían con todo y los otros de arriba intentaban hacer algo más o menos el partido que se hacía en la primera parte y en la segunda once caldas cambia un poco a partir del cambio del señor Guzmán y no digamos que es algo pues el genio para meter a Guzmán para comenzar a jugar a otra cosa solo que se suelta un poquito el muchacho Mejía ya no tiene la obligación de marca no se queda pegado y ahí ya comienza a ser algo diferente tanto que tuvo dos pelotas para meter en ese segundo tiempo mientras que en el arco contrario miren lo que sucede o en el equipo contrario se va a paz y los que bajan de niveles Carrascal y el jugador Cabrera se quedaron sin el equilibrio sin el jugador que les colaborara en la mitad de la cancha para ellos tener tranquilidad para sacar la pelota a Greggle además que las variantes no dieron no las de América pensábamos en un Vergara diferente nos encanta Sánchez que le hemos seguido la carrera un jugador espectacular y el Manizales no se vio Cambindo no tomó la pelota porque no le llovieron balones al área y lo que fue bueno para once caldas al final América no le sirvió que fue la variante las variantes de América no operaron en el partido otro partido más de once caldas donde uno dice bueno aquí estamos jugando o que se está construyendo porque el equipo es más deseo fuerza testicular que fútbol en sí en la cancha además hay que decir pues también y eso agregándole alguien debe estar diciendo que el terreno de juego no se prestaba para otra cosa claro que los actores que tiene hoy once caldas es para lo que interpretaron en ciertos parrajes del partido que es jugar en largo que es tirar la pelota arriba a luchar con los hombres que tiene en punta el equipo buscando un poco más del mismo David Lemus y la entrada de un muchacho que sigue sin mostrar absolutamente nada como es el caso de Mender García que debe estar preocupado ya el técnico me imagino porque pasa el tiempo el jugador tiene minutos 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 y de fútbol nada y también se debe preocupar de la actualidad de Carreazo se debe preocupar el caso de García que me imagino que si algún día le dicen que quiere ser portero lo hace porque lo han movido de todas las posiciones y el pelado con tal le sale en la cancha pues por supuesto lo que el técnico le diga y está pegado en una posición que a él se ve bastante mal se ve bastante mal por pasajes de partido pero que por el deseo me imagino por mantenerse en cancha termina jugando en esa posición había un detalle que hablábamos acá con Juan David y esos temas de las transiciones de Once Caldas da risa ver una salida rápida de Once Caldas todos caminando por Dios hay una de García que es para enmarcar donde toma la pelota y no sé qué pensaba hablo de Alejandro salió caminando cuando le picaba uno por derecha otro por izquierda y no el jugador ahí haciendo una transición lenta cuando se supone que era una jugada de contraataque que tenía el equipo de Manizales lo mejor es que se saca un punto el Once Caldas con todo y sus problemas eso sumarle a uno pues muchos harán fiesta hoy porque Once Caldas no perdió y porque ha logrado sumar un punto frente a un equipo tan difícil como América de Cali yo imagino que van a decir muchos y decían que con América Once Caldas debió ganar que van a decir hoy que tenía tremendo rival al frente y que termina empatando el partido Robinson un gol por uno además agregarlo de Joy pero hombre que mala suerte para él pero me parece que ese jugador le termina dando cosas importantes a Once Caldas por más recorrido que el resto por jerarquía y sobre todo porque se le ve en la cancha que se posesiona de lo que lo colocan una vez por derecha esta vez por izquierda y terminó haciendo un buen partido pero se va golpeado o mejor se va tironeado por el estado del terreno de juego Robinson muy bien escuchamos a Luz Marina mientras estamos en las conferencias de prensa muy bien ya estamos esperando acá la llegada de los técnicos de los entrenadores mientras tanto hay eso como decía Luzma Luz Marina Herrera en las voces del fútbol Usautos Razautos Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento estamos frente al batallón Usautos Razautos la tranquilidad para comprar vehículo usado en la colegiatura del café ofrece asistencia administrativa condicionamiento deportivo joyería y primera infancia carrera 22 calle 51 a un costado del colegio Los Ángeles 885 3723 y 310 382 4287 colegiatura del café para Manizales Caldas y toda la región Lava Autos El Poli lavamos bicicletas motos y carros brillado espumado polichado y su carro queda como nuevo Lava Autos El Poli calle Quinta número 556 media cuadrantes del Poli Deportivo de Villa María Lava Autos El Poli Arepa Casera La Brasita Arepa Paisa de Pincho alineada de queso de mote chocolate rellena de queso y jamón y muchas delicias más Arepa Casera La Brasita pedidos al 874 3912 Este domingo 21 de marzo La Clave Salsoteca presenta Llaretazo Romántico con DJ Mateo Barbosa John Alex DJ y Mauro Mosquera ex vocalista del grupo Nietzsche y todo su repertorio reservas 311 719 1865 con la misma manilla el remate moliendo café la que manda Llaretazo Romántico con Mauro Mosquera Salsoteca La Clave Sector El Cable Restaurante Calamar Azul la mejor comida de mar en Manizales cazuela, ceviche, zancocho y muchos platos más estamos a kilómetro y medio antes de tres puertas y el tradicional de la carrera 23 pedidos 305-351-8378 y 897-1153 Restaurante Calamar Azul La Delicia del Mar a su paladar Las Voces del Fútbol La Cariñosa Muy bien Don Cristian Don Juan David mientras aguardamos por Real y por Largo Yo creo que es un partido más batallado y luchado en la segunda parte que he jugado no hay una gran expresión futbolística de ninguno de los dos equipos en el primer tiempo lo que pudimos ver de fútbol elaborado y de fútbol en cuanto a generación marcó una gran diferencia para América de Cali que a través de su jerarquía y de su conocimiento y su proceso colectivo marcó diferencia no solamente en ese fútbol transicional que cogía muy mal ubicado en Secal Prensa nuestro director técnico Juan Cruz Real y el jugador Luis Paz damos inicio a esta conferencia de prensa con David Escobar de Buenas Profe buenas noches buenas noches para Luis también Profe inicialmente preguntarle por la síntesis del compromiso y el motivo de sacar a Santiago Moreno que para nosotros en la transmisión nos parecía que podía dar un poquito más en el término y en la conclusión del compromiso y a Lucho preguntarle por el estado del terreno de juego ¿qué tanto influyó para el resultado final este empate frente a Once Caldes? Bueno buenas noches saludos para todos la conclusión es que creo que merecimos más me parece que el equipo por el control del juego que tuvo por las ocasiones sobre todo creadas en el primer tiempo muy claras por cómo buscó el resultado esta es una plaza difícil jugar en la altura la cancha la verdad que estaba estaba difícil pero yo me quedo tranquilo con el rendimiento de los jugadores creo que hicieron un buen partido me parece que merecimos ganar lo marcan las estadísticas aparte tanto la posesión los remates al arco las jugadas claras que tuvimos y bueno se dio así quizás tuvimos algunas jugadas que fueron errores propios que bueno el rival podía haber convertido pero en línea general el equipo me dejó me deja tranquilo el rendimiento sumamos un punto si bien veníamos a buscar los tres obviamente pero sumamos un punto y seguimos teniendo un partido menos que los demás así que en este caso era importante sumar entonces la conclusión que me queda es que el equipo creo que mereció ganar el partido pero a veces cuando no puede ganar en tipo de cancha así con todo esto del agua y eso es importante sumar lo de Santiago ah y lo de Santiago fue una molestia tenía como contracturado el glúteo ya nos habían manifestado eso en el entretiempo y ya cuando empezó a jugar el segundo tiempo se le intensificó así que bueno hicimos el cambio la noche si creo que la cancha por por el momento del climático que se está viviendo estaba muy fangosa muy pesada pero creo que así con todo y eso el equipo y los dos equipos hicieron un un buen esfuerzo un buen compromiso yo gracias tuvimos un buen partido y creo que vamos con un punto pero con la con el censador de no haber podido hallarnos los tres porque creo que hicimos todo para poderlo lograr pregunta Alfonso Morales del Supercombo RCN de Cali para el director técnico profesor con el ingreso de Dubán Vergara es quizás el equipo que se busca de mitad de cancha hacia adelante para el debut de Libertadores en un mes y para Luis el estado de la cancha fue factor importante en el juego perdón en la primera ¿cómo fue? con el ingreso de Dubán Vergara es quizás el equipo que se busca de mitad de cancha hacia adelante para el debut de Libertadores en un mes antes de la salida de Paz y Adrián no, no Dubán teníamos presupuestado que jugara un poco más hoy que lo que hizo el partido pasado contra Deportivo Cali y obviamente él viene agarrando ritmo de competencia para Libertadores falta mucho falta un mes todavía tenemos seis partidos más de liga donde tenemos que clasificar a los ocho Libertadores ya pensaremos cuando cuando siga el momento sí yo creo que entre mejor esté el terreno mejor se puede jugar y pues hoy no estaba el terreno en últimas condiciones y por hoy a razón influyen en la elaboración de juego y en muchas circunstancias pregunta Carlos Llanos de la Lula Estéreo Profe Juan Cruz para usted ¿qué fue lo más difícil del partido ante Once Caldas y para Luis se sigue invicto pero aún no se entra en los ocho ¿qué necesita América para lograr esa clasificación a los ocho? No, lo más difícil obviamente está el terreno ¿no? que obviamente es para los dos no solamente para América por ahí el rival porque acá es una zona aparentemente que llueve bastante puede estar un poco más adaptado pero bueno es difícil es difícil porque a veces había sectores del campo que por ahí la pelota se frenaba aunque dentro de todo con el agua que había caído corría bastante bien pero obviamente con el trajinar del partido los jugadores van sintiendo el cansancio creo que si te voy a decir algo creo que es eso jugar acá en la altura en una cancha pesada indudablemente que para el jugador que viene en Llanos es un esfuerzo extra y en eso estoy muy conforme con el esfuerzo que hicieron mis jugadores no, creo que el equipo con el funcionamiento que ha tenido y con lo que viene haciendo creo que con el favor de Dios vamos a estar más cerca de meternos y consolidarnos entre los ocho eso es lo que buscamos y bueno seguir trabajando por eso seguir corrigiendo y seguir ciéndonos en el trabajo del día a día que es lo que nos ha llevado a estar ahora más cerca y lo que nos ha traído con esos buenos resultados y así invito que que han venido que acaban de mencionar y para cerrar la situación tuvimos arriba del 60% jugando en la altura contra una plaza que es difícil yo creo que tuvimos control lo que pasa que el segundo tiempo sí por ahí nos faltó la profundidad en el último tercio y creo que también tuvo que ver mucho con el posicionamiento del rival el rival se posicionó con mucha gente cerca de su área para defender y eso obviamente dificulta obviamente que son cosas que tenemos que mejorar y resolver porque tenemos que buscar la vuelta para resolver pero me parece que tuvo que ver más con eso el primer tiempo me parece que creamos muchas situaciones de gol muy claras lamentablemente no las pudimos finalizar pero bueno como dice el colega sí creo que tuvimos más el primer tiempo que el segundo pero no lo vuelvo a repetir no lo interpreto como una falta de ataque sino que lo interpreto como que el rival reduzco el espacio hacia atrás y a nosotros por ahí en ese último tercio no tuvimos ese último pase o las carreras a la espalda que nos generaran alguna oportunidad más de gol agradecemos entonces a nuestro director técnico Juan Cruz y a nuestro jugador Luis Paz buenas noches muchas gracias sí creo que tuvimos más el primer tiempo que el segundo pero no lo vuelvo a repetir no lo interpreto como una falta de ataque sino que lo interpreto como que el rival reduzco el espacio hacia atrás y a nosotros por ahí en ese último tercio no tuvimos ese último pase o las carreras a la espalda que nos generaran alguna oportunidad más de gol agradecemos entonces a nuestro director técnico Juan Cruz y a nuestro jugador Luis Paz muy bien así tiene que ser esto cortico cortico a pesar de que la niña le volvió a hacer la pregunta Paz de la cancha pues ya se la habían hecho Juan Cristian Silvio coloqué el casé del profe y lo que dijimos nosotros igual vimos el mismo partido profe y por eso por eso lo quiero resaltar porque aquí lo anticipábamos profesor Lara ahí lo dice el profe Cruz ahí lo dice el profe Cruz porque Cristian en algún instante decía en el segundo tiempo es que América tiene posesión y yo le explicaba a Cristian es que con el posicionamiento que tiene Once Caldas eso hace que crezca el fútbol de América y ahí lo ratifica el profe es que si el técnico de Once Caldas entendiera que se necesita un poquito más de muñeca y de estrategia y que con la táctica pueda hacer otras cosas se encontraría algo así y eso pues que le doy casi que fue por amontonamiento obviamente Cruz no lo va no lo va a decir así pero él lo dice o sea el equipo el equipo rival se paró mejor y yo ya no encontré vida y tengo que trabajar para encontrar esas vías y si Once Caldas en el primer tiempo hubiese sido consecuente con lo que tiene con la cancha inclusive con el contexto de juego hubiera hecho lo mismo y le hubiera atacado a América pero no se partió completamente y esas fisuras América las aprovechó lo que pasa es que no logró facturar por lo de Ortiz que fue la gran figura del primer tiempo pero está clarito el partido América hizo todo en el primer tiempo y en todo el partido en cuanto a posesión y disposición pero Once Caldas en el primer tiempo no tuvo el ordenamiento que tuvo en el segundo y por eso las alternativas de juego que tuvo para ganar el partido en la etapa complementaria y las fisuras que mostró en el primer tiempo sacando a su arquero como figura Juan usted estaba comentando lo escucho sí señor me equivocaba en lo de Vergara utilizó a Lucumí y utilizó mucho a Adrián Chorramos que perdonó la vida y también fue eficiente Gerardo Ortiz que ya ha salvado ante Bucaramanga y hoy ante América en la primera parte y luego el partido que denota a Cruz Real un replanteamiento afortunadamente acertado de Eduardo Lara en esa faceta de ser un bloque más denso más aplicado sí por amontonamiento pero también limitando esas posibilidades de un rival que estaba encontrando líneas de pase por lo menos con Guzmán con Mejía le dio un poquito más de estabilidad a Alonso de Caldas como bloque defensivo y no prosperó ya tanto el fútbol de América ofensivamente hablando y después la verdad es que Alonso de Caldas con la pelota peleada prescindió de Otálvaro también por ello no tuvo esa conducción esa generación de juego en la ecuación entre el campo el terreno de juego pero me parece que a veces Once Caldas peca porque mete mucho pelotazo sin sentido y sin orientación es más un pelotazo por ganar terreno como si se tratase de fútbol americano cuando los jugadores el mariscal de campo remata el ovoide para ganar llegaje aquí parecía Once Caldas que trataba de lanzar pero no había receptores no había jugadores que picaran el espacio que le ganaran la espalda hoy hubo un factor y es que América no tenía sus habituales centrales yo no sé Carlos casi que ni lo hizo notar apenas oportunidades un remate de Robert muy interesante ganando en una presión tibia en una presión media alta no digamos que fue un esfuerzo colectivo sino individual y lo otro también un remate de Robert que pegó en el horizontal y la de Marcelino que lamentablemente no definió bien pero no son cuestiones colectivas son chispasos individuales y el equipo queda habiendo mucho en materia de generación de juego con la pelota sigue siendo un equipo que no aprovecha transiciones que no tiene sorpresa que no tiene velocidad que no avanza en bloque hay muchas cosas que todavía no se aceptan en la primera parte sin la pelota damos la bienvenida al profesor Eduardo Lara director técnico de Once Caldas y nos acompaña también Antonio Romero jugador del conjunto blanco damos inicio a las preguntas David Escobar de Winesport Profe buenas noches Antonio buenas noches la síntesis del compromiso y en lo que pudimos observar inclusive salió Gerardo como figura en zona defensiva el equipo ordenado con Gerardo con actuaciones importantes pero arriba tal vez la última decisión termina faltando porque termina teniendo también una opción clarísima del Once para llevarse los tres puntos y Antonio precisamente lo vimos muy bien en el primer tiempo saliendo desgastando a los hombres de América de Cali en zona defensiva pero tal vez el estado de la cancha no sé si ya lo dejó sin piernas un poquito para la segunda mitad si esa fue la sensación bueno buenas noches primero que todo felicitar a los jugadores por el partido que han realizado frente a un gran rival como lo es América un equipo muy fuerte un equipo con transiciones demasiado rápidas de entrada salimos y se nos complicó un poquito yo creo que hasta el minuto 23 22 la primera etapa se complicó un poquito creo que respetamos demasiado al América y América se nos montó en el partido no teníamos la oportunidad de salir jugando como vieron durante todo el partido lanzábamos porque la cancha no se prestaba para salir jugando era arriesgar demasiado y no estábamos nosotros para ello más sin embargo creo que el grupo hace un gran trabajo después del empate creo que antes tuvimos también la oportunidad de empatar esa pelota de Lemus que podía haber tirado atrás y después tuvimos oportunidades como la tuvo América lógicamente pero a la final creo que tenemos una muy clara donde Glaterol la saca de muy buena forma y realmente creo que donde esa pelota se la entreguemos a Lemus hemos podido podría haber sido otro el resultado pero indudablemente al frente teníamos un gran equipo una gran nómina como lo es el América de Cali Buenas noches si por ahí arrancando el primer tiempo nos costó un poquito ellos nos hacen el gol muy temprano pero a partir de eso el equipo tuvo la capacidad de salir adelante el equipo después del minuto 25 se vio muy bien jugamos muy bien al fútbol buscamos el empate lo conseguimos bueno por ahí la cancha no nos ayudó mucho ni a ellos ni a nosotros pero nada lo vimos todo en la cancha el equipo se vio muy bien como se ha visto muy bien en todos los partidos y vamos este es proceso es todo un proceso y vamos encaminados por el camino del bien y nada hay que tener un poquito de paciencia para que los resultados lleguen Jorge William Sánchez de los dueños del balón para el profesor Eduardo Lara el partido lo debe dejar satisfecho por la cantidad de variantes realizadas durante el juego ante las dificultades que debió solucionar y por la entrega a los jugadores bueno como lo dije anteriormente felicitar al grupo de jugadores porque era un partido para para guapiarlo era un partido que había que jugarlo con con el corazón la cancha estaba muy pesada América con transiciones muy rápidas como lo dije en la pregunta anterior y nosotros el juego que nosotros desarrollamos en nuestro campo se nos hacía imposible la pelota se nos quedaba la cancha demasiado pesada pero creo que después con el tema de Joyver jugando de lateral por izquierda estaba haciendo las cosas de muy buena forma tiene la oportunidad de marcar hace el gol del empate en el minuto 25 pero ya después de la lesión ya tuve que invertir y ya tuve que pasar a Murillo que había marcado por izquierda en Junior hacia derecha hacia izquierda y se acomodaba un poquito mejor y meter a avalanta sobre el lateral derecho y justo en ese momento no estaban entrando un hombre como Dubán creo que América hizo los cambios necesarios tiraron toda la carne en el asador pero creo que el equipo nuestro tuvo un gran comportamiento y al igual que América tuvimos opciones para ganar el partido Le pregunta Gabriel Fernando Cárdenas de Siempre Fútbol de la Patria Radio ¿qué análisis le hace el técnico a la actuación de Antonio Romero sobre quien había expectativa como inicialista? Bueno Antonio es un jugador que nos llega tarde ¿cierto? se ha acomodado al trabajo en la parte física pero por el calendario que hemos tenido de estar jugando domingo miércoles nosotros ya regresamos el día martes de Bucaramanga ya hoy enfrentando América ya el lunes estamos viajando a Bogotá para enfrentar a Santa Fe el día martes entonces se ha hecho complicado pero ha ganado ya mucho en la parte física y las condiciones que tiene son excelentes es un gran jugador creo que hoy lo pudo demostrar frente a un rival fuerte como lo es América y esperar que se acomode del todo al grupo que hagamos las cosas como nosotros queremos y que le pueda aportar mucho a la institución pero indudablemente es un gran jugador Le pregunta Juan David Valencia Duque de las Voces del Fútbol ¿por qué se vio el equipo tan alargado en la primera parte y tácticamente qué cambió en el segundo tiempo para que el bloque fuera más sólido? Bueno como lo dije se respetó mucho América de entrada y nos sorprenden a los cuatro minutos con ese gol y eso cambia cambia demasiado lo que uno lo que uno tiene lo que uno ha planificado para este partido y en el segundo tiempo hacemos las las correcciones del del caso teníamos ya que que tapar a Paz a Carrascal que eran los hombres que le estaban dando ese manejo y Jexus y después de ese minuto de esa entrada creo que el partido se hace totalmente diferente Lucas Osorio Salomón Osorio de los dueños del balón le dice profesor Lara ¿cree usted que aparte de jerarquía le está faltando suerte al equipo? bueno nosotros trabajamos y y y hacemos hasta hasta lo imposible todos los días para para que esto pueda mejorar hoy tenemos esa oportunidad el tiro que de de Robert Mejía hizo lo que tenía que hacer tirarla por arriba y y lastimosamente pega en el en el palo y después tenemos la la otra oportunidad y no la no la hemos podido meter pero en algún momento nos va a tener que llegar esa esa buena oportunidad de de poder concretar Juan Esteban Londoño de Pasión Blanca profesor Lara le preocupa que el equipo se vea en momentos partido y pregunta que por qué hoy no hubo colectivo yo creo que lo expliqué de entrada expliqué de entrada que la cancha no se prestaba para lo que para lo que maneja el once para lo que nosotros queremos si ustedes se dan cuenta no pudimos salir jugando en ningún momento siempre Ortiz tenía que tirar la pelota larga e ir a buscar el segundo la segunda pelota en el rebote porque no se nos daba para para salir era era un riesgo nosotros conocemos muy bien la cancha sabemos dónde se se encharcaba y en una ocasión se nos quedó una una devolución que se le hace a a Gerardo se nos se nos queda la pelota por eso no lo no lo hicimos y lógicamente que el equipo cuando cuando se está perdiendo el equipo se tiene que alargar o cuando salimos a buscar nuestro resultado el once es un equipo que no se le esconde a nadie siempre salimos a proponer en todas las plazas que hemos ido este equipo sale a proponer para Antonio Romero de Lucas Salomón se le reconocen sus ganas y el esfuerzo sin embargo le pregunta no considera que está muy ansioso para anotar el primer gol en el once caldas bueno ganas tenemos todo hemos demostrado ganas hemos demostrado actitud el equipo en general y bueno quizás por ahí nos han dado o si se han dado la oportunidad del gol pero no lo hemos salido a aprovechar pero eso va a llegar eso va a llegar y y estoy seguro que cuando lleguen el equipo va a ser para bien para el equipo y nada hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando que eso es lo que queda trabajar y este es un gran equipo y esto va para arriba señores gracias buenas noches muy amables muy amables gracias el once es un equipo que no se le esconde a nadie siempre salimos a proponer en todas las plazas que hemos ido este equipo sale a proponer para Antonio Romero de Lucas Salomón se le reconocen sus ganas y el esfuerzo sin embargo le pregunta no considera que está muy ansioso para anotar el primer gol en el once caldas bueno ganas tenemos todos hemos demostrado ganas hemos demostrado actitud el equipo en general y bueno quizás por ahí no se han dado o si se han dado la oportunidad del gol pero no lo hemos salido a aprovechar pero eso va a llegar eso va a llegar y y estoy seguro que cuando lleguen el equipo va a ser para bien para el equipo y nada hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando que eso es lo que queda trabajar y este es un gran equipo esto va para arriba señores gracias buenas noches muy amables es hora de tomarnos un tinto seamos amigos café aguilar roja el de la calidad certificada y arriba ese ánimo visita bogotá visita puerta grande el centro comercial de los mayoristas ropa accesorios calzado joyas y mucho más los mejores precios de san andrecito san jose calle décima entre carreras veintidós y veintitrés centro comercial puerta grande puerta grande san jose el centro comercial pastas nuria tan buenas que se comen solas porque tu familia es un nudito de amor pasta nuria la del nudito de amor ya cobró su indemnización sustitutiva de pensión de vejez ante colpensiones sabe que no le dieron lo que en derecho le corresponde eso y mucho más marín mejía abogados asesoría gratuita edificio plaza centro oficina setecientos siete teléfono ocho ochenta trece cero cero banco popular siempre se puede para ti que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento hoy te decimos gracias profe con nuestra nueva oferta zafiro del banco popular llena de beneficios en nuestros productos cuenta para ahorrar cdt casa ya y muchos más gracias porque cada día nos enseñas que hoy se puede siempre se puede banco popular somos grupo aval vigilado superintendencia financiera de colombia las voces del fútbol cariñosa muy bien muy bien yo lo que no comparto con el profe es que el diga que el equipo se alargó por la cancha y entonces porque se alargó en bucaramanga si fue lo mismo el mismo uno cuatro tres de bucaramanga es el mismo uno cuatro tres de hoy distante de harrison de urbano y de lemus en bucaramanga y de harrison romero y lemus hoy es la misma cosa es la misma cosa eso no tiene nada que ver con la cancha y quedó demostrado en el segundo tiempo que cuando el equipo se agrupó como sea bien o mal le hizo las cosas mucho más difíciles a la américa porque es que profe yo puedo entender lo que usted dice es que este equipo ahí busca los partidos y no se encierra ante ningún rival profe pero es que eso es lírica once calda no tiene rival ve perdón nómina para estar jugándole mano a mano a todo el mundo profe eso es verso ah claro uno acá puede hablar de un montón de cosas que pena tenerlo que decir lo digo humildemente pero esta semana propuse algo que el profesor Lara hizo hoy y le funcionó le funcionó porque lo dije esta semana hombre la dejó suelta y lo dije como dos días porque no colocan uno de los centrales por izquierda y mire que lo colocó y funcionó profe funcionó 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 profesor entonces hay cosas que se pueden hacer profe hay cosas que se pueden hacer y ahí quedó demostrado que tiene donde agarrarse y no necesariamente pensar en clavijo y baloyes de los dos no se hace un jugador es más me voy largo de los dos no se hace medio qué pena con los dos chicos pero el nivel mostrado hasta el momento es paupérrimo y en nuestro espacio de la una lo propuse humildemente profe coloque uno de los centrales coloca dos y le quedan tres ponga uno colocó a Joiber pero profe no es colocarlo solo a Joiber es colocarle un respaldo en bloque un respaldo en bloque profe como se dio en el segundo tiempo pero bueno dejarlo ahí cosas positivas eso porque fue autocrítico colocó al jugador la variante que también explicamos en el segundo tiempo como la ratifica en la rueda de prensa colocar a Balanta por derecha y a Morillo por izquierda agrupar más el equipo lástima la definición yo estaba viendo acá mientras hablaba Lara la repetición en un resumen que estaban haciendo un win online y veía esa jugada y menos mal esta silla la tengo bien ubicada porque si no me voy de espaldas aquí es que aún no entiendo cómo carriazo no se la cruza Lemus porque era gol don Cristal lo escucho para retirarnos bueno Robinson tabla general de posiciones en este momento con el equipo independiente de Medellín que está cerrando el grupo de los ocho el América terminó puesto diez décimo con diecinueve puntos y el once caldas puesto dieciséis con nueve puntos de treinta y seis disputados continúa el once caldas en esa posición hablando del partido hablaba también el técnico Juan Cruz Real de la posesión de la pelota sesenta y dos punto nueve por ciento para el América treinta y siete punto uno para el once caldas y hablaba y ha hablado el técnico Lara reiteradamente de del jugar bonito de la posesión de la pelota pues en casi todos los partidos pierde la posesión entonces uno no entiende tampoco esa visión y ese mensaje que envía el profesor Eduardo Lara y estamos viendo cosas evidentemente muy diferentes todos a lo que habla el profesor Eduardo Lara en las conferencias de prensa habla que destaca mucho el partido de su equipo que no fue inferior a la América yo realmente no vi eso del primer tiempo ni hablar cierto ya fue suficiente lo que se comentó en cuanto a la superioridad de la América en el segundo creo que si se ganó un poco desde lo posicional más que desde la agresividad futbolística desde lo posicional porque de todas maneras individualmente tampoco se vio muy fuerte lo de Guzmán más allá que llegó a cumplir ciertos roles que eso le ayudó al equipo pero para mí el principal factor independientemente de lo que dijo Cruz Real y de lo que acota Lara fue lo de la América fueron bajas muy importantes es que fue la salida de Paz en la mitad de la cancha que es el eje del equipo el jugador que le da la salida desde atrás y que le da también manejo al medio campo del cuadro americano y también la salida de Adrián Ramos que con Adrián Ramos también se perdió presencia en el área entonces no sé qué porcentaje tan alto tuvo que ver el replanteamiento entre comillas del profesor Eduardo Lara para el mejoramiento eso queda ahí para mí no tanto un pequeño porcentaje solamente me pareció que influyó más las bajas de la América y el factor que tuvo el estadio Palo Grande en cuanto a la cancha que en el segundo tiempo se agudizó un poco más lo del planteamiento ya hablaba lo del replanteamiento lo del amontonamiento del Once Caldas y lo de los dos jugadores no sé Robinson yo siento que el profesor Lara se asoma a la puerta y empieza y dice a ver Tulio Mario los hinchas están bravos con Tulio Mario y el fondo es la presidencia la columna dirigencial del Once Caldas y de pronto cambian de bando entonces ya no es con los dirigentes sino que haz que los jugadores tal jugador no está funcionando tal jugador está mal no está cumpliendo su rol y no yo estoy tranquilo aquí el problema no es conmigo yo veo al profe Lara como no es conmigo acá el problema y yo creería Robinson que ya son 12 partidos y todos los días es lo mismo profe para cuando profe y el replanteamiento profe y la colectivización del equipo mucha paciencia con el profesor Eduardo Lara y no sé no sé yo sé que aquí el fondo el fondo son otras cosas y aquí hay muchos vacíos dirigenciales y mucha falta de interés del equipo y construcción inversión todo lo que usted quiera pero el profesor Lara no sé no le está dando en este en este Once Caldas y deja muchas dudas partido a partido con su modo de dirigir y con el funcionamiento que expresa el Once Caldas Muy bien último bloque último bloque con Luzma y nos vamos Usautos Rasautos usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento estamos frente al batallón Usautos Rasautos la tranquilidad para comprar vehículo usado en la colegiatura del café ofrecemos asistencia administrativa condicionamiento deportivo joyería y primera infancia carrera 22 calle 51 a un costado del colegio Los Ángeles 885 3723 y 310 382 4287 colegiatura del café para Manizales Caldas y toda la región Lava Autos el Poli lavamos bicicletas motos y carros brillado espumado polichado y su carro queda como nuevo Lava Autos el Poli calle Quinta número 556 media cuadrantes del Poli Deportivo de Villa María Lava Autos el Poli Arepa Casera la Brasita Arepa Paisa de Pincho alineada de queso de mote chocolate rellena de queso y jamón y muchas delicias más Arepa Casera la Brasita pedidos al 874 3912 este domingo 21 de marzo la clave Salsoteca presenta Llaretazo Romántico con DJ Mateo Barbosa John Alex DJ y Mauro Mosquera ex vocalista del grupo Nietzsche y todo su repertorio reservas 3117191865 con la misma manilla el remate en Moliendo Café la que manda Llaretazo Romántico con Mauro Mosquera Salsoteca la clave Sector El Cable restaurante Calamar Azul la mejor comida de mar en Manizales cazuela ceviche zancocho y muchos platos más estamos a kilómetro y medio antes de Tres Puertas y el tradicional de la carrera veintitrés pedidos tres cero cinco tres cincuenta y uno ochenta y tres setenta y ocho y ocho noventa y siete once cincuenta y tres restaurante Calamar Azul la delicia del mar a su paladar es hora de tomarnos un tinto seamos amigos Café Aguila Roja el de la calidad certificada y arriba ese ánimo visita Bogotá visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José calle décima entre carreras veintidós y veintitrés centro comercial Puerta Grande Puerta Grande San José el centro comercial Pastas Nuria tan buenas que se comen solas ¡Eh! ¡Eh! Porque tu familia es un nudito de amor Pasta Nuria la del nudito de amor Muy bien Muy bien Próximo partido del once don Cristian El próximo partido del once será el martes en el estadio El Campín frente a Independiente Santa Fe partido a las ocho de la noche fecha catorce ya de esta Liga Colombiana Muy bien señores Gracias por la compañía gracias por la sintonía como siempre la manta tendida no hay nada que hacer Señores una de la tarde el lunes festivo no importa sí no importa no importa una de la tarde festivo los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol y hablemos muchos más detalles de este empate uno por uno entre once caldas y el campeón colombiano América de Cali hasta entonces señores y gracias por estar con nosotros Me llamó aquí el barrio San Antonio Exacto sí señor estos son muy cariñosos porque poner una música pero mejor dicho no 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 yo la oigo todos los días no 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 no